Ahora sí, che. ¿Cómo va eso? ¿Escuchan? Sí, sí, ahora sí. ¿Escuchan? ¿Pusiste central? ¿Cómo? Sí, pusiste el partido de central. ¿Lo estoy moviendo desde que empezó, boludo? Ponelo, ponelo. Está interesante. Está aguantando como puede. Increíble. Gran noticia. Sí, obvio. Dale, dale. Igual me dijeron que ya lo hiciste, ¿no? Ah, ok. A ver, ¿puedo ver las tuyas también? Uh, linda. Che, parece original, ¿o no? Esta. ¿Qué dice? ¿Qué dice atrás? Me encantó, boludo. Sí, se me cagó en la risa, boludo, el chat. No entiendo. Nah, no. Pero no es serio, boludo. Sos un tipo grande. ¿Cuántos años tenés? Boludo. ¿Cuántos años tenés? 22. ¿22 años? ¿Te estampás una camiseta y le ponés un defensor? ¿No sos serio, boludo? Boludo. Aparte, ¿vos no eras saquista? Perdón. Perdón. ¿Vos no eras profundamente saquista? Sí. ¿Y camiseta del Arsenal? ¿Cuáles tenés? Aparte y Gabriel. Listo. Todo dicho. Uh, linda. Muy linda. Che, ¿se nota que no es original por la tela o algo? ¿Así a la vista? No, para mí no. Para mí no, obvio. Pero yo soy medio ignorante, no sé. No, me acuerdo. Si viene un catador de camiseta, sí. Bueno, pero está bien. Sí, seguro. Pero a mí me chupa un huevo. ¿Está bien o también me la vas a criticar? No, no. Esa me gusta. Aparte, Palacios. Ah, de verdad. Palacios. Pelotudo de mierda. ¿Te acordás cómo me cagó la vida, ¿no? El Bayer Leverkusen. Vos sos consciente de cómo el Leverkusen me cagó la vida, ¿no? No sé si te acordás de eso. ¿Sabes dónde se nota que no son originales? ¿En qué? En el número. U-Pain. ¿En los dos? El número es... Sí, el número es como... Es diferente. Porque tengo la de parte acá, que es la que me regalaste vos, que es el número oficial de Adidas. Es muy diferente. Igual. Pero bueno. Todo no se puede. En la página Kit GG6, creo que fue, ¿no? No. O sea, sí, se puede comprar ahí, pero la pedimos directamente al chino. Ah, el chino igual no era muy lúcido. Me permití recordarte, antes de mostrar mis camisetas, cómo me cagó la vida el Bayer Leverkusen. Porque ya que me cagaron la vida, que me sirve de anécdota, ¿no? Año pasado me escribe un muchacho en un contacto, que es el que había llegado a los muchachos que paren la mano a la final de la FA Cup. Y me dice, tenemos ganas de llevarte a la final de la Europa League. Quedas contenido desde ahí, creo que estaba Palacios, Alario, si llega el Leverkusen. Creo que era el Leverkusen, Sevilla. Muchos argentinos, estaba Montiel. Pero el tema es que el Leverkusen tiene que llegar sí o sí a la final, porque vas a hacer contenido para la cuenta del Leverkusen. Cuestión, juega el Leverkusen en Roma, gana la Roma en semifinales, queda fuera el Leverkusen. No fui, era creo que en Budapest, buenísimo ir, hubiera estado excelente. Y digo, bueno, el Leverkusen igual ya está, nunca más va a llegar a una final. ¿Qué pasa el año siguiente cuando nadie me habló y nadie me dijo, che, si este año juega la final, vas? Nadie me habla, ¿qué pasa? Llegan a la final. Anda a la concha de tu madre, boludo. Mal time. Recordemos que la gente de, no me acuerdo ahora quién fue, prefirió llevar a la final de la Champions a un tipo que labura de hacer asados que a vos. Sí, igual quiero decir que para mí, en ese sentido, era demasiado que me lleguen a mí, con todo cubierto. Pero bueno, ya está. Que ganó mi mano a mano la huchita de loco por el año. Ya estaba. Ya está, ya está, va a haber revancha. Va a haber revancha y vamos a ir a ver al Arsenal. Yo me quedo con eso. Hablando del Arsenal, a ver. Estoy nervioso. No sé qué tiene que ver con el Arsenal, el este burrito. No, la otra, la otra, el tren. ¿Qué tiene que ver con el Arsenal, el que va a jugar en el Arsenal en el 2025? Te aviso, no viene ningún extremo en este mercado y gasta todo enleado. Uh, qué lindo. No, no, erecciones. Es muy linda, boludo. A ver, da la vuelta, da la vuelta. Oh, no. Muy linda, me encanta. Encima tiene el coso en las mangas, ¿no? ¿Cómo se llama? El estampado en las mangas. Muy linda. Eh, sí. Muy linda, muy contento, muy contento. Está bueno, está bueno. Uf. ¿Qué dice la gente? A mí me encanta, querés, tío. Me encanta. Es él también, ¿no? Además, otra cosa que me gusta que es que dice Rafa Leao, no dice Leao. Que a Rafa me gusta más. ¿Qué está la otra? De Leao de Prime, dice un tipo que se llama Nicolás Jackson. Todo dicho. Uh, a ver, a ver. A ver. Ay, no, era manga larga, amarré. No, pensé que era manga larga. Igual me encanta. No, muy linda, muy linda. Histórica, además. Siempre la quise. Por supuesto, la usaré para ir a desde el área. Muy linda. Muy linda. Es la del título invicto, ¿no? Está bien el parche viejo de la Premier. Sí, está muy linda. Pensé que era manga larga. Solo eso me duele, pero... ¿Y qué onda? El tema talle, ¿te la probaste? A ver si te queda. O si me agarramos con los talles. Sí, bien, bien, bien. Acierto, acierto. Firme. Acierto. O sea, ahí le metimos nosotros. Sí, sí, es una más. Y acierto. Se quedó bien. Muy bien, muy bien. ¿Y las de piroba no las mostraste? No, el tema ahí, boludo. Ahí no las hay. Ah, ok. Se cago de risa la gente cuando mostré la de esta, boludo. Los boludegas en la piroba, mirá. No, no bancan. No bancan esto. Pasa que él la tiene porque... Él la tiene porque es fanático de quién. De Jan Fabray. Nada, no es serio. Genuinamente te lo digo, no es serio. Entró en el mejor momento del partido central, eh. Últimos 10. Es lo que yo pedía. Que entre los últimos 10 con un gol de diferencia. No, ¿por qué la gente opta por ver a Independiente en vez de un Inter Central? No, totalmente. Totalmente. Es una duda. No, no es un senso. No, al final tiene que haberse creído. Es verdad, igual que Independiente con el morbo que tiene está bueno, pero no puede ser un morbo superior que un equipo argentino en Brasil jugando a la clasificación. Bueno, obviamente. La gente que es Inter Central tiene que estar con la jugada de la demanda de pelota. Bueno, eso está claro. Eso no hay que aclararlo. Estoy muy atento al partido. Mañana el partido de Rira Christ. Siete y media. Uh, jornada larga mañana. Estoy contento, pero, ¿sabes? O sea, me quiero comprar ropa de Rira, amigo. Por gente. No tengo ropa de Rira. No sé comprar, amigo. Porque un campeón está de 250. No, muy caro. Muy caro. Tenés que ir a River. Te aviso, en River. Tenés 20% de descuento, creo que 15%. Y encima... Diez. Diez, diez, diez. No, quince. Diez, acá dice. Eh, y... No, yo porque fui hace poco. Y... Si gastás... Acá dicen 20. Si gastás, no me acuerdo qué cantidad, te dan 12 cuotas. Boludo, boludo. Vale. Vale. ¿Qué? Ahí no. Ah, no está en la pantalla. No, ¿qué? A ver. No me carga, che. Ahí está. 52 dólares. Sí, sí, lo vi. ¿Y qué? ¿Lo ves viable? Boludo, 52 dólares ese campeón. Me encanta. Me encantó. Hay que ver cómo está. Y además no sé cómo será en la aduana. Siento que un campeón es más difícil de pasar. Coincido con Milito. El campeón nuevo rojo lo tienen todos, boludo. ¿Qué fue que la gente salió a robar? ¿Cómo hace la gente, boludo, para tener todos ese campeón? Tu gobierno. No hay cuotas. Ah, hay nueve cuotas. Eso te estoy diciendo, boludo. Si gastás no sé cuánto, te dan 12 cuotas. Y si no, depende de la tarjeta, 9. Sin interés. Hay que ir al club. Hay que ir al club. Lo que pasa es que no hay... A mí, por ejemplo, me gustó mucho la camiseta Mangalara con el parche de la Libertadores. Pero no hay tantas opciones que vos digas, me gasto acá. Pero pará, lo digo en serio. Alguien diga que compró a una vez abrigos chinos. Abrigos de fútbol chinos. Camperón, rompebientro, lo que sea. Alguien diga. Abriga, no abriga. Es una garcha. Es bueno. Es normalito. Sirve, pero hasta ahí. O sea, para el precio está bien. No, una cosa es clásica. Clásicos son originales. Lo chino, digo. Un amigo compró en clásico, normalito. ¿Qué tal si abriga o no abriga? Desconozco. Porque capaz, viste, no, 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 no sé. Por dentro de... Ahí va mudito. Muy buena muda. Es esa muda. Bien. Tipo que es multimillonario y dice no tengo plata. Multimillonario. Prende nueve horas en Playback y dice no tengo plata. Y entonces, ¿para qué mierda me empezás este planteamiento? Pa' central. Sí, tengo que ir con la ropa. No, porque lo que pasa es que cuando hace frío, voy sin ropa de Río a la camiseta. Voy con la camiseta, pero no la ve nadie. Pero vos entonces te está respondiendo vos solo. Te está respondiendo solo. Vos dijiste, ¿para qué voy a comprar algo si puedo ir con la North Face? Está jodiendo, pibe. ¿Qué opinás de que hoy Horacio me dijo? Yo a Rama Funes Mori le tenía mucha fe. Y al Piti también. No sabés los mensajes que encontré ayer, eh. Comprometedores para vos. Criticándome por decir que no traía al Piti Martínez. Y voy diciéndome, duele que tengas una agenda. Duele que tengas una agenda. No, no, es que para decir que no la ganaste para mí. ¿Qué no, boludo? Me estás jodiendo. Había vuelto bárbaro. Había vuelto bárbaro. Cada vez que entraba, me ha dado diferencia. ¿Cuántos partidos de titular jugó? Por Dios, no me vas a reír, boludo. Cada vez que entraba, me ha dado diferencia. Hasta entró bien la humorera. El gol contra el Balcán. El chaval estaba rápido, estaba diferente, picante. Había vuelto bien, había vuelto antiguo. No, mentira. ¿Qué hagas así? Mala leche. Una lesión alimentaria, por lo general, es mala suerte. Mala suerte la primera vez. No, la tercera. No me vas a reír, boludo. De verdad, de verdad. Si no parece que es toda una joda. Me haces reír, boludo. Me haces reír. Para mí Pesky es el único que tenía que volver. Es por el que volvieron. No, pará. Ahora te lo digo. Pero de todos los que volvieron, todos, todos, todos. Volvió Quintero. Sí. Mamana. No, pero Quintero no cuenta. Fue un año para mi adorado y volvió. Mamana. ¿Qué? 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 No, no. Si me sobraste, leo los mensajes. Ojo, ojo. Ojo, que Vinceli mintió. Ojo, que Vinceli mintió a los periodistas. Mamana estaba bárbaro para jugar. ¿Qué? ¿No juega nunca Mamana? Mamana. No, no. Yo las quedo. La grazo me importa a Mamana. No sé lo mismo. Te voy a leer los mensajes porque me haces calentar. Eh... ¿Qué fue 2023, no? ¿La de Pires o la de Mamana? No, Mamana. Obvio. No tengo ni media duda. Mamana. Obvio. Obvio. ¿De qué te reí, boludo? No, no, no. Si querés, te repaso. Que Pires, desde que volvió, arruinó dos clásicos. Los dos tuvieron un semestre bueno. La diferencia es que Mamana hizo menos daño. Diego, en torneos, miren, miren, ¿quiénes fue nivel...? No, no, no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Ronald Araujo. No. Dos mil... Veintidós. El segundo semestre de 2022 De Mamana fue bueno Que tiene que ver boludo Estoy hablando de él, no del equipo Si no, para vos Paulo Díaz es un burro Porque al River le va mal Nada que ver boludo Jugó como 30 partidos En 2022 Pero vos me estás defendiendo A un Pires que te recuerdo Se hizo echar contra Fluminense Cagó un clásico En 2022, el primero que jugó El segundo, no recuerdo si jugó o no Después en el último clásico que jugó Le pegaron todos a Herrera Pero lo de Pires fue igual o peor Y después, que más te puedo decir Es el central, que más partidos jugó Y te recuerdo una cosa más En su último partido en River lo bailó el 9 de Deportivo Riestra Y contra Inter jugó pésimo en la ida y en la vuelta No, es que está malo Me ponés en un lugar Porque yo soy fanático de Pires Sos Cualquiera lo que haces Ojo Me está poniendo en un lugar Como decís No está para unos penales No Se viene al ario Acá dicen Acá dicen En el momento en que el chileno puso la firma Y se cayó a su venta Se terminó de perder la copa Una pena ¿Y cuál era la idea de la copa? Que se vaya a Pablo Díaz No sé No sé qué dice Borrito Ortega La verdad Encontré mi agenda del primer año Metí repaso ¿Te acordás de ese mensaje? Búscalo Búscalo No, no Decímelo No, búscalo Búscalo por las dudas Dale, dale Decímelo Decímelo por menopo 2015 ¿Cómo lo digo? Cumple de Katu Y todos corazones No, no Búscalo por el pelotudo No sabía de qué vas a hablar Crecí que era un encartitazo No podés decir eso Te lo pregunté cuatro veces No entendía que me hablaba, boludo Crecí que era un encartitazo Eso es un pelotudo Ay, Dios Quintero es otra cosa Vos para defender a A la vuelta de Pitti Me decías Si era Quintero Querías que volvara Yo te dije Quintero es otra cosa Nunca sacó ventaja por su físico Quintero a los 24 Es el mismo jugador que a los 30 River ya tiene a Lanzini Collido, Barco, Echeverry ¿Dónde va a jugar Martínez? Pitti para mí es crack No es solo velocidad Gran ball striking Y una gran personalidad Anormal Por ahora es suplente Pero no tenemos Winnie Izquierdo en el plantel Lo único que me duele Es el tema de Echeverry También es emocional Rosa la idolatría El Pitti para mí En lo personal seguro Uno de mis ídolos No así todas las otras babosas Que volvieron Y te digo Y eso lo hace jugar bien Armani, Enzo y Casco También fueron claves Y muy queridos Y hoy le tenés bronca a todos Bueno, pero vos te lo estás buscando El tema es que te van a dedicar Los goles del Pitti Boludo, estás decididamente en contra Tenés una agenda Yo te digo Yo no lo hubiese traído No tengo agenda Me chupa un huevo Yo lo defendí al Pitti Cuando todos lo odiaban Seguramente Perdón Simplemente no veo un contexto Donde su llegada sea más Una solución que un problema Viene lesionado Le va a sacar el lugar A Lanzini, Ibarco, Echeverry o Colidio Para que juegue el Pitti Alguno tiene que salir Pero mentís, boludo Jugó dos partidos Le faltás a la verdad Obviamente Obviamente tenía más expectativa En Lanzini que en Pitti y Martínez Obviamente también Lanzini Me decepcionó Corner Corner Estoy para penales No es mucho Cinco más El link del Fantasy está Fijado, creo Y si no, está en mi cuenta de Twitter Bucallismo ¿Por qué? ¿Cómo estoy para un gol, boludo? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los jugadores de Inter hoy Jugaron contra River? Lo voy a chequear a ver Rochette, sí Me sirve para Desmontar que ese Inter Era un equipazo No, porque muchos dicen No, pero River perdió Contra un Brasil En penales Es normal Era un equipito Ese Inter, muchachos Y además River Jugó con Inter Porque le fue mal En la fase de grupo Yo lo que digo Seamos serios Yo coincido Que Inter era flojo Pero Uy ¿Qué se pasa? Pero Esa es la serie La pie de Barguero Mentis No es serio No, mentis Mentis, boludo Mentis Perdió la tanda No la serie Perdió la tanda No la serie Si River hacía las cosas No llegaba a penales Obviamente La serie Se definió en penales Pero River Ni siquiera mereció ir a penales En Brasil Se comió un baile River No agarró la pelota Encima se lesionó en soperes Y el técnico pone a Nacho Fernández Por favor Muchachos Aparte Hablan de los penales Y si Por eso Rochette No tapó ninguno Tampoco Tenía una molestia Y parece que pidió el cambio Y me llegó la data De que no tenía Absolutamente nada Preguntarle a él Una desgracia Ese partido Una desgracia Gracias a Dios Cambiaron las fotos Diceo Porque claro Teníamos las fotos De Sidney Swing Nosotros En el rumbo De Playback Una pena No es serio Que gente Grande Que locura Estar en Porto Alegre Tema Horacio Se puede dar ¿Cuál es una pregunta Cuando votas en Porto Alegre Si Viviendo Viviendo Uno de los partidos Más tensos De explotar De Real Plate En el último tiempo Cantabas Pulpo Pulpo Cuando Barmani Iba así En cada penal A buscar el travesado No me acuerdo Soy sincero No me acuerdo Seguramente Es igual Porque en el momento Si se cantó Pero no me acuerdo Palo De Inter Si metía Ganaba Palo De pena Palo Enzo Díaz Match point El poquito Va a ser Milagre ¿Vos ahí Cantabas O no decías La verdad Creo que sí Creo que sí Creo que sí Y es verdad Estaba ilusionado River siempre tuvo Match point Digamos Era una atajada Y ya estaba Pero Yo Te soy sincero Para mí Cuando el planteo Es malo Y todos los jugadores Juegan mal No es un tema De los jugadores Señor entrenador Para mí Se equivocó Claramente Fabián De zona norte Diver Hijo de Person Una mentira Que salió Benito Es que Armagui Nos salvó En los 90 En Brasil No, no es mentira Tapó dos mano a mano Y tapó un tiro cruzado Muy bueno Si querés lo buscamos No, no es ninguna mentira Dos mano a mano tapó No sé si no le parece Mano a mano No estoy exagerando Busquen las jugadas No era offside No era offside Cobraron offside No era offside Atajadita Dicen Dicen que se come El segundo gol Atajadita Y pelotas Y boludo Si no era offside Está mano a mano No, no es la vez Salí Es la última Mirá la última pelota Para el gol En el Inter Se cayó Se cayó Un chico del Sintra Cuando la partida Estaba ganado Era simplemente Dar tres pasos De adelante El partido Estaba absolutamente terminado Centro frontal No era offside Muchachos Ninguna de las dos Era offside No era offside A ver En línea cobró Pero lo cobra después Y si no era offside Y era gol Valía el gol ¿Qué cosa? ¡Un chet! No, se retiró Se retiró ¡No, re! Y va, y va, y va Nacho Nacho malcorra Nacho malcorra Nacho malcorra No, no se carona Tirala, tirala hermano Que termina ¿Está juez? ¿Cómo lo ponen? ¿Qué piden? Y el panotazo aburré Igual no es nada Ah, claro Lo terminó Pero quiere chequearse De penal primero No, como en la Copa América Sí Sí, como en el Congreso Se retiró Sí, no, mal, mal De hecho Te das cuenta Por cómo cayó Cayó después No, no es nada No es nada Después, ¿o no? Ahí ¿No le tiró un coazo? Me tiró un cachetazo Me tiró un cachetacito Un cachetacito Nada Voy para que lo cobren Por el morbo Para que lo cobren Y lo erre No, no es penales No, para mí tampoco Pero ¿Por dónde puedo seguir? ¿Qué hay durante el día En los juegos de la Copa América? ¿Sabes qué juego El Igueste todavía? ¿Vos sí? Yo voy a ¿La programación completa Con T-Sports? Oh, a piñas Voy a estar atento a River Perdón A Argentina De mañana Juega a las 10 Pero Después no sé El resto de los eventos No, no sé ¿Te acordás? En los juegos olímpicos De Tokio No, hay que preguntarle A Iván Quinn Marca Claro En YouTube Era un canal de YouTube Marca Claro Eso todo Si ahora buscabas Un partido Una disciplina Algo Pelea del judo Y lo encontrabas Marca Claro Y lo encontrabas Todo libre Todo gratis Todos los partidos ¿Este año es igual o no? Dice Nacho Cazáis Un tipo bastante desempleado Que este año También está Marca Claro Yo igual Voy con Si hay foto Y video Porque su relato De la caída Quiero ver si lo repite Este año Vamos Ezequiel Si, si Pero a veces Pasan lo que vos No querés ver A veces Por ejemplo Están pasando La semifinal De vela De algún boludito Argentino Que me chupa bien La pica Y está jugando Team USA Contra Team France La semifinal Del basket Y yo quiero ver eso Me meto en YouTube Y me clavo ver eso Ahora la semifinal Del gordo Punto que hace Velas ¿Ves? No sos serio Vos encima Querés que mañana Pierda Argentina ¿No? Así el Chaberry vuelve No sos serio Lo único que quiero Es que Beltrán Demostre Quiere un torneo Legendario de Beltrán Demostrando Porque ahora se va a ver En la dupla Se va a notar Cuál de los dos Es el bueno Final creo Yo creo que Que ya está claro Quién es el bueno Pero si querés Lo vamos a seguir demostrando Tipo que no te hayas bajado Todavía para mí Es una vergüenza Vos entendés que Yo dije muchas cosas Que estuvieron mal Pero por lo menos Me bajé Me bajé Gracias Lauti Leiva Querido por el superchat Amigo Cuando lauti Lo dije yo Pero te das cuenta Que el tuit Que el tuit está Porque no lo borro ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cometés O sea errores? Amigo ¿Vos borrar? ¿Vos borrar? No Porque no soy cagón No soy cagón Si no O sea Vos al borrar Las que te equivocás No te podés atribuir Las que acertás Yo El día que jugó Francia-Portugal Los que estaban En mi stream Pueden dar fe Francia-Portugal Octavos de euro Habían sentido Que Mbappé Desde el cabezería Proclamado surdo Era el peor jugador del mundo Y cada vez que tocaba La pelota de Mbappé Ya agarraba el celular Para borrar el piso O sea Proponía el mano a mano Mbappé Y yo decía Ok Si bien toque La red de esa pelota Yo borro No soy serio Me pone contento Por ellos Estoy repasando Cuántos jugadores Tenía Inter Un amigo ganaje Gran amigo ganaje Hermano Que andablemente Tuvo la gracia De ¿Qué opinas Del uruguayo Ese que usa Tus videos A forma de meme El otro día Usó el de Chido Chido Me siento muy querido Por Twitter Peñarol No entiendo por qué De hecho ya está Me decidí que no Nunca más O sea Voy a No sé qué hacer No sé si Hacerme mancha O sea Fanático Peñarol O mantener la neutralidad No ya está Tenía que subir Bueno uruguay Son muy pasionales Boludo Siento que si elegís Bancho del otro lado Te ponen Y sí ¿Ves? Yo por ahora soy No, no soy neutral Soy neutral Me siento mucho aprecio En este Peñarol La verdad es Me conmueve Me conmueve El cariño En este Peñarol Veo mucho clip A pesar de haber dicho Que Uruguay Me comía el huevo Algo que no pienso No lo pienso También es buenísimo Argentina Arrago y juega A las 11 Contra Kenia Estoy viendo la data De los Juegos Olimpios ¿Qué opinas De que A Villate El colombiano Acaba de decir Chao Borré mal parido Mirá Gonzalo Cap Che Está buena la que pone Gonzalito Cap La que te come Los huevos Es Cati ¡Ah, no! Digá vos, boludo ¿Puedo mostrar la foto? Para que se entienda No, no, no El mensaje Tiene que ver la foto Igual no hay nada Ah, sí La de la agenda La agenda, la agenda Mi amigo Ahí, Yate No me acuerdo Que dijo ayer ¿Muestro? Sí, muestra Hola, Mantermo querido Hola, Coquismo Hola, Declan Buenas, buenas Buenas, pero Que suman No se ve igual Se tiene una gran Espera La planeta grande Espera, espera Espaí Y ahí se tendría que ver No se ve No se ve Pero no sé Cómo arreglarlo más De la octava A ver Ese, ese, ese No, es el Es el Coso de Santi Para llevar Para un poco ¿Qué opinás De que Ingrid Ordy Dijo que va a ver Los partidos de las leonas? ¿Van gas? Todo lo que sea Posolímpico Firme Pero Ordy ¿Está de las naciones? Rin de mañana Y después Eso sí Bueno Yo no piso La ciudad Desde Que fui al Dentista Más o menos Hace Tres meses Tengo la suerte De no ser porteño Yo ya te lo dije Pasa que vos No me escuchás Yo te lo dije Varias veces Tengo la suerte De ser Argentino Blanco Hincha de River Y no porteño O sea Son las cuatro bendiciones Que me dio la vida Le agradezco Todos los días A la vida No ser porteño Buah Pero es ir a la cancha Y no recorres nada Voy siempre al mismo lugar Me vuelvo Listo Hay razón igual Pero nada más No sé boludo Fuiste a otro lado Caminaste Bueno Pero algo viste Fuiste mirando por la ventana O caminando No sé No no Es que en serio Yo te juro Para mí Es mucho mejor Por ejemplo Ser ¿Qué te puedo decir? Ser uruguayo Que ser porteño Posta O sea Si me vas a elegir Entre una de las dos Me quedo con ser uruguayo No, no Yo antes de ser porteño Lo más bajo Bluto Si me di por el poder adquisitivo Sí Ah, ok Ok, ok, ok Ok Yo creo que todos se miden Poder adquisitivo Ah, listo O sea, vos preferís ser árabe Que ser argentino Ponele Pero Benito ¿Qué duda te cambia? No, a mí no Yo prefiero ser argentino Toda la vida Ahora que no Para mí Para mí Uruguay tampoco Argentino Bendito suelo Bendito suelo Pero vos sos fanático De Punta del Este ¿O no? Sí ¿Y quién no? Y entonces sí la cambias Por Punta del Este la cambias ¿Pero quién no? ¿Quién no? ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que Mar del Plata Es Mar del Plata Es Mar del Punta del Este? Mar del Plata No sé Pero hay otros lugares De Argentina Que sí ¿Y Mar del Plata Es Mar del Punta del Este? Cariló Sí Cariló Cariló Sí No, no puede decir Sí, boludo Reflexiona un segundo Reflexiona La única que te doy Que está parejo con Punta Es Costa Es Miral No, parejo 4-0 le hablamos Qué parejo, boludo 4-0 Cuatro goles arriba de nosotros Qué parejo, boludo Métete al Discord Métete al Discord Marleto, dale Mandale el link Yo en cualquier momento Me puedo llegar a clavar Un cambio aquí ¿Qué? No sé cuándo Pero No, después de la boxing Ahí te falta la mano ¿A mí? No quiero, no sé ¿Qué haces? No, no Podemos seguir charlando Yo para estar en Geekton Nos metemos en terreno Juegos Olímpicos ¿Vos decís que Víctor Buen Barriama Tiene chance de reventar? No, no, no Rayer no puede saber así Sí, coincido plenamente con lo que dice Rafa Nadal ¿Viste la foto de Rafa Nadal Con las leonas? No la vi ¿Qué tiene? ¿No la viste? No, no, mándenla A ver Rafa Nadal No quiero volver siempre al terreno De los casos Y demás Pero ayer nos apasionamos mucho Con el caso Menéndez El de los hermanos Lo vieron en stream Y la gente Y analizamos todo Analizamos todo Debate Después yo hice la traducción De una nueva evidencia Que apareció en marzo de 2024 Que después llegar a dejarlo en libres Y demás Muy extenso todo Y la gente tiene esa alta opinión Entonces Tim Menéndez A Tim Hermanos Free Menéndez O si para vos lo del abuso Es todo mentira Y fue un último recurso Perdón por lo que voy a decir Pero es uno de los pocos casos Que no vi Sé lo que pasó Pero Porque conozco lo de los Shuklender Y fue parecido Pero no lo vi, boludo Y pero como Pero lo tenés que ver Lo tenés que ver, boludo Porque el video de Damián Puck Es muy bueno Muy bueno Sí, pero A mí me gusta Porque el video de Damián Puck Dura 20 minutos A mí me gustan los de una hora Que te cuentan todo El criminalista perfecto No, el criminalista nocturno Es el mejor canal de YouTube Búsquenlo Me vi un video De una chica uruguaya Increíble Dice que hoy Matermo Que es la persona más experta Sobre estos temas Dice que hoy Damián Subió en el 55 minutos Ah, lo vi Pero no vi el de Damián Vi otro Del criminalista perfecto O nocturno Y justo me salió el de Damián De la hiena La hiena humana La hiena humana Sí, increíble Es un tipo que En 1980 creo Mató a una chica Y mientras se escapaba Mató creo que a dos personas más Lo meten preso Con cadena perpetua Y en épocas de pandemia Lo empiezan a dejar salir Y en una que lo dejan salir Vuelve a matar ¿Qué pasó? ¿Qué? Y encima el tipo dice que Dice que el último que mató Que es un taxista Eligió morir Porque él le dijo Bajate o te mato Y el taxista no se bajó Entonces dijo Murió por su culpa Una basura Lo voy a ver O capaz mañana Mientras esté internado No sé Sí, en semifinales del mundial Mató Pero lo empiezan a dejar salir Por la pandemia Me parece Según lo que vi ayer En esta época Sí, sí Es ese día que Vuelve a matar Pero lo empiezan a dejar salir antes Yo del caso María Marta García Galsun Se vi todo Creo que no hay persona acá Que sepa que yo del caso Creo que es más Si me pongo a dialogar Mano a mano Con Mauro Z Lo puedo llegar a educar yo Sobre el tema Te cuento lo que vimos ayer Ayer vimos De la japonesa Que la tortura Durante 44 días No lo vi Es una de las mafias japonesas Realmente De lo más fuerte que vi De lo más fuerte que vi Y después vimos Uno que te lo mandé hoy Que en 44 minutos Los chabones grabaron Todo su blog De su plan Que duró 6 meses De matar a una compañera de colegio Ah, ese sí Lo vi Y lo graban Lo graban El mismo día Y dicen Se cagan de risa En el colegio En una biblioteca Creo que es Claro Sí, sí, sí Se cagan de risa Y después graban Después más tarde Pero el video Está muy bien hecho No digo el video Los enfermos estos El video No, el resumen Claro Estás para ver alguno El tema es que No sé cómo va a responder El HP hoy Ayer tío de Carlos Pero hubo lo que hoy Ya le dio paso A mí ya se retiró Probamos Para mí ya el HP Se retiró Aguantó hasta donde pudo Y si no Yo lo muestro Y comparto No te sirve El tema Antes de ir a ver Algún video Buscamos alguno Que esté bueno ¿Viste el caso De María Marta García Belsunce O no estás en tema? Es la serie De Flow Es la de ¿Quién mató a María Marta? Hay una de Netflix Y una de HBO A mí me da mucha bronca Que La chica Ordix Sostiene hasta el día de hoy Que fue la familia Algo que está Comprobado Que no fue así Me duele Me duele ¿Cuáles son sus documentos? Porque ella sospecha De la familia Y lo mismo que Mernuel Mernuel me dijo Lo mismo ayer Escuchame Y mucha gente Se Se Corpó con el caso Watts Hoy me dijeron Hoy me vi el caso Watts Top ¿El que te dije yo ¿Lo viste? El de HBO ¿Cuál? Bueno La familia McStay No Son siete capítulos Pero ¡Gordo! 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 Nunca hay nada igual En mi vida ¿Cómo vas a decir Gordo? Y ayer se filtra No, no lo ves ¿Qué? ¿Qué? No, no lo ves No, no lo ves No, no, no No, no, no ¿Qué se filtró? Sí, Baúl Recomendale al chat El caso LinkedIn LinkedIn A ver si lo tienen ¿Quién creen No puede haber dicho eso? Geo ¿El piloto de Geo? ¿Por qué no lo violan? ¡No! ¡No! No, no No ¿Cómo le meten un merendazo? No puedo decir eso ¿Para cuál podemos ver? ¿Qué caso podemos ver? Vine a ver a Benito Dice Juanchi Y caí en el stream De Paulo Cablan Y Mauro Z Dos criminalistas Juanchi Seguilo a No se llama Paulo Cablan Hay uno de Canal 13 Que tiene un canal De YouTube nuevo Cabadel Algo así se llama No, no quiero decir el nombre Porque no me lo acuerdo Yo Lo que me subí al barco Es No sé si Me gusta O te copa Pero Estoy para llegar El tópico Cosas cubias Al tema Claustrofobia Por ejemplo A mí me apareció uno De Joroday Wilde Que dice Reaccionando al video Más claustrofóbico del mundo La cueva Del agujero Del infierno ¿Cuánto? Lo que no pudimos hacer No lo pude hacer No lo pude hacer Dije Esto lo abusó Si lo abusó Si La idea era meter Llamadas de 9 a 11 Primero no me dejó el chat El chat se iba Tipo Era como suponer 400 personas Dije que iba a haber Llamadas de 9 a 11 Quedaron 320 La gente se caga Se cagan plenamente Nah Mucha gente grande No tuve No es buenísimo A mí me gusta A ver todo eso Yo creo que te Da miedo Llamas De estilo Llamas a la policía Y decís Hay un pico Es mi casa Eso te digo A mí no es miedo A mí me da mucha tristeza Pero Miedo no Porque lo veo muy lejano Sobre todo porque Son muchos casos yanquis Si fuera gente Hablando en español Ahí sí Me puedo llegar No te digo que me vas a pasar a mí Estamos a mordo Pero te digo Y da Sí boludo Ah Sabés que vimos ayer Terrible que es un chat Terrible que es un chat De Un vecino Que Nada Básicamente Estaba Obsesionado Con la vecina Y El chabón Se disfraza Se le mete a la casa Y la mina se empieza a dar cuenta De que los placards Estaban abiertos Para tanto No sé qué Y bueno La termina matando Pero lo que es terrible Ese caso También hay que El chabón En una enfermedad O mental Obsesionado Después la termina matando Es que Está grabado En vivo Esto fue en 2011 La nota En vivo No sé Como que te diga De CNN No me acuerdo Que canal de televisión era El chabón Claro Lo entrevistan Porque es el vecino Che Sabés algo Dónde puede estar Viste Cómo la están Llevando una semana La conocías O no Y el pide Se entera en vivo Que había encontrado el cuerpo La reacción Terrible Terrible Porque el chabón Había tirado el cuerpo En un tacho de basura Al lado de la facultad Y no pensó Que lo iban a encontrar Y le avisan en vivo Que hoy encontraron el cuerpo ¿Qué opinás al respecto? Y se queda helado Helado Pero ahí que pensó el pide Que el cuerpo Que iba a desaparecer Un pelotudo Un pelotudo Además de un enfermo mental Un pelotudo Las dos cosas Estamos de acuerdo ¿Cómo se llama ese caso? No me acuerdo De los nombres Algunos tienen que acordar El asesino Tiene pinta de Es Magdany Algo de Magdany Yo el otro que vi Es el de Un muchacho Que era camarógrafo Masterchef Y de golpe aparece muerto Pero aparece ahorcado Tipo como si se hubiera Suicidado Porque estaba Tipo una silla Y estaba él Con un cozo Ahorcándolo Y en principio Era un suicidio Y empiezan a investigar Y da como para pensar Que no es un suicidio Pero No se trata De aclarar Y te dan como Las pruebas de los dos lados Como que te dan A elegir Porque ninguna Conclusión Todavía fue Fue Digamos Definitiva Se habla de que Pudo haber sido De la ex mujer Que era la pareja En ese momento Bastante interesante Pero Lo vi En Youtube Creo que fue En el criminalista No ocurre Yo no Bueno Me parece Me mandó uno Matermo Historias innecesarias Juevas y claustrofobia Pero me parece Que es el que vimos El otro día El chabón que quedó Atorado O el que hablamos El otro día Sí John Jones John Jones Algo así Estoy para Pasarme aquí Y poner algún video ¿Eh? 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 El chabón estuvo Lo vi El chabón Estuvo 28 horas Ahí Y viste La última foto Que se le ven Las zapatillas Que al pie Estaban No, eso es lo tremendo Aparte Creo que El cuerpo Quedó ahí Cuando no pudieron Hacer nada Pero Si comparto Y muestro un video Se traba todo Dicen Se ve mal Se ve mal Mucho mejor Que Aparte Va a ser difícil Porque Lo vamos a tener que La adaptamos En una llamada ¿Y? Y hay que compartir En el Discord Y después Tendrán En el Discord Cada uno Para su cosa Si No se va a ver ¿Males son? Supongo que no Tienen toda la pinta De que se ve Como lo que Si me paso aquí Creo que no Si Vamos a hacer eso Buscame alguno De El Criminalista Nocturno Que es mi nuevo canal Favorito Y vemos Alguno de esos El Criminalista Esto Es más Voy a poner A ver Populares O sea Yo que la gente Mande link Yo que yo Solo que es gente No me van a buscar Los muchachos Tienen que saber Una asiática Que desaparece En el ascensor ¿En un ascensor Desapareció? ¿Cómo? No entiendo Estoy buscando El criminal Hay serie Dicen No entiendo El chabón Ah Fue la última vez Que la vimos Un ascensor No, mandenlo Mandelo Por favor Mandelo Sube 3 videos Por semana El Criminalista Nocturno Es un fenómeno El caso Del caníbal De Playa del Carmen 10 millones de visitas El más popular Pero dura 14 minutos Este pelotudo Mirá lo que me manda La recocucha de tu madre Porro Porro ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Cómo crear un CV Sin experiencia A laborar en Word? Paso a paso A la IKEA A la parte El chico Manuel se ve que no la IKEA El caso de John Wayne Gacy Payaso asesino 34 minutos ¿Cuál? ¿Cuál? La baila negra El criminalista La baila negra No sé qué Y la del ascensor No está en el criminalista ¿Cómo se llama la chica? La daño ¿Cómo se llama la chica Del ascensor? Elisa Lam Elisa Lam El caso sin resolver De Elisa Lam Hace 3 años Dura 15 minutos Del criminalista Ah, tal Jordi No, tal Jordi Me parece que hay que Carre a Jordi No, ¿lo bancás más a Jordi? Jordi es más criminalista Yo lo quiero a Jordi Pero El criminalista Me dio muy un toro Jordi Jordi debe coger Como un toro No me la esperaba ¿Qué opinás De que está siempre musculosa? Uh, mirá Abrí el video Del caso Delisa Lam Y dice Se recomienda Discreción del usuario El contenido Que se reproducirá A continuación Puede incluir temas De autolesiones Complicado Turbio, che Pero Geo ¿Vos querés que no me pase A Kik Y comparta a Youtube? Si querés que comparta a Youtube Me tengo que pasar a Kik La concha de tu madre Estás muy agrandado Geo Si querés estar agrandado Por lo menos Tratá de no decir Tantas pelotudeces La concha de tu madre Bueno, me voy a Kik Me voy a Kik Muchachos Prenden Kik Claro, puedo seguir En playback Puedo seguir en playback Pero que sentido tiene Quiero que la gente Venga a Kik Creators Dashboard Si, si, si Estoy en eso Dame 5 minutos Que configuro Si quisiera ver videos Los habrías visto Ya fuera de stream No, este lo vi La masacre de Flores Lo vi Espera, título Título del stream La masacre de Flores Es el de El que había hecho ¿Cómo era el de la masacre de Flores? Muchachos ¿Te lo había dicho ya? Uno que me lo recuerde Nachito Casáis Recuérdémelo Preguntan si te hago Si tenés el caso De Lisanne Ni idea Es fuerte De Lisanne No lo tengo No sé Viste que Que te iba a decir Estoy por prender Bueno Prendo en Kik Y Hacemos Meet Para compartir Inicio Transmisión Espera Dame un segundito Vayan a Kik No sean traidores Vayan a Kik Dame un segundito Vayan a Kik No sean traidores Vayan a Kik No sean traidores A ver No sean traidores Van a Kik Van a Kik Si Van a Kik Que tengo que Por lo tanto ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Se fue, boludo? ¿Qué traidor? ¿Qué tipo traidor, eh? Un cabina igual En mi vida ¿Por qué se fue este pibe? Playback No es serio No es serio No es serio Este pibe Ya aprendí en Kik Ya aprendí en Kik Estamos acá en Kik Esperá que Quiero compartir el link Así entra más gente Noche 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 de el criminalista Nocturno Veníte Vamos a hablar con el señor Bauletti Que ahora le tengo que mandar link de Meet Vamos en Kik Y en Playback Un segundito Se puso a ver un video de los Spurs ¿Qué traidor que es? ¿Qué tipo traidor? Bueno, a ver Le voy a mandar link de Meet ¿Qué tipo traidor? Pocos traidores más grandes, eh Pon el link en IGA Si es más gente Sí, sí, ya va Tenés razón Tengo que hacer 500 cosas Pero bueno De a poquito De a poquito Muchachos Vamos a clavar El criminalista nocturno Quizá el canal más grande Que tiene Youtube Hoy en día No estoy gordo Muchachos No estoy gordo Pará Le mando el link Pongo el coso en Instagram Y estamos Tiki 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 Falta sacar el resultado Tiki Creo que corto en playback Creo corto en playback Y vengan todos a geek No, se puso a ver videos Él solo Es un traidor Es un traidor Eh Van a mirar casos Claro Claro De eso se trata De eso se trata Viejo Vallo 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 Querido Entró mal número Amigo Si No pasa nada Escuchame Eh Bueno Vengan a geek Muchachos Vengan todos a geek Vengan a geek ¿Qué hacemos? Yo quiero ver El de Elisa Elisa Lam Creo que es Elisa Lam Esperá que te voy a poner el link En En Instagram Y estamos Bien Eh Dame un segundito Dame un segundito Y ahora voy a buscar también En YouTube A ver ¿Cuál recomienda la gente? Mudo 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 ¿Cómo siempre te gusta enganchar? Mudo ¿Por qué no probás al arco? Mudo Probá Probá Sacudida afuera una vez Mudo Sacudida afuera ¿Cuál recomienda la gente? Pena ¿Cómo siempre tirás el segundo? Má Te puedo poner ¿Cuál te recomienda la gente? No El de Elisa Lam Quieren ver todos El de Jordi No tengo a Gary ¿Te lo paso? Dale ¿Cuánto dura? 30 minutos Buenísimo Vale Dame un segundo Que pongo el link en Instagram Te lo mandé por Sí, por Whatsapp Por Google Brandy Love El técnico del Flamengo Que desapareció Donde su cargo Ese es en la época Cuando River pierde La final de la Copa Ese es Me suena de par en la mano Noche de videos ¿Qué video? Ese es de hoy ¿No? ¿Qué video? Que está por pasar al Inter No sé si está saltando Sí, lo vi Y me parece lógico Si va a venir otro defensor Igual Yo hasta que Arsenal No traiga un extremo Y un volante Cala a Fiore Y me come la pija Bueno, ahora sí ¿A quién? ¿A quién? Segundo Boludo Me da Me da cosa que Abrís el video Y ya te pon una advertencia Sí, terrible Lo del suicidio ¿No? Sí Terrible Bueno, vamos a ver Cómo se ve Hijo ¿Cómo va para poner esto En primer plano? Hoy En el rincón de Giorgio Espera, espera, espera Quiero acomodar esto Para la gente Esto vamos a hacerlo Para ¿Cómo es esto? Ahí va Avísame Let me know ¿Ya estás? Ah, el bala no veo Estoy mostrando ¿Dejaste de compartir? No ¿Por qué decía A ver, muchacho ¿Qué toqué? Ah, la cae La cae La cae Tranqui, tranqui Hay tiempo Deberías hacer esto Más seguido Y se puede Se puede Deja de compartir Y compartir Deja de compartir Y compartir Hace la vuelta Espera Ahí va Ahí ves Ahí va, ¿no? No sé cómo se ve No sé la gente Cómo ve Lo suben al canal de Meets Y sí, hay que ver Cómo es el tema De los derechos Pero sí, la idea es que sí Pelado Mirá el caso Emma Fiore Es durísimo Habla de un asesinato triple Sí No sé cómo hacer Para poner tu cámara Pero bueno, ya fue Ya fue, ya fue Ya fue Tampoco Pero yo estoy mostrando Las cosas ¿Vos no podés? ¿Qué hiciste Que la gente se ríe? No sé Pero no, no ¿No podés? ¿Mando? Bueno Intento Intento Pero a ver qué pasa ¿Pero qué es lo que está mostrando? Vamos a ver, espera Vamos a uno que No veo tu cara Entro al playback Tipo, no veo tu cara ¿Verdad? Sí, pero no entiendo por qué No sé, de qué tampoco No me parece tan grave igual, eh Es para dejarlo así de la mierda Y a mí me duele, boludo ¿Sí? A mí me duele Que crezca O sea Cambiar diseño A ver Ahí, pero ahí se ve peor No, lo ideal sería Poder hacer esto Y que acá en vez de yo Aparezca voz Espera, si yo toco esto Estoy viendo lo que estás haciendo Para mí Está bien que nos veamos Yo lo estoy mostrando así Barra lateral ¿Así? Sí ¿Qué pasa? Pará ¿Estás enojado? No, lo de Fonseca Me parece que es humo Mirá la cara de Jordi Wilde Un tipo que siempre está en musculosa ¿Qué diga la gente? ¿Lo dejo así o lo dejo así? Tranquilo, pibe Barra lateral ¿Qué es barra lateral? Como lo tengo yo O sea Los dos al costado A la derecha Uno arriba del otro ¿Anotaste la serie que te dijo Nacho? Sí De Jinx De Jinx Bueno, ahí se me pongo play Y deciden si se ve bien y todo Vamos a ver Vamos a ver la HP Atención Mucha atención Tema HP Traigo por fin Uno de los casos Que más me habéis pedido Desde hace años El caso Del fallecimiento De Elisa Lam Una de las historias Sin resolver Igual lo importante es el audio Curiosas Con más interrogantes A ver si subo o bajo Vídeos que dan un mal rollo Impresionante Y que yo aquí Voy a intentar Explicar Y sobre todo Decir Las verdades Que de momento Se conocen Porque es un caso tan extraño Es un caso Con tantas preguntas abiertas Que hay mucha especulación Yo no sé nada de este caso Hay mucha mentira Hay mucho supuesto periodista Que se inventa Cualquier historia rara Y conspiración Para sonar Más grandilocuente Para atraer visitas Yo aquí voy a decir Lo que sabemos Lo que yo pienso Que sucedió Y vamos a analizar Este caso Extrañísimo Pero antes de ir al lío Tengo que hablar De una de las mejores promociones Que voy a hacer en este canal Que ya sabéis Que ya sabéis que es una de mis series Fabricas Se lió un pollo El otro día En forocoches En Twitter Está tomando agua Porocoches Que os apetezca Y vale la puta pena Después de esta promoción Que me ha hecho tan feliz Vamos al tema del vídeo Que es muchísimo más serio Uno de los casos más Alucinantes y terribles De la historia moderna De la criminología El caso De Elisa Lam En este caso Podríamos decir Que hay dos grandes protagonistas Por un lado Tenemos a Elisa Lam Que es una chica De ascendencia De Hong Kong Pero que vive en Canadá Y por otro lado No tenemos a una persona Tenemos un sitio Un lugar Un establecimiento El Hotel Cecil Un hotel De Los Ángeles Hotel En el que se encontró El cadáver De Elisa Que turgo Cuando hay hoteles Y uno de los más famosos Yo diría Infames De todo Estados Unidos Voy a comenzar Explicando muy resumidamente En una serie Hago un vídeo exclusivo Del Hotel Cecil Porque es tan básico Que comprendamos El hotel Para poder entender bien La historia El hotel se construye Y se funde en el año 1924 En Los Ángeles California Estados Unidos Hotel De lujo Espectacular En su momento De hecho Aunque hoy en día Se ve antiguo Se ve desgastado Aún puedes imaginarte Como se debería ver En ese momento Con esa entrada Grandilocuente 600 habitaciones Que en ese momento Era una auténtica barbaridad Para ser un hotel En el centro De una ciudad Hotel tan solo Para los más adinerados Que en ese momento Histórico De Estados Unidos Eran muchos Y USA Estaba viviendo Una burbuja espectacular Que reventaría En el año 1929 Lo que se conoce Como el crack Del 29 Que provocó Una caída Estruendosa De la economía De Estados Unidos Una oleada De suicidios Por gente Que lo había perdido Absolutamente todo En pocas semanas Y eso por supuesto Afectó Pues a todas Las grandes ciudades De Estados Unidos Y afectó Concretamente A este hotel Que pasó de ser Un hotel de lujo Poco a poco Y gradualmente A un hotel De bajo nivel Muy barato Y donde se alojaban Todo tipo De personas Extrañas El primer suicidio Conocido en el hotel Data del año 1931 WK Norton Un hombre de negocios Que ingiere una serie De pastillas venenosas Para terminar con su vida Ahí mismo A partir de ese momento El hotel Cecil Comienza su leyenda Negra Como os he comentado Varios asesinos Estuvieron alojándose Ahí Por ejemplo Os digo uno gigantesco Richard Ramírez Que aunque no está confirmado Al 100% Podríamos decir Que lo está al 98% Porque hay bastante gente Que lo vio Entre ellos Un conserje Que incluso Tito Ramírez Otro asesino en serie Clásico Que también estuvo ahí Uno que de hecho Os quiero traer Porque es uno de mis Es uno de mis Vamos a decirlo mal Favoritos Psychokillers De toda la historia Por su canal Uno de mis favoritos Tiro ¿Qué me dijiste? ¿No te escuché? Que Ramírez Valle tenía los dientes Enzo Fernández Ah bien Firme Jack Unterbeger Que es uno de los casos De falsa reinserción Más famosos De toda la historia Varios personajes Que tristemente Forman parte De la historia negra De Estados Unidos Se alojaron también Ahí Por ejemplo La Dalia Negra En el año 1947 El año que fue asesinada Hizo una última parada Antes de desaparecer Y morir En ese mismo hotel Esta chica Una joven actriz Sin demasiado éxito Sería encontrada Unos días después En un estado terrible El cuerpo estaba descuartizado Se había abusado de ella De todas las formas Y es un caso Que aún a día de hoy Queda abierto Y otro caso Que me gustaría muchísimo Contaros Porque tiene un poco También esa nostalgia De los años 50-40 En Estados Unidos Tiene esa magia Una actriz Que quiere triunfar Intenta llegar a Hollywood Bueno Un día os lo cuento mejor Otro caso famosísimo El de Pigeon Goldie Oswood Una mujer que fue Literalmente masacrada En este hotel Han habido números Pero dale Pide anda el caso Suicidios Y esto A que es debido Porque mucha gente Incluso llega a hablar De que en esta zona Del hotel Cecil Pues había habido Un cementerio indio Que se habían hecho Rituales satánicos Pero el factor detensivo De que tantos asesinos Tantas muertes Tantos ataques Abusos Hayan sucedido Precisamente en este hotel Es en la zona En la que está Cuando se fundó En la década de los 20 Recuerdo Estados Unidos Y Los Ángeles Iba de lujo Después del crack del 29 Varias zonas de Los Ángeles Quedaron afectadas Una de las cuales Fue el Skid Row Que es una parte central De Los Ángeles Que es una de las peores Zonas de Estados Unidos De Estados Unidos A día de hoy Es una barbaridad La de pobreza La de droga Sobre todo Que hay ahí Es un hotel barato ¿Qué significa esto? Pues que la gente Quizás con más tendencias criminales De familias desestructuradas Que no tienen mucho dinero Que están adictos Que roban Pueden ir ahí Y de forma muy barata Pueden alojarse Y esconderse Además es un hotel Muy grande Que ahora mismo De hecho Bueno hace unos años ya Cambió de nombre Desde el 2011 Se llama Stay on Main Y justo ahora Está cerrado Porque lo están renovando Y convertirlo En un hotel potente Un hotel bueno Un hotel de dinero Veremos si lo consiguen ¿Qué comunicación que tiene? Bueno el año pasado 2020 Y creo que aún A día de hoy Está el hotel cerrado Ya conocemos La historia más o menos Del hotel Cecil Podría contaros Muchas más cosas Pero tenemos que ir Diría yo A lo importante Que es la historia De Elisa Vamos a conocer Un poquito así por encima Elisa Previo a su muerte Tampoco es que tengamos Una biografía extensísima Porque no dejaba de ser Una chica Normal y corriente De padres Nacidos en Hong Kong Vivía en Canadá Cerca de Vancouver Que es una de las ciudades Más importantes Del país Y estudiaba en la Universidad De Columbia Británica Aunque hacía unos meses Que no estaba registrada En la universidad Y eso seguramente Es debido A su gran problema Y uno de los grandes kits De este caso Del importante trastorno De bipolaridad Que Elisa Parecía básico Que comprendamos Que ella era una persona Enferma mentalmente Porque seguramente Con esto Podemos entender Varias cosas O varios interrogantes Que incluso Siguen abiertos No me avanzo Aún no vamos a la desaparición Vamos a entender Que esta chica Es una chica Que tiene este problema Lo que le afectaba A las relaciones personales Y aún Me quedo con el criminalista Vamos a decir Muy estándar Muy normal No era una persona A la que le fuera fácil Hacer amistades A la que le fuera fácil Construir una red A su alrededor De personas de confianza Por lo que En un momento determinado De su vida Cuando ella tenía 21 años En el año 2013 Decide hacer un viaje De Canadá A los Estados Unidos Sola y en tren Una red ferroviaria Que se llama Amtrak Que comunica Varios puntos Ciudades importantes De Estados Unidos Con diferentes Creo que son 8 o 9 Ciudades de Canadá Y decide Pues ir a la aventura Y de esa zona De Vancouver Va hacia California Y el 26 de enero De 2013 Llega a Los Ángeles Y va directa Al Hotel Cecil Se registra Y como os he dicho antes El Hotel Cecil Que en ese momento Era el Stay on Main Pero vamos a llamarlo Hotel Cecil Porque tiene más magia Queda mucho mejor Que no Stay on Main Pues se registra Y como no tiene mucho dinero La meten en una habitación Compartida Con otras dos chicas Las dos chicas Comienzan a ver Rápidamente Que esa nueva inquilina De la habitación Es un poco extraña Se comporta De una forma errática Y llegan a tener Miedo de ella Por lo que Bajan a la recepción Y piden por favor Si puede haber un cambio De habitación Si pueden hacer algo Por lo que La recepción Para evitar problemas Y como supongo Que ya estaban más Que acostumbrados A gente con mil historias Deciden trasladar A Elisa A una habitación Individual La idea de Elisa Era de Los Ángeles Continuar el viaje Hacia Santa Cruz Una ciudad pequeñita Más pequeñita Que Los Ángeles Que es gigantesca De California Y continuar pues bueno Con esa aventurilla Que ella estaba haciendo Sola Por el oeste De Estados Unidos Elisa tenía previsto El check out del hotel El día 1 de febrero De 2013 Último día Que alguien la vio Con vida Algunos miembros Del staff del hotel Y sobre todo Una librera De una pequeña librería Y que al final No cogió ninguno Porque dijo Que el libro pesaba demasiado Que era un tocho Y que para cargar con él Durante todo el viaje Pues que le daba Un poco de agobio Y se fue Pero recordemos esto Porque es importante La definió Como una persona Súper simpática Elisa Ese día Corta comunicaciones Con todo el mundo Durante todo el viaje Ella hablaba cada día Con sus padres Ya sea vía mensaje Ya sea vía llamada Ese día Desaparece El móvil no está conectado Y no saben Nada de ella Así que Llaman a la policía La policía Alertada por los padres De Elisa Se presenta Al día siguiente En el hotel Con perros Para buscar Alguna pista De ella Registran su habitación Registran La azotea del hotel Y las zonas Inferiores Y no encuentran Nada Ni los perros Encuentran Ningún tipo de rastro Esto será muy extraño Y muy curioso Como veremos después La propia policía Confirmó Que no pudo entrar Habitación por habitación Porque necesitaría Algún tipo de evidencia De que realmente Esa chica Podía estar escondida O la podrían tener retenida En alguna de las otras habitaciones Lo que en California Se conoce como Causa probable Es decir La policía no puede entrar A lo loco Dentro de sitios privados Si no tiene Esa causa probable Para hacer el registro Pasan unos días Elisa no da Ningún tipo de señal Y aquí es donde viene El primer gran bombazo Y por eso este caso Se ha hecho viral O se hizo viral Hace bastantes años ya Y por eso Gran parte del misterio De las conspiraciones La policía Desesperada por no encontrar Ni una sola pista Decide hacer público El último vídeo En el que Elisa Es grabada Que es un vídeo De una cámara De un ascensor Recuerdo Es la última vez Que se la ve con vida Vamos a ver todos juntos Este vídeo Me imagino que Muchos o algunos Ya lo habréis visto Porque es un vídeo De 2013 Que ya en ese momento Fue un bombazo Pero bueno Creo que es importante Que lo veamos Al menos unos fragmentos Para entender El comportamiento Tan extraño Que tiene Elisa Aviso Es un vídeo heavy Es un vídeo Que da Muy mal rollo Y aunque no se ve Nada por supuesto Desagradable Su comportamiento Puede helar La sangre Vamos a ello La calidad Es la que es Y El tema de abajo Digamos Horario De la reacción De la reacción Especialmente por la policía Esto lo libera la policía Para intentar buscar De alguna forma Ayuda Esta es Elisa Lam Y aquí es donde empieza Lo extraño ¿No? ¿Qué? Es acojonante Yo cuando lo vi en su momento Hace años ya ¿Qué? Se escondió Bueno aquí parece Que se está escondiendo Totalmente De algo De alguien Y se pone En la esquina En la esquina En la que no se ve Y ella va mirando Constantemente ¿Por qué no se cerra la puerta? A ver qué pasa Da un pasito fuera Mira Si en otro lado Pues puede haber algo Nada No podemos saber Si ella está diciendo algo Si está hablando Llega incluso Fijaos eh A salir Pero una cosa extraña Y mucha gente le extraña esto Es que la puerta No se cierre Es raro Que la puerta Quede bloqueada No funciona el ascensor Amigo De hecho mucha gente dice Que lo que está haciendo Elisa Que para mí no es el caso Ni de locos vamos Está intentando buscar ayuda Porque el ascensor no funciona A ver En ese momento En el que ella se esconde En la esquina No está pidiendo ayuda Ni está buscando nada Se está escondiendo Pero lo que es extraño Es que si te estás escondiendo De repente salgas un rato fuera Y ahí vuelve pues A intentar A que el ascensor funcione Y aprieta Fíjate Botones Al tuntún La calidad es la que es Y no podemos ver exactamente Que está haciendo Pero se puede imaginar uno Pues que está Apretando Y el ascensor que no va Pues se agarra Se ha quedado así Se ha quedado bloqueado Y aquí Estas expresiones La mano La mano ¡Uah! ¡No! ¡Dios! Nada así Me da una grima Y la he visto muchas veces Como si estuviera Es que fijaos incluso Que la posición de las manos Es como muy antinatural ¿No? Fijaos en los brazos Y en las manos ¿Vale? Es como Como Que es algo totalmente Antinatural Nadie mueve los brazos Así Se me ha puesto la piel Pero es que Pero de gallina O al tatuaje Se verá muchísimo Aquí lo extraño Es que Después de que ella Se haya ido La puerta del ascensor Se cierra Estoy callado Porque Vais a flipar ahora Se abre Sin que haya nadie A no ser que ella Estuviera escondida Sí A no ser que alguien Yo creo que es De los vídeos Más ¿Cómo podría decirlo? Más rolleros De la historia De la criminología Y aquí El ascensor Se ha movido No hay una cámara En el plano de eso Ok Y ya está Este vídeo La policía Lo lanza El 15 de febrero Desesperada De no encontrar Absolutamente Ni una pista Y si esto Os ha parecido creepy Esperaos Que ahora viene Ahora sigue La parte Yo diría Traumática A nivel máximo El hotel sigue abierto Porque no se ha encontrado cadáver Por lo tanto El hotel sigue en funcionamiento Y diversos Residentes del hotel Están alojados En ese momento ahí Destacan que El agua De los grifos Es extraña Que sale muy negra Luego se vuelve transparente Pero que al principio Sale muy negra Que tiene un gusto dulzón Que huele mal Y varios residentes Se quejan Al mismo momento A recepción Oye mira Que es que El agua Sale además Con poca fuerza Desde el hotel Mandan a un hombre De mantenimiento Para ver Para comprobar Las cisternas de agua Que están arriba de todo Típicas cisternas grandes De agua Que son las que proveen De agua potable Pues gran parte Del hotel Y cuando el hombre Llega Y comprueba Las cisternas Al interior En una de ellas Está el cadáver putrefacto De Elisa Lam Imaginaos El tema del agua Y el tema de la gente Que ha bebido Que se ha duchado O se ha cepillado Los dientes Con esa agua Es una auténtica Barbaridad Esta historia Es de película de terror Que no te la crees Pues bueno Avisan por supuesto A la policía La policía llega Saca el cadáver Que está de la siguiente manera Aparte de allá Se toma mucho más De la canilla Pero si lo encuentran La ropa Flotando por ahí El veloj Y la llave De la habitación Por supuesto El cuerpo está En un estado De descomposición Se tiene que presuponer Que lleva ahí Unas dos semanas O un poquito más De dos semanas En el agua Está hinchado La piel está desenganchada De varias partes Del cuerpo Desde luego Para un forense No es la mejor situación Un cuerpo que lleva Medio mes O más de medio mes En agua La policía examina El cuerpo Hace la autopsia Y detalla los resultados Aunque no de forma completa Por ejemplo No se ha explicado del todo El resultado del kit De abuso sexual Pero lo que sí que dice Es por ejemplo Que no había drogas duras O drogas recreativas En su cuerpo Simplemente Unas trazas de alcohol Y de ibuprofeno Había sangre en la zona vaginal En el recto Pero esto puede ser Perfectamente debido No a un ataque No a una agresión Sino a que La propia hinchazón Debido al agua Pues provoca eso Que los vasos capilares También cojan forma Y algunos puedan reventar Por eso podría dar Pues esa imagen de sangre La causa de la muerte oficial Fue la de accidental Debido a la enfermedad Al trastorno mental De Elisa Lam Pero aquí también ha habido polémica Porque algunos dijeron Que no habían dicho accidental Sino que habían dicho Muerte indeterminada El caso es que Desde que se filtró el vídeo Esta historia se convirtió Pues en caldo de cultivo Para miles Millones de conspiraciones Desde las que van A lo sobrenatural Es decir Que esta chica Está viviendo una escena De fantasmas Hablando claro Yo lo he escuchado Lo he oído esto ¿Vale? De gente que lo dice muy seria En ese momento del ascensor Que es un vídeo acojonante Pero yo no creo que vaya por ahí Desde que se estaba escondiendo De algún tipo de asesino Agresor Que fue asesinada Pero hay varias preguntas Que se han quedado sin resolver ¿Cómo coño llegó Elisa Hasta el tanque de agua? Algunos dicen incluso Que la tapa estaba cerrada Es decir ¿Cómo llegas hasta ahí arriba? Te lanzas en un tanque de agua Que debe tener Tres, cuatro metros Cierras la tapa desde dentro Y luego te ahogas Algunos creen que fue Pues el asesino Que la cogió La tiró ahí Para digamos Esconder el asesinato Y se fue Otra cosa extraña Es que el móvil no apareció Aparece la llave Aparece el reloj Pero no aparece el móvil Hoy en día Todos vamos con el móvil A cuesta siempre Además ella Que era una persona No diría enganchada Pero sí muy usuaria De los blogs Tenía un blog en Tumblr Que ahora miraremos Porque incluso siguió En funcionamiento Y esto es una cosa rarísima Después de su muerte Por lo que podría significar Que alguien robó el móvil Ya sea el posible asesino Ya sea una persona Que se lo encontró Donde ella lo dejara Y que lo actualizó O también hay una función En Tumblr Que es la de cola Que tú puedes dejar Cosas como previstas Para que se programen En un momento determinado Va a ser un vídeo largo Ya me estoy dando cuenta De que llevo aquí 100 horas Pero quiero explicarlo bien todo El blog se llama Nouvelle Nouveau Y hay una frase De Chuck Palanui Que es el escritor Del Club de la Lucha Entre muchos otros libros Que dice que tú siempre Estás siendo asaltado Por la idea Bueno Haunted Es más como Incluso puede tener Un toque fantasmagórico Pero sería algo así Por la idea De que estás malgastando Tu vida Que ya veis Que es una frase Que no es muy alegre Precisamente Aquí tenemos Una definición De ella misma Como el apartado About Que aquí se llama Etcétera Lo importante para mí Es esto de aquí Que dice Algunos puntos importantes Algunos puntos balas Tengo 20 y pico de años Estudio en Canadá No tengo ni idea De lo que estoy estudiando Soy la típica chica De 20 y picos Con sus problemas Específicamente Trastorno bipolar Y depresión No estaba muy bien De forma sarcástica Y aunque yo diga Que odio a la gente Un montón Realmente Necesito Y disfruto Interacción Con humanos Pero mi inhabilidad Para salir fuera Hace que solo pueda contactar De forma anónima En el internet Vemos que es una chica Que tenía ya problemas Importantes Y aquí Lo está intentando De alguna forma Expresar Y este es El núcleo Aquí tenemos Cuando ella estaba viva En febrero En enero Hay un montón Y algunos de ellos Pues Son tirando A depresión total Soy una Y me encanta Mentirosa patológica Pero lo raro del caso Es que Marzo Abril Junio Y diciembre De ese año Tienen publicaciones Que si que es cierto Que no son publicaciones Que desentonen Con las demás Por lo que lo más seguro Es que ella lo dejara programado Y abril me parece Es raro Es raro que el 10 de diciembre Publique Este cuadro O este dibujo Es muy raro Es muy extraño Y es de las cosas más Intrigantes Fijaos que es un caso Absolutamente Increíble Y que durante todos estos años Estamos en 2021 Y esto pasaba Hace mucho tiempo Aún estamos hablando de ellos Y quizás con más interrogantes Que nunca Porque también ha salido Un documental Esto fue 2013 Jordi dice que Hoy en día Todos vamos con el móvil A todos lados 2013 no sé si era tan así Igual Normal 2013 Bueno Habían empezado A ponerse de moda Los teléfonos inteligentes Y en pedra como hoy No Menos que hoy Pero igual si era O sea Igual en Estados Unidos Puede ser Sí Puede ser Aparte claro Para mí Ya en esa época Que sería El iPhone 3 Ponele No sé Habéis venido a Preguntar Que hable De ello En 2015 Un periodista Josh Dean Del medio Medium Gente tú que bien llevado Hizo un artículo Muy exhaustivo Intentando analizarlo todo Porque él tenía La idea Y la seguridad Absoluta De que Lisa Había sido Asesinada Fue al hotel Miró Remiró Re que te miró Y no encontró Ninguna prueba No encontró Nada Y acabó determinando Algo bastante parecido A la policía Que fue una muerte Accidental Debido a la enfermedad Mental de Lisa Pero es que hay una cosa más Que es brutal Que es increíble Que es súper interesante Y es que Unas semanas después De que saliera a la luz El vídeo Y de que se supiera Que Lisa había sido Encontrada Muerta Un No sé si Ni llamarlo Youtuber Una persona Que tenía un canal En Youtube Porque hace Desde ese momento Que está desaparecido No implica Que le haya pasado nada Cuidado Simplemente que ya no sube vídeos En Youtube Hizo un vídeo En el hotel Cecil Intentando Llegar Él Una persona anónima Una persona normal Y corriente Y grabando en todo momento Intentando llegar A los tanques De agua Donde se encontró el cadáver Vamos a verlo La persona en cuestión Si no me equivoco Es china Y se llama Kai Teng Y una de dos O vivía en Los Ángeles O fue hasta Los Ángeles Para hacer una comprobación De cómo se podía Llegar Hasta Los tanques Estamos hablando De muy poquitas semanas Después de que pasara Lo que pasó Y menudo vidiazo Me estoy sacando Estoy viendo el contador De minutos Bueno vamos a ello Que es un caso Se ríe Bestial Es un caso brutal De momento Todo fácil Todo bien Porque mucha gente Decía que Las alarmas estaban activas De que Esos son los tanques Estaban cerradas Por lo que era imposible llegar Y fijaos que ya está En la zona inferior De los tanques Ya ha llegado ¿Ok? Es muy importante Esto Por cierto Que miedo me daría Yo que tengo miedo De las alturas Esto sería para mi Un impacto Impacto total Ha llegado A la policía Después incluso De la investigación policial ¿Ok? No te puedes meter ahí Que yo entiendo Que incluso Tendría que estar más Todo vigilado Controlado Pero no Ha llegado como Bueno Como Pedro por su casa Sigue subiendo Y ahora va a llegar A la parte superior No miro Yo no me meto ahí Pero Es una barbaridad Este vídeo Es una puta barbaridad No esto es después Muchachos Aquí está Ya se ve En la parte Más alta Del hotel Y está demostrando De lo fácil que es Llegar a Llegar arriba Y aquí está subiendo Ha subido las escaleras Y aquí están Los tanques Te dejas caer Te descuelgas Y llegas a ellos Es evidente Que una persona cuerda No lo haría Pero fijaos Que físicamente es posible No es difícil Y el tío va grabando Todo el rato Con la cámara Y ya se ve Que no es ningún tipo De James Bond Y es una persona Que digas Wow Es que es gimnasta profesional Una persona normal Y corriente Ha conseguido llegar Sin ningún tipo de problema Sin ningún tipo de alarma Sin ningún tipo de cierre Hasta arriba Y os habéis fijado Que incluso con todo esto Estaba abierta Una de las puertecitas Que yo no sé si es porque La policía la dejó abierta Pero igualmente Los del hotel La gerencia Brutal El cuidado que tienen Dicho esto Una de las grandes incógnitas Por eso yo Este vídeo Quiero que entendáis Que este vídeo Va de verdades No va de conspiraciones Mucha gente Incluso a día de hoy Sigue diciendo De que es imposible Llegar aquí Un tío en 2013 Lo demostró De que era perfectamente posible Por lo tanto No os creáis Muchas de las cosas Que os intentan vender Porque son mentira Y son para hacer historia guapa No lo veo mal Si luego dices que es mentira Al final dices Bueno ha sido un relato Igual lo del ascensor Ojo Es mi opinión Y no lo tengo claro Yo ahora mismo estoy 70-80% De que fue una muerte accidental Por su enfermedad 20-30% De que hubo alguien Que la mató ¿Vale? Estoy dudando Pero tiro mucho más Para la muerte accidental Porque ella tenía Un trastorno bipolar Como se encontró Poquita cantidad química En su cuerpo Poquitas drogas Se puede presuponer Que llevaba un tiempo Que no se estaba tomando La medicación Por lo que sea Quizás este viaje Lo hizo en plan Bueno pues no voy a tomarme La medicación A ver qué pasa El hecho de que la librera Esa La vida tan simpática Tan divertida Tan dicharachera Es una indicación típica De un estado de manía En un trastorno bipolar Hay dos grandes partes La parte depresiva Ya sabéis lo que es El bajón absoluto La parte maníaca O hipomaníaca Y yo creo que ella Tenía la maníaca Que es aún más bestia Que es la euforia Desmedida Verlo todo súper fácil Ahí es cuando los bipolares Hacen compras Demenciales por internet Apuestan Follan con quien sea Se drogan Es como si fueran Mega activados Yo creo que ella Estaba teniendo Esto Y que de ahí Pasó Y esto no es raro Pasó de esta manía A un brote psicótico Yo creo que lo que estamos Viendo en el ascensor Es ella alucinando Es ella teniendo Un brote psicótico Total Y absoluto He visto otros brotes psicóticos Y no son muy alejados De lo que veis ahí Por todo el mal rollo que dé Fijaos que a mí Se me han puesto los pelos de punta Porque el movimiento del cuerpo Pero eso es típico O puede ser típico De un brote psicótico Sobre todo Si es una persona Que nunca ha tenido uno Y está alucinando Por primera vez En plan Oye ¿Qué es esto? Yo estoy seguro De que de ahí Subió para arriba Una de dos O para esconderse O porque yo que sé Que coronga este caso La puta que lo repario Boludo Que verde Te iba a decir racional Los peores Te iba a decir lo mismo Saco el video Hay que cagarlo a ti O sea que mando esto Saco el video Desastre este caso Confía en mí Por favor te lo pido Confía en mí La puta que lo repario Boludo Confía en Japónista Al final se murió Porque Elijamos alguno De este canal Por favor No si no poné Llamadas de 9-11 Amigo El que tenga miedo Morir que no nazca Es temprano Todavía estamos todos En una situación En la cual Hay luces prendidas En casa Decime si te gusta Alguno de estos Llamadas de 9-11 Amigo No decime si te gusta Alguno de estos Boludo pará Populares El criminalista Es Dios Boludo El caso del Caníbal De Playa del Carmen El caso de Joseph Roy Mateni Convertió a sus víctimas En hamburguesas El caso del Pozolero El caso de La abuela Caníbal El boxeador Asesino El mocha Orejas El asesino De Juárez ¿Te cierra alguno? Llamadas Tienes que ser Más tarde No, no Estoy para Concién El criminalista Es el mejor canal Bueno, pero que diga El chat No sé Pará Pirovano quiere Que le muestre Las camisetas Y dale Si quiere entrar Hacemos eso Le mandé el link De Meet Por Whatsapp Le mandé el link De Meet Por Whatsapp Y bueno Cuando está Que entre Que entre Que entre Y lo muestro Y después volvemos Si, dale Caso Pogo Dicen ¿Cuál es Pogo? Pero ayer me mandaron Mucho lo del Iceberg De Argentina Si, pero Iceberg No, no es tan turbio O sea, no detallan tanto Me parece No, gordo Te mandé Meet Carlos Recién Dejá de ser Gordo, boludo Link de YouTube Te mandé Cualquiera Perdón, tarjeto Perdón, perdón Ahí te mandé Perdóname, perdóname Que jode, boludo Que diga gordo A mis amigos Para un poco, boludo Con cariño, boludo Con cariño Estás como eso, Fernández Discriminando ¿Qué pasa, boludo? El caso del monstruo De Ecatepec Pero no hay Una persona En el chat Que diga Muchachos Yo me vi Este caso Es el mejor Mírenlo Todos quieren Algo que no hayan visto Ah, ok El monstruo De Ecatepec Ya que diga monstruo A mí me da punto Se dura 23 minutos Pide mucho payaso Acá El payaso pide mucho El payaso es el más popular Encima Casi ¿Eh? ¿Cuál es el del payaso? Apareció recién Acá Payaso asesino 34 minutos No El criminalista Es de 12 Mirá Te digo algo ¿Es este? Vale, poné Poné Pero no viene el piruvano Sí, sí Pero ponelo Tipo Hasta que venga Es un tipo La pantalla Te digo algo Antes de poner el video Si el criminalista No cumple expectativas Yo te doy la razón En No sé Vale, Carlos Uní No va a decepcionar No va a decepcionar El criminalista Ya la voz La música Tiene un Tiene un gran Un gran storytelling Sí, está puesto En popularidad Geo Ahí entró Carlos Creo que se fue De mi canal ¿Dejo de compartir? Dale, si querés Un segundo Carlos Rápido ¿De hacer qué? De cenar De la cena Que vos rechazaste Ah, cenar con Pessoa ¿No? ¿Fueron con Pessoa? Con Pessoa y Vildoso Gran lugar encima Quiero aclarar Igual que yo no la rechacé Yo podía el domingo Hoy no Ah, son casos ¿Qué tenías hoy? Vuelvo a ver casos No, me voy a carleto No, no ¿Qué decís? No Mira qué es eso Me quiebro Está linda L, ¿no? ¿Es L? No, BXL, ¿no? ¿Al final? No es L Igual, barco L, amigo Ay, mirá cómo me voy a cargar Qué pena ¿No te entra? Y no sé Habrá que ver Igual la voz Tenés un salto apretado Sí, la vas a dar el cuerpo Mentís, boludo Es una mentira tuya Esa, boludo La arco No, es un escándalo No necesito Ché, me quedo pidiendo Otra torna ¿No? Ché, pidió Otra Y puede ser, eh Pero que la pida pesaba Que la pida pesaba Si tarda menos de cuatro meses en llegar Yo estoy esperando Estoy esperando las de Classic Cuando me llegue Classic veo Uy, mirá qué es eso, boludo Cándalo ¿El jueves vas con esa de Geleria o con la de Barco? Veré, veré y ya sabré No, no Y la quiero ya, boludo ¿Qué es eso? ¿Estás contento con tus elecciones, amigo? ¿Y no tiene dorsal esa? No, la de Madrid No, no animé Cagón Estoy contento si me queda la de Brighton ¿Pero qué opina la gente? Te tiene, mira No estoy leyendo chat, eh Aviso Quiero saber qué opina la gente, yo Lo único que me interesa Sí, me importa la gente, boludo La rama de esa escándalo Igual no me animé a la rama Y le voy a poner la de Anelka Y no me animé porque Porque te da miedo que marren con el número Tipo que marren con la geografía ¿La del Puma? La del Pumita Con la de Lenin Yo quería la de 19 La de 19 Anelka Yo de Puma no se van a, boludo Desde que hice su documental Soy muy vilanelquista Tipo raro el Puma Che, estamos viendo Policiales Vídeos de policiales Estamos por hoy Me encanta Criminalista nocturno ¿Te quedás? Eh, y me estoy a dormir Pero me quedo en chat quizás Sí, es tarde Pero Pogo Gran caso Lo he visto varias veces Gran asesino serial ¿Quién? Eh, asesino seriales que emocionan Eh, así que va La verdad Yo creo que si no lo conocen Lo van a disfrutar ¿Cuál? El de Pogo Dice que estaban por ver El payaso Ah, ok, ok, ok Perfecto Bueno, encima dura media horita No, el criminalista es todo ¿Cuáles vieron? ¿Cuáles vieron hasta ahora? Tipo de ayer y hoy Vimos uno de Jordi Wilde Y Santi vio unos ayer Que yo no estaba Pero ayer recibió Tipo como hora y media No, no El otro día Pero fue charla sin video Fue charla Ah, charla que está en YouTube Increíble charla A mí tema de casos Me voy loco, boludo Carlos, la gente pregunta Si hay alguien ahí abajo Porque estás en cuero Además estás Estás gesticulando bastante Eh, solo puedo decir Que hubo Hubo juntada Para escuchar a Central Sí ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Juntada para qué? ¿Juntada para qué? Ayer Ayer Santi se lojó Porque Le respondí un tweet A Está bien, está bien Está bien, está bien No, no Oh, no, por favor No entiendo Estoy perdido No, es que No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Che, tu madre Ayer le respondí un tweet A una chica Que Sandy Está interesada Que no voy a decir nombre Solo voy a decir que Su nombre arranca Con la inicial J Que puso Ahora todos Se suben al barco De Central Sí Que es un rapero Inglés Y yo justo estaba Escuchándolo en ese momento Y le mandó a escribir Y le puse Lloralo Y le puso Cuando quieras te enseño Y yo le puso Dale Y así estuve todo el día Volviendo a los anticos de eso No sos 6 Ah, no sos 6 Mirá vos Bueno, finalmente llegaron las camisetas Bueno, estoy emocionado Te juro que Hoy me anté con esas noticias Fue lo máximo Estoy un poco dolido Con que la de Henry Es manga corta Yo pensé que la manga larga ¿Para vos cuál pediste? Le hago Le hago Que está hermosa Y Henry Las tres a mano ahí La de Henry A verlas La de Titi ¿Verdad que Voy a fijar mi cámara? No, bueno Mirá lo que decís Allá la voy de ahí Me excito Siempre de aquí No, bueno Mirá la compra Que te mandaste Es un escándalo Pero era manga larga No, está perfecta La manga corta Es increíble Esa cosita Fantástica Ya, mañana pedimos una Una de China Con PSOA Esperando que me llegue Pero veo con PSOA Boludo Que va a dar el pedido Y esa más o menos A mí no me enloquece esa Sos un puto Boludo Está hermosa Le hago Es más rafo Y ahora Y ahora las tuyas ¿Verdad? Y estas son las mías Mirá, mirá Mirá los dorsales Mirá los dorsales Palacios La recusen Palacios La recusen No, ya Cagan aquí Bien, bien Bien, ya te banco Ya te banco Mi ídolo, boludo Mi ídolo Literalmente mi ídolo Mi ídolo El que no estuvo en el banco Y para, va Y Arsenal saca Porque ya tiene una de parte Y toca saca ¿O no? Ah, te compaste la dorada Al final Sí Ah, la temporada pasada Bucaio Vamos Bucaio No No Magalás Magalás Que ni siquiera Ni siquiera es el mejor central Del equipo Mi jugador Mi futbolista Y obvio Mirá si no va a ser tu futbolista Si no es el mejor central del equipo Alcan River Que tu futbolista es Pires Calidad, Sandy O piché de la calidad Me gustó Está bueno Porque tiene las líneas Muy parecidas A A la camiseta oficial Digamos A la original Como son detalles Que suman Sí, sí, sí La gente me está bancando Mucho con Teo Magalás ¿No es mejor que Saliva, Sandy? Terminalo Para mí mejor Saliva Pero Gabriel es un Menor central O sea Gabriel Está más cerca de Lisandro Martínez Que Saliva ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Sandy Mañana te operás, ¿no? Grande guillotina ¿Qué? ¿Mañana te operás? Sí, mañana ¿Cómo hago el tema Buscar casacas? ¿Por qué? ¿Te podemos ir a visitar o no? Claro No me voy a llevar Las camisetas No, eso no Ya sé Yo el viernes vuelo a mi casa Si querés venir mañana a la mañana No, imposible A las 11 me voy No, no puedo No pasa nada No es tan urgente No, no Busco Las vacaciones La gente Está claramente Dando a entender Que mis camisetas Son las mejores Yo les aviso No, les comunico Yo me quedo con las mías No te las cambio ¿Cuál fue la tuya Además de la de Arsian? Ah, la de Larkusen La de Xhaka Sí, yo Para mí La del Real Madrid Es una escándalo Oye, te digo Estamos todos contentos Pero sí Tengo miedo La del Real Madrid ¿A quién le gusta? O sea, ¿de qué te sirve? No te vas a levantar a nadie Con la del Real Madrid negra Ah, ese es tu concepto Ese es tu objetivo ¿Eh? Ah, o sea Vos con la de Gabriel Que vas a ganar Y te archás a A Renato A Renato Sí La de Loganer va, boludo Para un after En pasión Va la de Loganer No, al contrario Me acuerdo Para una de pasión Va la de Real Madrid Que es una retro Eh, negra Con detalles dorados Medio Oversight ¿A qué mina le gusta el Real Madrid? ¿A quién estás hablando? ¿A qué mina le gusta? ¿A quién? ¿Ves el 6 de Gabriel? Te va a decir Gaby, amor ¿Qué es el Gaby? ¿Todo bien? Te va a decir Gaby 6, porrudo Claro, van a pensar Que te llamas Gabriel Dice, ¿por qué te pusiste el nombre? Y vas a decir Con Virgo No, es que en realidad Gabriel es el central El arsian Su brasileño Pero chupame la pija Pedotudo Chupame la pija Pero aparte Vuelvo a lo mismo Vos sos la persona Supuestamente Más saquista De toda Argentina ¿Tenés dos camisetas del arsian Ninguna de saca? Va la próxima Va la próxima ¿Cuál es la próxima? La A mí la celeste Que viene ahora Me gusta mucho No, no me gusta Me encanta No, me encanta No, me quiero comprar La negra De la temporada 2022-2023 Que no me la pude comprar Oh, muy linda Yo la tengo Sin dorsal La tengo que Estampar La celeste Es una que no salió todavía Yo he armado un pedido A principios de este año Que mi idea era meter Esta que la compré Con Gabriel Pero con 14 en Ketia Y No, peor Decí la verdad No, decí la verdad Amigo Ya estaba hecho el pedido No, decí la verdad Decía Sinchenko Sinchenko No, estás equivocado No, estás drogado Dejame terminar Benis Dejame terminar Yo ya había hecho el pedido Esto fue No me acuerdo si Septiembre del año pasado Octubre Después de ese gran arranque De temporada de Ketia Estaba hecha Esta es una camiseta Con el 14 de Ketia Y la negra Con el 35 de Sinchenko Ya estaban pagadas No, no, no No era serio Y me lo cancelaron Porque no me pasó No me tomó la tarjeta Menos mal No era serio 35 de Sinchenko No era serio ¿Qué hacía? Hoy en día Te hago con una de Ketia Pero es menos serio Lo de Ketia No, no Para mí los dos No son iguales serios No, no, no Porque te digo algo Sinchenko en la temporada 2022-2023 Fue un monstruo No ¿Sabés la camiseta? No Un monstruo solamente Por ser sionista No Boludo Sinchenko en la 2021-2023 Es una camiseta icónica Un jugador que llegó En ese mercado Y que transformó Un equipo De pelear por el top 4 A pelear por el campeonato No es top 7 De ese equipo Estás un boludo Uy, qué boludo No, la de Ketia No, la de Ketia Era injustificable Pero para mí No, para mí es así Para mí es Classic Club of Shorts Es abrigos Ejemplo Buso Camperas Ese tipo de productos Shorts No, y las camisetas Que no conseguís en China Y también Y en China Camisetas 100% Te digo Estoy para ti Otro batch De camisetas de China Yo estoy Pero estoy cagado Con que no me llegue La de Classic Porque me dice algo De la aduana No sé si tengo que ir Ah, ¿Quedó la aduana? No, no sé Me dice distribución Y hice En aduanas de ayer Voy a seguir esperando Mi próxima compra son Camperón de River Chino Camperón de River Chino ¿Cómo no te aportan de China? 50 dólares Me las puedo Camperón de River Chino Y camiseta de articular De gimnasia De Lima y La Plata ¿De Abaldo? ¿Por qué de gimnasia? Abaldo Porque Gimnasia Perdió hoy ¿O es un regalo? No, de Abaldo De Abaldo Sí, fanático de Abaldo ¿De qué juega Abaldo? No, este acá me bajo En el chat Valorás mucho a la gente Que tira la buena Mirate este Le Bastian Disculpame Bagul Pero pifiaste con la espalda Una persona que no conoce De fútbol Se va a pensar Que sos un discapacitado mental Que se puso su nombre En la camiseta Siempre apellido A la espalda La gente conoce a Gabriel ¿Qué te dice Que la gente no sabe Quien es Gabriel? Pero volviendo No, pero aparte Pueden pensar Que es Gabriel Paulista El Gabriel Malo El Gabriel anterior O sea, vos decís Que yo la llevo a pasión Y una mina pasa Y dice Se puso su nombre No, no Yo creo Ponele que te quiere pedir algo Te dice Che, me pasas eso Te dice Che, Gabriel ¿Me pasas eso? Boludo Te digo Te digo más No, no, no Sí, boludo El 80% de la mujer de pasión Que hagan un after Me estoy quedando corto Estoy siendo generoso Ve 6 de Gabriel Y dice Este pie se llama Gabriel No la voy a llevar un after Impede Entonces te gané yo Boludo Está bien Vos llevas Yo llevo Oversize ¿Desde el área La vas a llevar o no? Yo sigo, obvio Hasta ahora Hasta ahora me fue muy bien Los afters, amigo Remera Overs Azcarrito Negro Y siempre Siempre me voy arriba ¿Qué significado Me fue muy bien? ¿Performaste bien? Y siempre me voy arriba, boludo ¿Qué sé yo? ¿Arriba de qué? Sí, en el marcador ¿De qué? En el marcador, boludo ¿En el marcador de qué? No, la de gimnasia La puedo llegar a mí La de Valdoba A un after Bien Para mí Tienen que empezar a volver A desde el área Con camiseta de fútbol Soy el único Usted va con ropa Me las temé, boludo No sé, boludo De Adidas ¿Por qué mentís? ¿Por qué mentís? Ayúdeme, boludo Quedo como un negro Si no Queda como un problema Que no es de fútbol ¿Qué llevé el jueves pasado? Ah, la del United Te das razón Igual, bueno Ahora, la opinión Eso puedo meter Tengo Para los próximos programas Tengo la del United Que no sé si la llevé Acordate que Boca y River Jugan el miércoles Lo único que es poco serio Del área es que Merno Meta Chain Que meta Cadenita Cadenita Y el Toro Beni El Toro Beni Ahí No, pero el Toro Beni Está bien El Toro Beni Está bien Es una remera Que está buena Pero Cadenita Me liquida A mí me liquida Cadenita Para analizar Para analizar La Eurocopa Me liquida Cadenita Para analizar La Eurocopa Es increíble Hay un señor Que tipo Mandaba Tipo Literalmente Todos los programas Me mandaba Un mensaje Por Instagram Me decía ¿Le puedo decir a Marnoel Que se ponga algo de fútbol Por favor? Pero no le puedo decir nada ¿Qué le voy a decir? Es que Marnoel Roba mucho Con la remera De River El 96 Que es lo que siempre Le dice Dao Pero fuera de eso Tremenda camiseta ¿Cómo roba con esa? Muy bien Gran robo Che, metiste buen corte Carleto Metiste Debra Yo estoy muy contento Con mi corte Realmente Siempre que salgo Siempre que salgo La prioridad Digo Me tengo que cortar Cada dos semanas Porque Lo que me baja puntos En cinco semanas Sin cortar el pelo Vos tratás Dos puntos arriba Fácil Comparado con el pelo largo Siempre estoy en ese proceso O sea No quiero dejar el pelo largo Pero como me cuelgo Estoy en ese momento El pelo largo Que está mal Lo está diciendo el chat Y tiene razón Estás bien Muy fachero Muy fresh Tema chivita Complido Volví hoy Lo sé Lo sé Ya me di cuenta Me estaba viendo en la cámara Volví a quitarme hoy Si no me afeito un día No, no pasa nada Boludo ¿Qué tanto? No, pero yo sé que el chat Me lo castiga Me olvidé Me afeito toda la mañana Me olvidé hoy El chat no, perdón A ver Voy a leer a ese eco Baú Imaginate esta situación After de pasión Vos bailando solo Porque Carlitos Está con una mina En cada brazo De la nada Aparece una rubia Metro sesenta Que te dice Che Gaby ¿No estás bastante grandulón Para ponerte tu nombre En una camiseta? A lo que procedés Típico tuyo A reírte nerviosamente Y explicando que Gabriel Es el segundo mejor central De Europa Tres segundos dura Tu explicación Que la mina Se da vuelta Y se va asqueada Nada, nada Nada, demasiado Nada, demasiado Yo nunca me recuperé De la vez que Una chica En el cumpleaños De De balsa Me dijo Che, pero tus amigos Se hacen los que fuman No fuman, o sea No sé que le habrán dicho Sí, porque Porque Carlos Estaba vapeando, ¿no? Claro Estaban jodiendo con eso Estaba vapeando como loco Carleto Mirá vos, boludo Le sacó la ficha Uno se tiene que adaptar A las situaciones ¿Le hablarías a alguna mujer De los duelos ganados De Gabriel A campo abierto? De cómo tuvo que cubrir La banda izquierda No, no Si él me pregunta Le digo Gabriel Magalá Es seis titular del Arsenal Integrante de la mejor Saga central del mundo Para mi gusto El mejor central de Europa Durante la temporada 2023-2024 Y además La camiseta no solo Se traduce Desde los futbolísticos Sino que tiene un valor emocional Porque es un futbolista Que en algún momento Fue muy criticado Y que se pensó Que no era el seis del Arsenal Al titular a largo plazo Y sin embargo No solo lo terminó siendo Sino que hoy en día Es muy querido por la hinchada Y tiene un cántico Que para mí es el mejor del club Que es You'll fall in love I know you will Our number six Is the king of Brazil Our center half He'll give you hell Our world At the back Is Gabriel Ole, ole Ole, hola Ole, ole, ole Ole, hola Se lo canta Y ahí Y ahí la mía Te tira la boca Sí Para vos ¿Quién tiene mejor dupla central? Arsenal O selección Argentina Arsenal Por escándalo Ah, por escándalo Sí Y si contamos al arquero Nos lo da vuelta Argentina Sí Y arquero Argentina Saca diferencias No, pero el combo El combo Los tres O sea El triángulo Pasa que para mí Para mí la dupla central Del Arsenal Primero yo considero que Availability Es algo importantísimo En el mundo del fútbol El seis de la selección argentina Es un monstruo Pero juega entre siete Y ocho partidos por temporada Mientras que Saliba Jugó todos los minutos De Premier League del año Y Gabriel Magalá Es otro tipo Que no se pierde un solo partido Se lo recuerdo A Pato Echem Que está ahí llorando en el chat Y a todos los otros boludos Que se creen que es lo mismo Jugar cinco partidos por temporada Que con el treinta y ocho ¿Está Pato? ¿Está Pato? Sí, sí Estaba llorando Dice vine un minuto Y ya me voy ¿Le puedes preguntar Por qué me odia? Me duele ¿Te odia? Me duele Que Pato Echem me odio Boludo Yo no creo Me odia Jugó Lisandro Martínez Ocho partidos de titular En la última Premier Sobre treinta y ocho Creí De qué dupla central Del Arsenal hablan Es un cuarteto Dice Casay Quizás quinteto ahora Si contamos a Raíz Es verdad Son cinco No hay caras Ay Dios Mirá el boludo de Juanchi Mirá el boludo de Juanchi Lo que pone Gabriel dice que la rompe Contra el West Ham Y hace papelones Contra el Bayern ¿No? Así es fácil Che Juanchi ¿Por qué no te pones a ver Los partidos de Gabriel Contra el Manchester City? Pedazo de boludo De la dupla central en general ¿Por qué no te pones a ver El partido que jugó Contra el Liverpool en Anfield? O el partido que jugó Contra el Liverpool de local La figura del mejor triunfo De la temporada de la Arsenal El payaso Igual pará Santi Es verdad que Dicho por vos Contra el Bayern Era un baile Y fue un baile Hasta que Gabriel y Raya Tus jugadores Soltaron el partido Contra el Bayern Para mí los centrales Fueron los dos peores Los dos peores Fueron los centrales Y el arquero Que salió lejos ¿No? No, el arquero Sí Para mí el gol El 2-1 Es de Gabriel Dame vos Que tenés mucha memoria Dame Grandes tapas de Raya En la temporada Grandes tapas de Raya En la temporada Contra Tottenham Sobre el final Descuelga un centro Que divida el partido O sea lo descuelga Y lo van a abrazar todos Y termina No puedo decir Que descuelga un centro En 3-2 Chao Sí, en 3-2 Sí, sí, sí Contra Tottenham Aparte, pará, pará Dejame decirte algo En ese partido No sé cómo un gol Sí, es el 3-1 Sí, el que le regala a Kuti Ah, listo Los pies Pero es un error con los pies Y con los pies Es uno de los mejores del mundo Así que no lo vas a criticar por eso Ah, listo, listo Contra ¿Te acordás? ¿Viste el meme? ¿Vieron el meme de Ramsdale Aplaudiendo desde el banco? Que todo el mundo lo usa como Cuando tu grupo saca una A más En el colegio Vos no participaste O algo así Todo el mundo lo usa Bueno, ese meme Sí, ese meme de Rambo Aplaudiendo desde el banco Es una grandísima atajada de Raya Le queda a Brennan Johnson Con medio arco vacío Raya se recupera Tapa Increíble atajada Partido en Emirates Sí, igual es verdad En ese partido Igual A la siguiente jugada Le mete el gol Pero dale Una atapada hasta ahora Sí, el gol que le mete A la siguiente jugada Es por error de saca Que le gira a Madison en el área Como si fuese un niño Jugando en un parque Con 5 años Increíble error de saca Mirá No sabe que se va a caer a defensor Pero está bien Y para Arteta sí Ah, ok O sea Para Arteta sí Pero todo esto se traduce A que Tu esquema son 7 defensores Entonces, ¿cómo es? No entiendo 4 centrales Doble 5 y saca Dicho por vos Pero bueno, dale Dame atajadas No, no, no No me diste atajadas Soy un tipo justo Me preguntas Cristian Romero ¿Puede ser considerado Uno de los mejores centrales del mundo? 100% ¿No te pregunté eso? Es válido Es recontra válido Y es más Para mí Es el segundo mejor Pero Como supla central ¿Con cuál me quedo? Con la del Arsenal Nada más Por un tema de availability Por un tema De que el sample Es mucho más grande Que el sample de la selección ¿Cuántos partidos viste De Cuti y Lisandro? ¿Cuántas batallas viste De Cuti y Lisandro Contra equipos increíbles? Y me parece que Salivá Gabriel De ese núcleo Vi bastante más Contra equipos increíbles No tantas Y aparte me dijiste Availability ¿Cuánto partidos Perdió la premia En el 22-23 Por la selección de Salivá ¿O no? Dicho por vos Dame 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 ¿Te vas? Sí, si me voy Dezano a uno De tal temprano Pero ¿Estás con alguien, boludo? ¿O por qué? Claro, boludo ¿Qué que haces de urgencia? ¿Qué tenés que hacer? No, sí, sí Y bueno, ya me recuperé ¿Pero qué tenés que hacer? Y hay otro track De Sendra así ahí Esperando Ahora suena Band for Band De Lil Baby No, no, no Basta, no, basta No, no 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 No, no No, no Me tengo que estar temprano Mañana, boludo Una en la matina Acá está Pero me duele Que sea tu último vídeo Igual, eh Eso lo estoy pensando ahora Ahora me duele Por eso Tenés que estar, boludo Pero Pero no sé, boludo O sea, mañana Te vas a estar Siete y cuarenta arriba Pero mañana Juega a la selección A las diez No vas a laburar Ni un pedo de la selección, boludo ¿Qué? Diez de la mañana Sí, boludo El Mascherano Un ratito se ve Un ratito se ve ¿Qué pasó? Dice Patricio Mañana me opero, Patricio A las trece horas Y voy a estar Un mes Sin aparecer en las redes, amigo Eh ¿A cuál es la operación? A las trece horas Dura cuatro horas O sea Ojalá no suceda, eh Pero supongamos que vuelve a pasar Lo que pasó contra Inter El año pasado ¿Vos no serías el que carrega esa noche? Como carregaste que tuviste mil viewers Contra talleres, digo No sé si voy a llegar a la vuelta Con talleres Ese es mi mayor miedo No sé si voy a llegar O cómo estaría Para quedar arriba De ese partido Voy a tener que portar Una máscara durante un mes Y unas gomas Que básicamente Lo que van a hacer es Atarme los dientes Cosa de no poder Abrir la boca Básicamente O sea, no voy a poder Ni masticar Ni hablar Y demás Eh Así que bueno Quizás existe la posibilidad De ir con máscara a la cancha En silencio absoluto Me voy a la última fila A un codito Gorrita Capucha Barbijo Y no emito sonido Simplemente a estar A estar presente Profe, profe Está bien No, no A sentir Hay que estar Yo banco Hay que estar Si se puede Eh No sé si querés Redecirle algo a Matermo Rápido Antes de allá a Carlos Matermo pone ¿Quién mierda lo va a ver? Vos solo Benito Que sos el único Que no labura Tema argentino A Matermo Primero le quiero decir Que No sé cómo Se mantiene con vida Siendo un tipo rosarino Que sale a la calle Por Rosario Todos los días Me imagino De tener contactos Si no, no sé bien Cómo hace O que no sale a la calle Con lo cual no tiene Mucha autoridad Para juzgarme a mí Pero en cualquier caso Le mando un saludo Y le digo que Primero Ya lo cogimos en las urnas Y segundo Lo vamos a terminar De coger A fin de año Bien Nada más Formidable Formidable Saludos a mi amigo Matermo Buen pop Carleto ¿Cómo? Buen pop Buen Buen POV ¿Pero de qué? No, no El que estás ofreciendo ahora Que le estás ofreciendo a la gente ahora Digo No, pero ¿Quién sería el POV? Y no la puedo nombrar Porque la conocemos solo nosotros dos Mirá a vos Así que no, 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 no No tiene mucho sentido Qué nombre Y no Y no Pero bueno Éxitos en la operación querido Espero que salga todo bien Te mando la mayor Espero que puedas hablar pronto Y espero que haya un cambio estético Solo para dar risas Sea bueno o malo Bueno Gracias amigo Que sea bueno Que sea bueno Pero espero que salga todo bien Te agradezco Y bueno Nos vemos el jueves Sí, dale Voy a carrer el programa una vez más ¿Por qué? Mentira, mentira Para picarte un poco No voy, no voy Nos vemos el jueves Nos vemos el jueves No, no se jueves No se jueves Salve al chat Que no lo puedo leer hoy Así que le vamos a saludar a todos Y nos vemos Ahora toca Toca escuchar Un poco de central Mirá No, no estaba bueno amigo Pero en qué momento Empieza a estar mal Lo que hace En qué momento Deja de ser gracioso Empieza a estar mal De verdad digo ¿Sabes lo que pasa? Cuando vos le festejás Todos los chistes Él piensa que es gracioso Y no sabe cuándo parar Hay que dejar de festejarle Tema visitantes En la Copa Libertadores Me habían dicho Que estaba bastante avanzado Pero que finalmente Por lo que parece Que estuvo dándose En las últimas horas Está complicado ahora Y que River no estaba tan convencido Del tema visitantes Talleres tenía más ganas Pero está Cuanto más tiempo pasa Menos chances hay Necesito que Primero que nada Viste cuando te canté La de Muñahín Que vos dijiste que venía Que estaba todo hecho No sé Muñahín a mí me come Las dos pelotas Necesito entender Un poquito Cómo es la situación No ¿Cómo van a fijar Esto muchachos? Está el video esperando No sé cuando quieras Pero pregúntame Decime Que algunos están diciendo Que es un papelón Que me sepa Las canciones del Arsenal O sea los cantitos Yo muchachos El mejor día de mi vida Fue cuando fui a ver Arsenal al Liverpool Al Emirates Y por supuesto Que entoné todos los cánticos Como un hincha más Porque es lo que soy Un hincha más Lo dije el día uno Yo no soy simpatizante No es que simpatizo No 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 Por supuesto que no Hincha Hincha Muy parejo Con el club atletico River Plate Muy parejo Firmás Te voy a elegir Ahora Preferís Vivir en Londres Y tener un season ticket holder O seguir a todos los partidos O tu vida actual ¿Qué estás cogiendo? No 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 Pero hasta Hasta a mi hermana Que no le gusta el fútbol No 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 puede tirar eso No puede tirar eso Pero a mi me gusta Vivir en Argentina Boludo Yo Pero para Yo me quedo Con el día actual Si tengo Si son tickets Viviendo en Londres Tengo mucha guita amigo ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Más que en Río Mirá que en Río Es caro Si No Si vas a todos los partidos Del Arsenal Te va muy bien Vivo en Londres Olídate amigo Olídate No te va con playback No Yo Yo soy un tipo Que vive al mango Permanentemente al mango Hace siempre esas maniobras Para Yo soy muy bueno Haciendo siempre Esa maniobra Para sobrevivir ¿Viste? La famosa Me la arreglo Me la arreglo Para seguir No sé cómo Pero sigo Un día más Sigo Sigo Firme No sé cómo Sigo Me levanto y sigo En The Athletic El 24 25 Los precios son Van En la En la 23 24 Costaban entre 416 dólares Y 2380 dólares Por año Y ahora Aumentó un 10% Bien Profe Es tu último día Pudiendo hablar ¿Qué te genera eso amigo? Que por 30 días No vas a escuchar mi voz Alivio De verdad Te digo Después de un año y medio Por quizás 30 días No vas a escuchar Palabras de mi boca Capaz es un alivio Capaz que por un par de semanas Es un alivio Porque yo reconozco Que soy un tipo Que habla mucho Me acuerdo una vez En el cumpleaños De un amigo Estábamos todos Comiendo la torta Y el hijo de remil Puta del padre De mi amigo Me dijo ¿Cómo lo apagás? ¿No tiene un botón Para apagar la radio? Me cagó la vida Desde ahí dije Evidentemente ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue 2012 Creo Nunca me puse tan mal En mi vida Nunca Realmente nunca Un garca el pibe Aparte ¿Cuántos años tenía? No tiene un botón ¿Cuántos años tenía? Viejo pajero Tipo grande ¿Qué quiere que haga? Si no no invites a los chicos Un pibe de 11 años ¿Qué va a hacer? La concha de tu madre Seguramente se arrepiente De tener un hijo Ese pibe Basura Por supuesto Que yo soy un tipo Que reconozco abiertamente Y que hablo demasiado Estamos de acuerdo Sí, sí, sí Estamos de acuerdo Por momento me excedo Pero viví de eso Viví de eso Boludo Pará No, bueno Pero ¿Qué querés? Estar así No, pero Hay gente que tiene Un talento Para Quizás Escuchar más Y meter sus bocaditos Por ejemplo No sé Bueno, vos no sos De mirar mucho El tema Blogs de par en la mano Pero el señor Juan Castro Es un fenómeno En eso Un tipo que habla poco Pero cada vez que habla Te deja O una genialidad O un título O te revive una charla Yo soy un tipo Que lamentablemente Se excede Se excede con las palabras Pero bueno Igual Vos desde el área No hablás mucho Y lo que pasa ahí Es que Hay presencia femenina En el chat Que me inhibe Me inhibe completamente Que ahora no hay Entonces No, ahora no Por suerte no Bien No, mi chat tampoco Dijo el señor Pato Echen Que no te odia Se descolocó Cuando dijiste eso No, no Lo dije para joder Pero siento que me soltó mano Porque Yo fui con Inglaterra En la Eurocopa Me soltó mano Pero sé que no Es verdad Tienes razón Tienes razón Tienes razón Por el otro día Me escribió Y me dijo ¿Cómo le vas a arrugar Así a Beno con Inglaterra Un papelón Su análisis Textual Pato Estábamos a un partido De la gloria No podía bajarme Un partido Era Era Sir Sir Gareth Southgate Una Inglaterra Que no jugó bien En toda la Eurocopa Para mí jugó bien Dos partidos De a ratos Todos los demás Partidos jugó mal ¿Sabés qué camiseta Para mí va mucho Uy ¿Sabés qué camiseta Para mí va mucho Para un after Yo siento que Con esta camiseta Voy un after Y ya arranco arriba Arranco un segundo ¿Sabés lo que pasa? Yo nunca vi un after En mi vida No tengo claro No sé si la gente Cuando dice Voy un after Me voy a drogar Con esta Uh, muy linda Sí, sí, muy linda Con esta arranco arriba A ver, a ver Da la vuelta Da la vuelta Hacé la vueltita No, no, no Ahí ya bajaste No, ahí bajaste ¿Vos decís? Y yo si estoy en un after Y veo el dorsal No sé ¿Qué? Creo que tomo distancia ¿Por qué lo decís? Me parece que pierde puntos Cuando Igual A mí me gusta saber Que Que a vos te gustó Que elija ese dorsal Porque era una Una apuesta arriba ¿Y esto? Pasa que esta sí Uh, esa es muy linda No la tengo esa Me duele Esta 22-23 También ¿Qué partido te recuerda A esa camiseta? Sí, no, Rosal Claramente Bormos 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 Y esa fue la primera vez Fue la primera vez Que Fue el primer partido Que la gente enterarse Al cantó La canción ¿No sabés la letra? Saliva Es así Es porque es la de tequila ¿Viste? La de tequila Saliva Así Sí, sí Y para la canción ¿Me podés explicar bien Por qué vos a Saliva No lo querías? Eso es lo que no termina No, lo amé siempre Lo amé siempre Lo amé siempre Lo amé siempre Siempre Lo amé con toda mi vida Con toda mi alma Con todo mi corazón Pero sí Considero que Gabriel Magaláes Está al mismo nivel de elite Ambos son elite No hay una diferencia abismal Ambos son de los mejores centrales del mundo Y el Arsenal tiene la suerte De tener a los dos Y para mi gusto Ha formado la mejor dupla central de Europa Sin lugar a dudas Sí me arrepiento Esto porque dicen ¿Qué camiseta llevaste al Emirates? Vos cuando me regalaste la camiseta de Party Me llega el día anterior Del partido con Liverpool Y yo la tendría que haber llevado Hacía un grado No lo harías En la mano Sí, sí, sí Si te mandé la foto del día anterior ¿Pero lo abriste después o no? Me dijiste No, no lo quiero abrir No, no, no No, no Ese día lo abrí, boludo Te mandé la foto ¿Y entonces? Y la tendría que haber llevado en la mano ¿Entendés? Para meter la placa que yo tengo en el Emirates Como un boludito Con las manos a los costados Todo virgen Todo Capaz que si metía remera de parte ahí Y era más icónica Porque yo soy un tipo que lo ha defendido toda su vida Fanático de Thomas Partey Para mi gusto un unicornio Que se vio poca vez en la historia del fútbol ¿Qué significa unicornio? Todo lo que ha salido Y boludo Un tipo que No había nada que no podía hacer O sea, te estoy hablando de temporada 2022-2023 Obviamente antes de Estellos Y después de Estellos Pero con pelota Sin pelota Cuando tenía el burst Cuando todavía no estaba acabado Cuando el burst Seguía presente Era realmente un tipo que vos disfrutabas viéndolo Disfrutabas viéndolo Yo ya te dije Para mí, Jorginho es más No, bueno El mejor momento de cada uno No hay chance No hay chance Sí, boludo Jorginho No, si me analizás carrera, sí El mejor momento de cada uno No hay chance Igual yo esto también lo dije Tema Jorginho en vivo Es posible que haya sido La mejor performance Que vive un jugador en mi vida en vivo Ese día te subiste Contra Liverpool Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Ay, no sabía que tanto Me enamoré Partido de Jorginho contra Liverpool Estaba la Premier en juego O sea, ese día el Arsenal O ganaba O se despedía de la temporada Basía entera Era el partido para subirse al tren Y el amigo Jorge Frelo Decidió ser La reencarnación de No sé Rodrigo Hernández Casante Por ejemplo Pero, por ejemplo ¿No viste a Quintero en cancha? Sí, todos los partidos Le vi partidos No te genera más que Jorginho Sí, sí Por supuesto Pero dije Una performance O sea, yo te pregunto Rápido así O le pregunto al chat Un partido Un partido que viste en vivo De un jugador Que decís Ok, esta es la mejor Performance individual que vi No estoy hablando general Un partido Un partido que vi en vivo Este partido es la mejor Performance individual que vi De verdad te digo Messi Ecuador 2012 Yo a Messi lo vi Contra Colombia Un partido que Argentina Gana con Maradona Con un gol del Cata Díaz Un asco Lo vi contra Ecuador Un partido que Argentina Empata 1 a 1 Con Maradona Gol de Palacio En el último minuto Un asco Y después tuve la suerte De verlo en el Mundial Contra Bosnia Que hizo un gol increíble Pero no jugó otro también Así que no Lamentablemente a Lionel Lo dejo afuera Yo probablemente Me inclino por la de Giorgi contra Poole Último partido de Thiago Además Pero vos no ofrecés ninguna Estoy pensando Boludo Estoy pensando Pasa que Arsenal nunca lo fui a ver A la cancha No, mejor actuación individual Me duele decirlo Pero debe ser Neymar contra River En Japón Seguro El baile que nos pegó ese día Yo no lo podía creer Estaba impactado Es Coco Wilserman ¿No? No fui a la cancha ese día Increíble Increíble Que me interesa Benja Benjita Carlucho Que dice Yo Pires contra Fluminense Banco ¿Qué? ¿El partido se hizo de Charo El otro? No El que ganó El Monumental Boludo Un recital 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 Pablo Ida Contra Inter La Ida Aliendo Fluminense ¿No? Pasa que Yo a Liendro lo quería Pero últimamente Le estoy agarrando bronca ¿Qué querés? X contra River No, para mí X Fernández Se habla poco en Boca Pero para mí Un partido No sé si fue Contra Racing No sé si Creo que fue en la bombonera Se comió la cancha Y cortó una contra Que era gol Era gol Íbamos dos nuestros en ataque Boludo El tipo cortó en mitad de cancha En el cilindro Fue en el cilindro Capaz el partido De los penales La copa Sí, debe ser la vuelta No, dolor Ese día creo que ya no estaba Barilla Ya se había ido Dicho sea de paso Es humo, ¿no? Lo de Garcena Igual el corte Es con Palmeiras en la ida Amigo Ah Eso te digo Para mí era la bombonera Por eso pensé El pelado ¿Cómo se llama el pelado de Palmeiras? Juega de ocho Dolor, boludo Sé Rafael ¿O no? No, no No, no Otro Otro Pelado Mike Pelado Ese Ese Mike Sí, sí, sí Vemos el caso del payaso Yo me estoy meando Acá hace un segundo Ahora lo vemos Ahora lo vemos Igual hay tiempo No, basta de hablar del paradecino Y el parático en central Que le hizo una carrera Remedio, querido De básquet Tuve la suerte de ver Cam Thomas Contra los New York Knicks En febrero del 2022 Búscalo Cam Thomas En el Madison Square Garden Un Brooklyn que jugó Sin Kevin Durant Sin Kyrie Irving Sin James Harden O sea, una desilusión gigante Para mí Que fui a verlos a ellos Y no los pude ver Y Cam Thomas Creo que hizo 40 puntos Game winner Un escándalo Un escándalo Una remontada de Brooklyn Que llegó a estar 25 puntos abajo Y lo terminó ganando No, fue antes del 3 de Simmons Eso, me parece ¿O no? Ah, no, no, no Mentira Harden ya había volado Tenés razón, Gonzá Estaba Simmons Pero no jugó Bueno, voy rápidamente a ver Ahora vuelvo Ahora vuelvo Yo, Julián Alianza Lima Por suerte no fui a la cancha Porque Tenía COVID, creo ¿Qué tenía? COVID, me parece Sí, ahí sacó el van Partido Inmirable Ese Riva Alianza Lima Gracias a Dios Que no fui a la cancha Posiblemente el peor partido De River En una Copa Libertadores Un rival Que Posiblemente el peor rival Que pisó Monumental Estamos de acuerdo Peor que Binacional Quizás Que encima fue Puertas Cerradas Holiday Shrew Holiday 4 Propone Bien Pregunta Consulta Novio de Melgan Holiday Boyfriend Qué pena realmente Lo de Carleto A mí lo de Carleto Me duele No sé qué estarán diciendo En el chat de CDR Posiblemente me van a estar Insultando un poquito Pero qué pena Lo de Carleto Cómo me va a tirar La de Central Si Cómo me va a tirar La de Central Si ¿Cuál fue la mejor Performance de Odder La temporada anterior? Uf, difícil Te voy a decir dos Porque te voy a decir La mejor Performance de Odder En cuanto a lo que fue Su partido Partido puntualmente Hablando Partido de fútbol Probablemente Me tengo que quedar Con Odder Contra West Ham En el London Stadium También Febrero de 2024 Un partido que El Arsenal Ganó 6-0 Creo Sí, ahí arrancó Ahora Ahora Por contexto del partido Importancia Por cómo tiró del carro Ese día Porque para mí Fue el único jugador Del Arsenal Que jugó bien Me quedo con Arsenal Porto Partido de vuelta El único jugador Del Arsenal Que jugó por encima De los 6 puntos Y hizo absolutamente Todo Todo Así que Esas dos Contra West Ham De local También jugó Un partido increíble Martín En el 0-2 Generó Todas las situaciones De gol del equipo De hecho Te digo Hace poco vi el resumen De ese partido Míralo si podés Hay un gol Que raga Gabriel Jesús De cabeza Abajo del arco Que Martín El tiempo Que hace Odegaard Para que le llegue White Y poder encontrar La vía de pase Que después terminó En un centro Del segundo Pablo y Gabriel Jesús Cerrando un gol Increíble Qué divertido Ver jugar a Odegaard Cómo manipula Los ángulos Para él Ir encontrando Él va manipulando Los ángulos De pase Él los va Con sus gestos corporales Va abriendo las vías Es increíble Increíble Recordemos Un jugador Que comparaste Con Juanfer Quintero Eso te iba a decir Una vez dije Que Quintero Si tuviera estado físico Sería Odegaard Lo que dije Creo hace 3 años No sé Por qué te molesta Boludo ¿Cuál es el ¿Cuál es la burrada? Son jugadores diferentes Boludo Yo no los veo Tan diferentes La verdad Para mí sí Para mí sí El estado físico Sí Pero después Lo que hacen Con la pelota Para mí Odegaard Es más transportador Que Fumper Pero Fumper Tiene Una gambeta Que Odegaard No tiene Que es ese enganche Corto Seco Hacia afuera Que Odegaard No la suelo utilizar O la suelo utilizar Pero más larguita No tan cortita No sé No sé Qué quieren La gente No sé Qué quieren Que volvamos Al tópico anterior Payaso Yo estoy intrigado Con lo del payaso Mujeres Quintero Es más creativo Dice Casal Vos seguís a la cuenta Porque una vez Palito me dijo Que era mi cuenta secundaria Es un tipo De Twitter Medio random Que tiene pocos seguidores Y que coincide Con todo lo que yo digo Pero no es que me copia Porque de hecho No me seguía Me empezó a seguir Porque yo lo sigo Que es La Máquina 1901 Emocionante Emocionante La persona más quinterista De Twitter Lo amo Lo amo No sé si está acá Pero si está acá Le mando un gran salón La persona más quinterista De Twitter Es Pato Echen Sin lugar a dudas Después viene Casais Ignacio Después viene Pero que están nombrados Todos quinteristas Boludo Nombrá alguno No Y sí Y bueno Va de la mano Quinterismo Con quinterismo Va de la mano Y sí Y sí No te gusta La gente Quiere que ponga El resumen De West Ham Arsenal ¿Lo pongo? El 12 No No lo ponga Que se me duerme Se duerme No lo ponga Aparte me trae mal Recuerdo Y chate futbolero Tú yo sé que no No Me trae mal Recuerdo No sé si viste El tema Nahuel Bustos A San Lorenzo No sabía Me encantaba Nahuel Lo pedí un montón Para River Pero me bajé Me bajé Me terminé de bajar Cuando erró un penal Contra Belgrano Siempre 5 para el peso Nahuel Me terminé de bajar ¿Qué querés te diga? Pero me encantaba Siempre lo pedí Profe ¿Vos sabías esto? Ojo que después El chico CDR Te dice Anti-saca A esto Benito CDR Mi once ideal De la Premier En la 23-24 Dibu Salivá Virgil Gabriel Rice Rodri Palmer Odegaard Foden Alan Watkins Mirá vos boludo O sea El que para vos Fue el mejor futbolista La temporada de la Arsenal No va a entrar en el top No El mejor fue Rice Y lamentablemente Foden tuvo una mejor temporada Que saca No Pero entre Tolami Y Lauren Fry Me quedó controlando Está bien Pero eso es otra cuestión No es serio ese once ¿Por qué no boludo? ¿Qué tiene? A ver ¿Cuál es la burrada? Está mal armado Obvio Pero la idea de un once ideal Es poner a los jugadores Que merecen estar Para mí es Diego Martínez Ben White Sin lugar a dudas No puede Nacho Para 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 Porque Nacho me hace calentar Dice Watkins Watkins fue máximo goleador Y máximo asistidor No Segundo máximo goleador Y máximo asistidor No puede no estar En el Aston Villa Esto te lo digo a vos Sin patear penales Y a toda la gente Que está viendo esto No se le da el suficiente mérito A lo que fue La temporada defensiva Del Arsenal No te digo que tienen que estar todos Pero White Salivá Y Gabriel Los tres Es obligación que estén Obligación Si no realmente Yo pienso que no viste Partidos de fútbol Del Arsenal La temporada pasada De verdad te lo digo White Salivá Y Gabriel Los tres Los tres Obligatoriamente Tienen que estar Si querés Si me vas a correr con eso Te recuerdo Te recuerdo Que vos En febrero dijiste Que Arsenal había gastado 150 millones Para ser un equipo Que ataca peor Defiende peor Juega peor Y tiene peores jugadores No 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 Defiende peor no Defiende peor es porque no Si porque tengo la captura No 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 Si justamente era Tengo la captura No no lo que lo sostenía En la title race Tengo la captura Boludo Lo que lo sostenía En la title race Voy a buscar la captura Vos lo dijiste Boludo Estás completamente equivocado Amigo Estás completamente equivocado Lo que sostuvo Al Arsenal Hasta febrero En la title race Fue Su defensa Sus centrales La capacidad Que tenía Para permitirle Ahí no coincido Si querés Termos de mi equipo Es Emiliano Martínez Benjamin White William Saliba Virgil van Dijk Gabriel Magaláez Te lo pongo De lateral izquierdo Y el que se enoja Lamentablemente Me los morfa Rodrigo Hernández Casante Declan Rice Martin Odegaard Bukay Osaka Oli Watkins Bill Foden Afuera Palmer Y afuera Haaland Listo No encuentro la captura Encontré otra Imaginate nacer En la mismísima Madrid Y terminar siendo Hinchas de la escoria De la ciudad Cuyo primer equipo Se encuentra dirigido Por un cornudo Antifútbol Que festeja Corners Aparte Es más digno Es más digno Hacerse romper El orto En la gran vía A la salida Del teatro Barceló Yo hoy tweetí eso Yo a Simeone Lo amo encima Y siempre que puedo Lo pondero en Twitter Pero Me había enojado Me había enojado Con Final y X Pablo Me había recontra enojado Porque me carpeteó Me carpeteó Cuando partimos la Premier Con Tomás Parte Con el tiro de Tomás Parte Con el tiro de Tomás Parte Me enojé Y hoy nos llevamos bárbaros Hoy tenemos charlas Por privado Incluso Fenómeno Pablito Fenómeno Fenómeno Y un gran representante Y al fin y al cabo Lo que queremos todos Para nuestro mundo Que es Los valores de Vox ¿No? No sabía Sí, sí Los valores de Vox Tenés suerte Que no encuentro A captura El anti-Pedro El anti-Pedro-Sanchezismo El anti-Pedro-Sanchezismo Lo más importante Que tiene El planeta Hoy en día Como misión Expresar el odio A Pedro Sánchez Tenés mucha suerte En un encuentro A captura Un tipo Un tipo que está Absolutamente Bajado Del barco Eh Vi el gol Que rota a Ragona Lo vi Bueno No lo voy a encontrar Pasa que tuve que borrar las fotos No tenía memoria Como siempre Como siempre Un tipo que habla Y después no muestra las pruebas Fue el día que perdió Arsenal con Liverpool Boludo Que hoy dijiste Que era un asco Que jugaba peor Defendía peor Y había gastado 250 millones Nunca dije que defendía peor O 250 millones Si me acuerdo El único día Que yo exploté Tema Premier Arsenal Que literalmente dije Me acuerdo Porque ese día Estaba viendo el partido Con mi viejo Y casi nos peleamos Casi nos peleamos Eh Es el día Que el Manchester City Le gana a Newcastle En Sam James Park En la última jugada Con gol de Oscar Bob Mientras el Arsenal Estaba en Dubai Haciendo una mini Pretemporada Y ese día El Arsenal Queda Que borra eso Pelotudo No era así eso Y ese día El Arsenal Queda A Eh ¿A cuánto quedó? El día que el City Gana en Sam James Park El día que vuelve de Drain No me acuerdo Ese día Le pedí Ese día Le pedí Por favor A los jugadores Que no vuelvan de Dubai No Vos estabas más enojado El día que perdió Con el Liverpool Porque vos le das mucha importancia A la FA Cup Da igual Hicimos un mente Sabes por qué estaba sacado Ese día Porque el amigo Kai Havertz Ese día Decidió jugar para atrás ¿No te acordás? Mentís Decidió jugar para Triki ¿O no? ¿O no rotarís mano a mano en el primer tiempo? ¿O no te acordás que todo lo que yo te dije Es lo que vos pensás hoy en día? Todas chances Se generó el boludo No, no, no Ese día dijiste Que Ramsdale Podía ser una buena oportunidad Para el Arsenal Pensando en el futuro Sí, porque ese día Atajó 20 Y no Después terminaste Subiéndote al barco de Raya Diciendo que era un arquero Que aportaba calma Y que te habías equivocado Lo más importante Era un arquero Ojalá Ojalá empiece a atajar también Te lo pregunté antes ¿Cuál atajada Recordás de Raya? Y me dijiste Que descolgó un centro No, pero porque te estaba boludeando Tottenham en Emirates Tiene más errores que atajadas Boludo, dejate de joder Melgan, sos mala persona Me bajo Me bajo el barco de Melgan ¿Quién metió una captura? No, no Lo que acabé de mandar Me bajé Me bajé completamente Listo Yo igual Estoy tranquilo Estoy tranquilo A mí algo que me deja muy tranquilo Es que En la Eurocopa Mucha gente se subió al saquismo Creo que la empezaron a ver Y eso me deja tranquilo Me molestaba mucho Mucha gente anti-Saka Hiciendo muchas burradas Hoy te mandé un video De la Eurocopa de Bucayo-Saka Sí, lo vi Yo de Saka veo todo Ahora no se puede ver los likes Pero El 90% de mis likes Son cosas de Saka Yo también Veo todo Veo absolutamente todo Y otra cosa El que me sigue en TikTok El 95% de las cosas Que comparto Me empieza a dar un poco de vergüenza Porque siento que me empiezo A parecer a ese niño Insoportable Que compartía absolutamente Todos los posts De River en Facebook Pero lo estoy haciendo con Saka Amigo Pero está bien TikTok que veo de Saka TikTok que comparto Y también de mi amigo Leo Pepsi El 10 de Inter-Miami Sí Estoy compartiendo mucho el Pepsi Tema Messi Te soy sincero Me dolía mucho El paso del tiempo Hasta el Mundial Ahora es como que Ya está Como que ya Messi no le puede pedir nada Al fútbol Y no me dolería No, no, no Desde la nostalgia Simplemente de la nostalgia No estoy pidiendo Que vuelva A Barcelona De la nostalgia De saber Que así como se me pasó La carrera de Messi Se me pasó la vida Porque yo crecí Junto a La carrera de Messi En la realidad Los de nuestra generación Lo vimos del día uno Eso sí Eso está claro No vi un fútbol sin Messi Cuando debutó Messi Yo tenía 5 años Todo dicho Yo cuando debuté Messi Tenía 3 ¿Viste el dato De que desde el debut de Messi Ningún club Ganó más títulos que él? No sabía eso Tremendo Y por supuesto Es el jugador más ganador De la historia ¿Cómo se van a extrañar Esta charla Bichito? ¿Qué duro va a ser? No pasa nada ¿Qué duro va a ser Desaparecer amigo? Me pone triste Me pone triste Realmente tener que desaparecer Es una especie Desaparición Desaparición forzosa amigo Lamentablemente Desaparición forzosa Sí, sí, sí Gol más gritado de Messi Para mí no hay ninguna discusión Gol a México Que ya lo dije en su momento Para mí fue el gol Más importante de su carrera ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es la consigna? Gol más gritado de Messi ¿Te puedo dividir en selección? Y club Porque selección Obviamente siempre voy a gritar más que club Puede ser Gol más gritado de Messi Es fuerte lo que voy a decir No, no, no Voy a ir a la segura Francia 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 penal 1-0 ¿El penal de la tanda? ¿O el primero? No, no, no Partido, partido Pero hay muchos Ecuador grité como un enfermo mental Nigeria Nigeria en Rusia Nigeria en Rusia Me gusta llorar Ah, Nigeria Puede ser Bueno, pero para mí México es más ¿Sabes lo que era para mí que Messi se quedaba fuera en fase de grupo? Bueno, este año también estuvo la chance Pero pará, México era igual Pero con un equipo que llevaba 50 partidos sin perder antes del Mundial Si empatabas no estabas afuera, evidentemente Por lo que pasó, no El empate No, no, no Estamos de acuerdo que ese gol es el más importante de la carrera de Messi Y yo te dije ese día, antes del partido Que ese partido puntualmente era el partido más grande de la carrera de Lionel Andrés Messi Antes que empiece Yo te lo dije Yo te lo dije, boludo Si vas a mentir no tiene sentido ¿Sabes lo que me da nunca? Que muchas veces has dicho en stream Que yo te abrí los ojos respecto a ese partido Está bien, boludo Te das razón, te das razón, te das razón Está bien Te estaba jodiendo O te levantaste Para los himnos se levantó Benito, che Sonaba el himno y ahí Benito dormido prendió Increíble Vi el partido entero Y lo mismo que vos Yo vi Francia-Polonia Que me perdí, a ver Vi Francia-Polonia Vi Francia-Polonia Francia-Polonia lo vi yo ¿Qué tiene que ver, boludo? Estamos hablando de qué partido Si fue antes de Argentina-México Francia-Polonia Fue a la... No, el gol de papel yo lo vi, boludo Ah, no Y bueno, octavos Pero también jugaron en grupos, ¿o no? No ¿Cómo grupos y octavos? Si te cruzas con el del grupo de al lado Ah, Dinamarca, Dinamarca Sí, me equivoqué No, Francia-Dinamarca no No lo vi Qué error, boludo Mirá vos Ya estoy con la anestesia puesta No, esto cortalo, amigo Esto cortalo porque no, no, no Pero la gente que dice Arabia no entiendo ¿Qué Arabia? Manga de pelotudo Porque los que me corrigen Me corrigen bien, lo respeto Está bien, soy un imbécil Pero los forros que me dijeron Arabia Que fueron como 10 o 15 ¿Qué Arabia, mogólicos? ¿Arabia-Francia qué? ¿De qué están hablando? Arabia-Polonia dicen que fue Ah, ok Qué pena Ay, Dios No, es que ese día esto salía, amigo El día anterior A la poneca chengue Gran fiesta Que igual recordemos Vos no valorás mucho a Diego Martínez Así que de ese mundial no deberías hablar tanto Hola Emiliano Martínez Yo lo amo con todo mi corazón Encima tanto que hablas de la academia ¿Dónde se formó Martínez? Esto lo hablé con Manuel Simón el otro día Yo tengo el deber Tengo el deber de prometerle amor eterno A todos los futbolistas que ayudaron a que Messi gane el mundial Porque era lo que yo más quería en la vida Pero mentís A Montiel no lo querés A Julián Álvarez no lo querés A Digo Martínez no lo querés A Lisandro Martínez no lo querés Me voy acordando de algunas cosas Ah, pero igual es verdad A Guido Rodríguez lo va más Esa te la doy Quizá el jugador que menos aportó en el mundial lo va más Armani lo odias Yo me acuerdo que Estaba re contento yo con la titularidad de Guido contra México Sí, yo me acuerdo Lo hablé con vos Yo te dije que Guido Rodríguez Impresentable el primer partido de Guido Yo te dije que parece Es mucho mejor que Guido Rodríguez Y vos me decías No, no sé qué A la Copa América a ti Quirénzo Pérez Yo me acuerdo, boludo Es un burro de aquellos Un burro de aquellos No, lo puso de zaguero Ese primer tiempo de Argentina fue un horror, boludo Todos pases al pie Están todos tensos ¿Cómo no jugó Enzo? Enzo entró Ya había entrado increíble contra Arabia Todo bien con McAllister De hecho McAllister fue el mejorcito de Argentina en ese primer tiempo horrible Pero tenía que haber entrado a los dos en el equipo ¿Cómo puede ser que no haya jugado Enzo después de su ingreso contra Arabia? Lo dejó en el banco, ¿sí? Estuvo entrenado Increíble Yo soy gallardista nada más Sí, el primer tiempo de Paul contra México fue lo peor para mí Peor que Arabia Y después de eso Creció a niveles Increíbles Para mí contra Arabia Argentina tuvo mucha mala suerte Está claro que no podés perder con Arabia Pero para mí tuvo una mala suerte Ese partido se juega 100 veces Y no lo perdés Más de dos Es verdad, es verdad González dice Dijo Armani Cuando nombraba a los jugadores que yo odio ¿En qué ayudó a que gane Messi? Si se comió mil goles cuando atajó Es verdad No, con Argentina no se comió mil goles Primero En Rusia me cagó En Rusia me cagó, Franco En Rusia me cagó Mentís Como mesista me cagó Mentís Mentís Algo que le hizo un gran favor a Armani Fue que Divo Martínez Que es 500 veces más Se comió 3 goles Armani se comió 4 Uno de penal Uno, el mejor gol del mundial Un mano a mano contra Mbappé Imposible de atajar Y uno que es verdad Pudo haber hecho más Pero también hay que decir Había 5 defensores Y con un solo toque Con un solo toque Los pasó a todos El tercero se lo come Se lo come 100% El único ¿Qué pasa es que boludo? Está bien Entonces yo tengo una pregunta No quiero ser malo Que se entienda lo que voy a decir No estoy diciendo que es su culpa Pero entonces Cada vez que cobran un penal En contra con Armani Y el arco Es como Hay que darle baja Porque le patearon dos penales En Rusia Y no es que no adivinó O sea, no se tiró Literalmente el tipo metió Metió un baile de Ser real, eh Miráte el penal de Griezmann Y el penal de ¿Quién fue? ¿Quién pateó? Musa Ni me acuerdo Miráte la que metió Franco En los penales Víctor Mos Yo en esas dos jugadas Los culpo al boludo De Rojo Que esperó que me entregaría Para hacer la falta Y a Mascherano Si vos querés culpar a Armani No, no ¿Cómo va a ser culpa De Armani? Un penal, boludo Obviamente que todo de Rojo No, el Ligerio no es penal No es culpa de Mascherano No es penal Eso no es penal No es penal Pero Yo para mí coincido con seriedad Esa selección se la agarraron Y te digo más Se la agarraron con Armani Un Armani que Obviamente en ese momento La estaba rompiendo en River Cualquier otro arquero Se hubiera caído Porque todo el país Hablaba mal de él Volvió y se los cogió A todos en fila Primero independiente No, perdón Primero Racing Después Independiente Después Boca Y le rompió el culo a todos Armani es mucho más grande De lo que la gente cree Para mí en serio No se dan cuenta De lo grande que es Pasa que es verdad Ahora está Pero eso no No quita todo lo que hizo Un fenómeno Te digo más Con todo el cariño que le tengo Es bastante más que Barbero Yo lo defendí A capa y a espada Armani Después de esa eliminación Y yo era un odiador Serial de Caballero Desde los amistosos Hasta el debut Que para mí con Islandia Se lo morfa Y Caballero te digo más Le metieron 6 goles 6 goles Creo a Argentina Contra España Creo que 5 a él En 4 se quedó parado Fíjate Es histórico Nunca vi nada igual en mi vida Ya que hablás de no tirarse En 4 no se tiró Caballero Ese día Higuaín Errongó el increíble Con el partido 0-0 Minuto 3 Una salida geométrica De la selección Creo que se va a más Gracias por el rayo Entra solo Higuaín Boludo Área chica Sí la tenía empujada ¿Cómo erra ese gol? No, estoy hablando Del amistoso Contra España Del amistoso Contra España Ustedes están hablando Con Croacia Enzo Pérez Sin arquero Sí De verdad Sí, pero de sur Aparte Dejame decir algo Enzo Pérez En el primer semestre 2018 No estaba bien El error fue Llevarlo a un mundial En el cual no iba a ir Y que sea titular En 3 o 4 partidos Ahí te das cuenta Lo mal que estaba Bueno, Armani A inicio del mundial Era el tercer arquero Después se lesiona Romero Y termina atajando No, esa planificación Fue increíble Me acuerdo de las fotos La gente sacándose fotos Con Enzo Pérez En el aeropuerto Llega Se pone Entrena Hace 3 entrenamientos Y a la cancha Para que te pongas a pensar Es como que Es como que Argentina haya jugado 4 partidos en Qatar Y en 3 No sé Tiago Almada Hubiese sido titular O Correa Que llegaron ahí Sobre el final Es imposible Para mí Para mí Lo más Uy Lo más increíble De ese mundial Es Que Biglia Haya jugado Prácticamente de enganche En el debut Contra Islandia De enganche Literalmente de enganche De enganche Vos mirá La disposición De Argentina Ese día Argentina venía jugando Con Mascherano de 5 Y el volante Que hacía el de nexo Entre el Básicamente El medio Y los de arriba Venía siendo Los Celso Yo entiendo Si vos sacas a los Celso En realidad no lo entiendo Pero bueno Supongo que si salía Los Celso Jugaba a Negas Que es lo que hizo después Ese día puso a Biglia A jugar entre líneas De espaldas En 3 cuartos Fijate el partido De Biglia ese día Jugó todo el partido En 3 cuartos Recibiendo de espaldas Nunca había lugar En mi vida No lo entendí Para mí algo raro pasó ahí Estoy convencido que algo Tiene que haber pasado Porque nunca lo había hecho Nunca había jugado Biglia En ese rol Jamás En todo el ciclo Fue increíble Increíble eso Increíble Biglia Mascherano De granada No lo había hecho No lo venía haciendo De hecho San Paoli arranca con Mascherano De central Los primeros amistosos San Paoli toma la decisión De que Mascherano Pase a ser central Al igual que en el fútbol de clubes Y de repente Vuelve al medio Fue increíble Increíble Fijate que él había arrancado Hasta con Rodrigo Bataglia Creo En un momento Probó todo Y paredes Probó todo Increíble El genio de Casilda No, no Para mí algo pasó No sé si no lo dejaron laburar Pero Es imposible Que él Haya decidido Que Biglia Tenía que jugar De enganche De espaldas al arco Siendo el que Le rebota Le hace el pivot A Messi En esos arranques Increíble Bueno Y Enzo Pérez No jugó de falso 9 Contra Francia Contra Francia Hace poco se lo preguntaron En Clank En Barsky Sí Sí En Clank Acá Juanchi me dice Que Enzo Fue al mundial Por la ventana Que si era 23 No hubiese seguido Y terminó jugando Casi todo Y siendo figura Enzo Fernández Los partidos que más Se cagaron en la previa No Siempre Boca Siempre Boca Yo Contra Boca No quiero jugar nunca Todos los partidos Más miedo tuve Fueron todos contra Boca Ninguno que no incluya Boca Lo pongo en esa ecuación Porque para mí Vos podés perder Pero perder con Boca Es lo más feo que te puede pasar En el deporte Cualquier otro partido Lo podés perder Y no pasa nada Perder con Boca O sea no es que no pasa nada Pero perder con Boca Para mí es 15 veces peor Que perder con cualquier equipo No, no se puede comparar Y si hablamos de partido puntual La final de Madrid Pero pará Si la última vez Hugo Bichito Gracias Bicho Por el superchat Amigo Gracias Bichito Escuchame Vos decís eso de Boca Pero la última vez River Boca En Córdoba Partido gigante Yo te vi Acá En stream Cagándote de risa Con Pirovano Un hincha de Boca A una hora y media Al partido No te vi muy nervioso Ya te dije Ese partido Yo no lo quería jugar No tenía fe Cuando no tengo fe Estoy bastante resignado Es diferente Yo ese día Estaba No quería que llegue la hora Imaginate ¿Qué no me dijiste? Pelotudo Y no gastaba la guita Que gasté Yo dije Mientras No me lo avisaste Ustedes me dicen Sos un cagón Los cagones no hacen historia Esas pelotudeces Que dicen No yo dije Mejor no jugar con Boca River es un equipito Ellos también Le ganaron de pego A Godoy Cruz Muchachos Si los dos equipos son malos River tiene más chance de perder Eso lo marca la historia del fútbol River para ganar la Boca Tiene que jugar bien Y River no juega bien Hace más de un año No conviene jugar con Boca Claramente lo digo Te puedo preguntar ¿Por qué no me avisaste eso antes Y yo no iba? Porque tenés que ir igual No vas para que Solamente ver ganar el equipo Tenés que ir Hay que estar Si vos me dijiste Que la experiencia Más allá del resultado Valió la pena Y por la cordobesa Que metí La noche previa Si no no Y cómo no Las piñas entre más Bueno A partir de eso Salió la charla del otro día ¿Qué evento querrías Saber cómo fue? Sí Increíble Bueno Eso del Mundial de Rusia Fue increíble Que a medida que Iba pasando el Mundial Iban apareciendo documentos En Twitter Iba apareciendo contenido Primero aparece Un video de Mascherano Que llega A Pavón Pavón y toda la familia De Pavón Lo abraza Y riéndose Le dice ¿Me cagaste a trompadas? Primero aparece eso Ese video está Mascherano Diciéndole a Pavón Me cagaste a trompadas Y cagándose de risa Después aparece El video de Caruso El video de Caruso Relatando el suceso Que se lo agarra Mascherano ¿Qué te pasa? Pendejo El video de Caruso Increíble Increíble Después aparece El El audio de Ansaldi No sé si te acordás El audio de Ansaldi Hablándole a la mujer Cuidándole todo lo que estaba pasando Y después hay un momento Increíble Que yo a veces Cada tanto lo miraba Me acuerdo Debe estar en Twitter Creo que en Twitter está Hay un banderazo Banderazo En la previa del partido Con Nigeria Argentina Era un desastre Una murga espantosa Y hay un banderazo En la previa de ese partido En el hotel Boludo Que bajan los jugadores A saludar a la gente Obviamente bajan Los cuatro de copas Entre comillas No bajó ningún referente Estaba Salvio Estaba Armani Estaba Ansaldi Estaba No sé El más picante No sé Mercado No sé quién El más picante Enzo Patón Guzmán Pero ese banderazo El banderazo de Argentina En la previa del partido Con Nigeria De verdad Ese día me impactó Es la primera vez Mirá que a mí me chupan huevos Esa cosa Esa cosa Esa cosa Esa cosa me impacté Si lo buscás Banderazo argentino En Tays Sports Banderazo argentino En Tays Sports 2018 Me impacté Me impacté Toda la cantidad de gente Que había entonando Vamos a Argentina Sabés que yo te quiero Con Franco aplaudiendo Franco aplaudiendo Por supuesto Sin saber la letra Porque se le complica Pero increíble Increíble No me acuerdo mucho Yo me acuerdo todo Estoy pensando Qué grande Julio Bacari Hay una de ese mundial También no sé si te acordás De cómo Creo que era Ruggeri Le hacía bullying A Benedetto Sí Pero eso fue Después que Argentina Queda fuera Básicamente estaba El programa de TV Pública Que creo que era La Copa O algo así El mundial No sé El programa que hacían Eran La Torre Ruggeri Viñolo Benedetto Y Miguel Osobi Y claro Argentina queda fuera En octavo Bastante temprano Y a los muchachos Les quedaban dos semanitas En Rusia Se empiezan a aburrir El programa empieza A perder rating Y lo empiezan a tener De hijo A Benedetto De hijo Con el color de pelo Colo le decían Colo colito Porque parecía Que tenía el pelo rojo Nada terrible De nieto De nieto A ver me dicen Que acá está el video Y después Para Copa América 2019 ¿Te acordás? Copa América 2019 No, no, no Copa América 2019 Argentina Escuchame Te voy a enumerar Esto lo digo de verdad Esto la gente no se acuerda Antes que lo pongas Copa América 2019 Argentina pierde con Colombia En el debut Al día siguiente Yo esto no lo pude encontrar Alguien que forme Yo encontrarlo Al día siguiente Sale Maradona A hablar en Taze Sports Está la verdad El Diego Y dice Una camiseta Un prestigio Que nosotros lo construimos A trompadas Un prestigio Que lo construimos A patadas Están regalando El prestigio Y no lo puedo encontrar No puedo encontrar Esos audios de Maradona Haciendo mierda A todos Después la derrota A todos Era con Colombia Abuela de Roger Martínez Y después de eso Empate con Paraguay Y se pudre Entre Ruggieri Y Menotti Tipo En simultáneo Se tiran palos Menotti Hablando con Taze Sports Y haciendo cualquier Variedad de Ruggieri Ruggieri En simultáneo Desde la playa Enterándose De las cosas Que decía Menotti Diciendo Vos te estás Boludeando allá Nosotros estamos Encontré tu video Ya lo encontré ¿Cuál? El que El de Maradona ¿En serio? No lo puedo encontrar Ahí te lo mandé Por Twitter Presión alta ¿Qué es la camiseta? La camiseta La sentís La concha De tu madre Ahí está Ahí está Nunca lo pude ver Ahí está ¿Lo estás viendo O que te mandé? No, no, no No tengo Whatsapp No tengo el teléfono Te lo mandé por Twitter Bueno, si querés Pero manejalo vos El stream Yo estoy viendo El mito Tengo el video Anterior Sí, sí, sí Estamos viendo Estamos viendo Y después pongo eso Después tenemos el payaso Ah, sí Ahora sí se viene Algo Está el Totosalvio Gaby Uh, uh Hay que alentar Acilito Cientos de personas Miles Cerca de la selección Gaby Aplauden Hasta el presidente De AFA Ha salido Lo vemos Armani Algunos filman Enzo Pérez El huevo Acuña Allí está El patón Guzmán Nico Tagliapico ¿Cómo está todo, Gaby? Nos puede ganar Tonga Dijo Maradona Ponelo Después De Maradona Sí Nos puede ganar Tonga Increíble Es ensordecedor Y esto Que mañana Cueste lo que cueste Y está bien Ningún jugador importante Igual hay un video Que es mejor Que lo juro Que es de Taze Sports Generalmente me impactó Yo a mí me impactó Toto Salvio Cantando Argentina Argentina Lo estamos viendo Por TNT Sports Jugamos distinto Gaby Aquí Por predisposición En este caso Compañeros allí Yo pensé que habrían el plano A ver Voy a poner el otro El de Maradona Y ¿Qué vas a poner? ¿Le Diego? No, esto es increíble Amigo El 2019 Realmente El inicio de la Copa América 2019 Era ahí Que habla aquí En Taze Sports Para No todo Pasa Para vos que estás Del otro lado Y que estás preocupado Diego dice lo siguiente ¿Vos te das cuenta? Que 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 nos puede ganar Conga A nosotros Te voy mandando el otro Y hay Y hay Un 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 Que Nos Rompieron Todos Los Micros ¿Qué quedó Todo eso? ¿Qué Es la Camiseta? La Camiseta La sentís La Concha De tu Madre Es doloroso El audio Terrible Sí, doloroso Pero bueno Era muy fuerte En su momento Mirá, te mandé Por Twitter El banderazo De la parte Que yo decía Te decía El de Taze Sports Porque mirá Lo que era eso Mirá Poné Minuto 2.20 Y ya sabes Lo que te digas Mirá lo que era El clima ese Eso algún día De jugar con Nigeria Una selección Que era posiblemente La peor de la historia Y de Argentina Las cosas que se decían O sea Pero porque estaba Messi Lo notaron cuando llegaron Pensaron que se habían dispersado Después No que se habían acumulado Tantos Mirá esto Mirá esto Mirá esto Mirá esto El día que Messi Cantó el himno Primer partido que Messi Canta el himno Es cuartos de Copa América 2019 Contra Venezuela Argentina gana 2-0 Primera cantada De himno de Lionel No Brasil fue después Fue ese mix De ahí no paró Cantó todos los partidos Mirá 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 este imagen Con todo Mostraba la gente ¿Puedo decir que ahí Franco ya sabía que iba a arranque? ¿Que atajaba? Para mí sí, algunas cosas las sabés de antemano No creo que Patón Guzmán diga Che, quizá atajo No, pero capaz Willy seguía Yo lo había fletado a Willy para vos Sí, para mí sí Por un tema de presión popular El cuentista Patón Guzmán Yo no me acuerdo de lo que dice Walter El papá de Patón Guzmán hablando mal de Armani Sí, habló mal de todos Porque acordate que el Patón había quedado afuera en principio Entra porque selecciona Chiquito Romero Habló mal de todos Ah, Romero que también sale a hablar Diciendo que él en realidad estaba atajado Lo cagaron Él dijo, creo que llegó al segundo partido Increíble, sale a hablar Romero diciendo que él llegaba Que no lo esperaron Increíble Increíble, boludo Increíble Fue esta época, la recuerdo con nostalgia Y mirá que sufría muchísimo Porque yo era enfermo de Messi Y me ponía La sensación de ver a Messi perder un partido grande Y verlo brazos en jarra mirando el piso arruinado Realmente me ponía muy mal Pero aparte, acordate que en teoría este era el último mundial Yo esto lo dije No, no, no Boludo Yo pensaba que llegaba a Qatar Pero pará En serio te lo digo Buscá la transmisión de la FIFA Que en la FIFA está el partido entero Mirá los últimos minutos Todo el tiempo están diciendo Messi se despide de los mundiales Es muy difícil que llegue Y si llega va a ir al banco Como que nadie da por posible Que sea figura de un mundial después de ese Era la última bala Pensé que A los 35 supuestamente ya estás de vuelta Puede no ser el último mundial Pero sí el último de un gran Messi en teoría Y después bueno, claramente no lo fue Entiendo lo que decís Pero yo estaba convencido de que iba a llegar Quizás en una versión disminuida Me equivoqué Evidentemente Porque fue Por lo menos para mí La mejor actuación individual En una competencia de la historia Lo de Messi en Qatar Por más de que el equipo haya jugado bárbaro Por más de que haya habido héroes Por todos lados Eso lo está diciendo ahora Eso es otra cosa Eso ya lo sé aparte Yo te digo en la perspectiva del momento Sí, sí, obvio, obvio Pero así todo, viste Hay un montón de gente Porque lo pregunta acá el mudo Pero por ejemplo Mi hermano está convencido De que si Argentina Aguanta ese partido con Francia Lo gana 2 a 1 Sale campeón Ni en pedo Mucha gente cree que Capaz si Pavard no hace ese gol Ese equipo Así, viste A los tumbos No, para mí ni en pedo O sea, es incomprobable Pero para mí no Para mí no había chances O sea, para Argentina Elimina a Francia Totalmente a los tumbos Cambia rotundamente todo Si Argentina Argentina iba 2 a 1 Minuto 57 Si Argentina ese partido Lo termina ganando Cambia todo Te gusta y no cambia todo Sí, boludo Pero qué sé yo También Bélgica Le ganó a Brasil Y después perdió El partido siguiente O sea Yo no lo veo tan claro Podías perder tranquilamente Con Uruguay Un equipo que no tenía Tres titulares claros En un mundial Perder con Uruguay Hubiese sido catastrófico Aunque yo ahí igual Yo iba A parte de lo de Croacia Nacho No sabés Si Brasil No sé O sea Todo eso se fue dando después En el momento No estaba claro Que Croacia No, eso sí No, no, no Yo en el momento Sí tenía claro Que si Argentina Ganaba su grupo Tenía un camino accesible Eso sí se hablaba Que si Argentina Ganaba el grupo Tenía un camino accesible Sí Pero él me está diciendo Si le ganabas A Francia ¿A Croacia? No, a Croacia dijo Dijiste Croacia No, porque dice Que la final era con Croacia Eso se dio después No sabés Si hubiera sido así Ok, pero pará El camino de Croacia A la final ¿Cuál fue? En octavo juega con Dinamarca creo Dinamarca Dinamarca, Rusia Inglaterra Fue el camino Sí O sea Argentina iba a jugar Octavo con Dinamarca Cuarto, Rusia Sí, bueno En teoría era España Pero bueno No terminó siendo Igual España En el momento En el que Echan al OPPT Y a dos días Desde el inicio De la competencia Al menos yo sentí Que ya estaba Sí, pero no pensé Que perdía con Rusia Pensé que iba a perder En cuartos Ese mundial ¿Vos qué crees? ¿Que fue una mierda? ¿Normal? ¿Bueno? A nivel futbolero Muy flojo Poco Poco para recordar Creo que hay Dos o tres partidos Recordables Ya que la final Sea Una final Mirá que tuvo seis goles Y así todo No, no La final una pija La semis tampoco Fueron gran cosa La basura de Pitana Decide cobrar Un penal con VAR Sobre el final del primer tiempo Cuando en ese momento No se usaba el VAR No pasaba nada 1 a 1 Minuto 45 El primer tiempo Se hacía el pelotudo Y listo 1 a 1 Al entretiempo Otra cosa Te digo más Para mí De los mundiales que vi 2006 no me acuerdo mucho Pero contando todos Los que vi Es el peor 2006 2010 2014 2022 2018 2006 no lo cuento Me acuerdo Solo muy pocas cosas Y sobre todo Me acuerdo De los partidos argentinos Y no lo cuento 2010 2014 2018 2022 Te pongo Primero Te pongo Qatar Primero Te pongo Brasil Segundo No Para mí Qatar Lo superó A Brasil Ya sé que 2002 Esto Para mí Qatar Lo supera Porque Argentina Sale campeón Pero para mí Como mundial Concepto global Es mejor el otro O sea Imaginate Que Brasil Se comió 7 En una semifinal Ese Uruguay Colombia Brasil Chile La goleada De Holanda España Chile Ganando La España Que era la última campeona Dejándola fuera En grupos Si Los octavos De Qatar Fueron una verga Argentina Australia Portugal El de 2014 Es descomunal Costa Rica A una tanda De penales De meterse en finales Costa Rica Ganando el grupo Que era imposible Luis Suárez Lesionado Haciéndole dos goles A Inglaterra Para mí El de 2014 Es descomunal Argentina Argentina Juega James Argentina Muy cerca De ir a penales Con Suiza Argentina Y Basanta Marcando Creo que a Hazard Un Basanta Que nunca más En mi vida Lo vi jugar Nunca antes de eso Y nunca después No va a pasar eso De nuevo Ponete a pensar Un tipo Que vos no sabés Quién es En Bolivia No sabés quién es Genuinamente Yo no sabía quién era No digas boludeces Tampoco boludeces Si te gustaba el fútbol A ver Con Suiza Rojo se desgarra Y el segundo tiempo De la larga No se desgarra Pero tiene una sobrecaiga Y el segundo tiempo De la larga Lo juega Basanta Me estás nombrando El partido anterior Y no Me acuerdo En Bolivia Un partido Que Argentina empata En Bolivia 1 a 1 Que mantiene El invicto Creo Gol de Vanega De cabeza Centro de Clemente Rodríguez Juego de titular Basanta O en Ecuador Fue Un Ecuador Que perdió 2 a 0 Argentina en Ecuador Empata 1 a 1 Gol de penal de Agüero Y después se lo empatan No me acuerdo Si ese día jugó A Santa de Arranque O si jugó en Bolivia El día que Argentina Empata 1 a 1 También gol de Vanega De cabeza Bueno dale Ponele Lo viste jugar 2 veces En tu vida Y nunca más Lo viste después No 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 va a pasar eso No 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 estamos de acuerdo Yo digo saber quién era Fue Argelia Alemania No lo vi Estaba en fútbol Che Escuelita de fútbol Argelia Alemania Hubo como 3 o 4 goladas De Alemania Alemania Francia Tuvo un montón Ese mundial Alemania Francia Tampoco lo vi Mucho Mucho Voy a entrar A ver si me Desbloqueo recuerdos Si Portugal Contra Estados Unidos Que termina 2 a 2 Cristiano Ronaldo Llorando antes de que termine Con lágrimas en los ojos Tira un centro Creo que Portugal Lo empata en la última Igual no le sirvió de nada Porque tenía que golear En la última fecha Eso fue Creo que la segunda fecha De fase de grupos Estados Unidos Prácticamente dejando afuera Portugal Estoy viendo México Holanda Uh México Holanda El otro día lo vi Lo da vuelta El otro día lo vi El otro día vi Hay un resumen Que creo que la cobra Tiene un video reaccionándolo Con un palo de visitas Vi el resumen Y me acuerdo Vi Estaba tan al pedo Que vi El resumen de México Holanda Me vi la mejor crónica De wherever tomorrow Desde la cancha O sea El blog del partido Desde la cancha Gran cobertura De wherever tomorrow En Brasil De los cruceros Increíble Y después me vi La canción de la chica No sé si te acordás La canción de la chica Que fue muy viral En México ¿No la tenés? La de no era penal No, no me acuerdo La de pinches holandeses ¿No la tenés? No, no me acuerdo Te la mando y la pones Tim Howard El arquero más atajado En un partido mundial Creo que era El gol de Tim Cahill Contra Holanda Me acuerdo de faltar El colegio ese día No, de verdad Descomunal Y después de eso Jugó España El gol de Pirlo De tiro libre ¿No es? O peen el travesaño Uno que le da Con un efecto raro No sé Yo me acuerdo De haber visto Italia, Inglaterra En un Me acuerdo de haber visto Italia, Inglaterra En un hotel En Río de Janeiro De los momentos Más lindos de mi vida Te digo la verdad Recordándolo así Es más grande De lo que pensabas En ese mundial Tuvo muchas cosas Te mandé por Whatsapp Mirá Whatsapp Gol de Van Persia España Lo vi En una tele Tipo de un restaurante Mientras volví A casa del colegio Volví a Pie por la ventana Y casé el gol De Robin Chile, Brasil Sí, boludo Pinilla Que se tatúa el travesaño Robin, Robin Dije Hay de eso Esto, boludo Fue muy viral Esta canción ¿No la tenés? No, ni idea No, esta derrota de México Boludo Boludo Pensá que es México Cuidado El piojo Los llevaban Directo a la final A ganar el mundial Ahí va Si yo metió un golazo Ochoa fue un dios El público se unía En esta ovación No, no No, porra Que puto Pistos holandeses Nos sacaron del mundial Con sus penaltis fingidos Y maldicia natural No, mirá este video Mirá este video Por favor, mirá este video Mirá este video Mirá lo que te mandé ¿Por dónde? Por Twitter ¿Pero se puede mostrar o no? Ah no, me comí el baile 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 Yo sacase la salga Boludo Claro que yo no dimensioné O sea En el momento no me di cuenta Pero ese partido de México Era inmenso Boludo O sea Literalmente Era romper el maleficio Del quinto partido Y jugaba a cuartos Con Costa Rica O sea Prácticamente Se puede decir que Sí No sé si estaba claro igual Que ya el rival era Costa Rica Era Costa Rica o Grecia Vení Los dos Ninguno de los dos Es favorito contra México No, sí, sí No me acordaba que Grecia Era una buena selección encima La del Piojo Sí, sí, sí Era una buena selección boludo En fase de grupo No perdió con Brasil Ochoa en ese momento Era un monstruo O al menos en ese mundial Fue un monstruo Oribe Peralta No sé si te acordás Fenómeno Oribe Peralta Sí, que hace el gol Para ganar los Juegos Olímpicos Fenómeno Fenómeno Oribe Sí, me acuerdo Un año después Antes fue o no ¿Cuándo fue? No, dos Ah, no Dos después Río 2012 No, Río 2006 No, igual No, Río ganó No, Río ganó Sí, sí Golazo de Gio contra Holanda Lo dijo la nenita de recién Muchachos Gio metió un golazo Ochoa fue un dios Tremendo No, gran mundial Que aparte Una cosa Que también le suma mucho Y pasó con esta Eurocopa Se juega en un país futbolero Eso Le saca bastante de ventaja A Qatar El 5-2 de Francia Es el que le roban Un gol a Benzema Que patea Y el árbitro corta Cuando la pelota está en el aire Es gol Y no se lo dan Increíble Nunca hay una igual en mi Golazo No me digas eso Y me pongo a llorar Golazo de Gran Karim Literalmente en el Maracaná Estaba ese día Ah, es con Honduras Pantalla gigante del Maracaná Durísimo Bueno Quizás Sonando Huaca Huaca de fondo Ya viste un mundial Comiendo Carne Marfrig ¿Qué más querido? Ya viste un mundial No, Huaca Huaca no ¿Cómo se llama la otra? We are one We are one We are one No, y había una también De Coca-Cola, boludo De Coca-Cola Que era The World is Ours Creo Esa No, no La de Shakira no Busquenla The World is Ours Coca-Cola 2014 No, la Copa de Confederaciones Fue reemplazada Por la Nations League Y la finalísima Me parece Sobre todo la finalísima Pero sí No se juega más No Quieren ver el payaso Los muchachos ¿Estás? O da paja En un ratito Estamos bien Hablando de fútbol Bueno Tranqui Yo porque pensé Que venía Maruel Y me fletabas Por lo general Las charlas de fútbol Suelen dar paja Pero justo esta no Está bien Estamos bien Sí Sí, sí Tranqui El Mundial de James Otra cosa muy recordable Mite unos golazos Terrible El de Japón Es una escándal Para mí el de Japón Es mejor que todos No, no Pará No es mejor que el de Uruguay Es mejor Me gusta más Bueno, me gusta más a mí ¿Cómo gira con el pecho? Obviamente el de Uruguay Es en octavo de final Partido 0-0 Pero el de Japón Boludo Lo está en el piso Y después la pica Y a mí en su momento Me impactó mucho Porque ¿No sentís que hoy en día Es más común Una definición Picándola en un mano a mano? Para mí antes no era tan común Siento que hoy en día Todos los delanteros Sí, sí, sí Todos los delanteros Hoy cuando tienen poco ángulo Lo primero que piensan Es en picarla Cuando están desde la derecha O desde la izquierda Puede ser Por ejemplo Voles Suárez al Real Madrid El día del 5-1 Bueno, pero Suárez es un fenómeno No, no, no Pero para que entiendas El tipo de definición Que te estoy diciendo Hacime un delantero de ahora Picándola No, no, no Pero estoy diciendo El tipo de definición Un delantero de ahora Picándola Condú se la picó Treves Armani Hace un mes Es verdad Que Armani se enojó Te iba a decir Lautaro la picó Con Coso Con El gol de Teo a Grecia Yo estaba muy contento Ese día Teo jugaba en River En ese momento Por supuesto Estaba muy contento Tenía tres jugadores De River Colombia Sí Carlitos Teo Balanta Sí, el gol de Teo Fui luego también Fanfest Te acordás Se hablaba en ese mundial De que el pollo Había descubierto a Hazard No, eso fue en Rusia Ah, ¿fue en Rusia? En Rusia, sí, sí, sí ¿Y no jugó en 2014 Hazard? Jugó 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 En Rusia No puede Si ya Hazard No puede ser Hazard la rompía Hace un montón Boludo Bueno Es el pollo Te lo juro por mi vida Todos los partidos de Bélgica El pollo decía No Gambetta A mí el 10 Hazard Me huele loco Gambetta Te lo juro Fueron Los dos highlights Del pollo en Rusia Tuvo Hazard O sea Descubrimiento de Hazard En vivo Y el tema Barzálico, tema Barzálico que también, ese es suyo esa pronunciación de Barzálico es suyo también que sea bendita copa del mundo lo volvieron loco con Barzálico igual se pronuncia así Barzálico que dicho sea paso se retiró al fútbol uy, ¿te acordás de San Paoli peleándose con Barzálico? ¿no te acordás, no? ¿o sí? no, no ¿no te acordás de eso? boludo, Argentina 1-0 abajo, minuto 70 y ahí el pollo, está el clip boludo, el pollo viñuelo, plena transmisión dice, no se pelee con los jugadores contrarios no se pelee con los jugadores contrarios, San Paoli ordena el equipo, ordena el equipo Argentina 1-0 abajo, caos absoluto al borde y caerza fuera del mundial, San Paoli remera apretada, hasta acá brazos todos atuados con la renga, callejeros todas las bandas rock que te imagines diciéndole, la concha de tu madre hijo de puta la concha de tu madre hijo de puta al 4 de Croacia, eso era el entrenador de Argentina increíble, boludo ¿la sabías no? la de San Paoli de los tatuajes que el chabón se puso anestesia total para para que le hagan los tatuajes ¿no? es data es data no, no sabía, no sabía no sabía eso yo Brasil fui solo contra Bosnia, muchachos después estuve en el Fan Fest estuve 4 días pero partidos en la cancha fui solo contra Bosnia Argentina-Bosnia-Leute desde 2018 me acuerdo mucho la etapa de Kurtuán-Aymar yo quería que se partiera el empate Brasil por el Morbo eso es un boludo ahí te fundes eso es un boludo salía campeón Brasil salía campeón Benito Brasil primero para empezar no estoy seguro de si eso era así pero igual te juro vos sos sincero me chupa un huevo que Brasil sea campeón yo no no me genera eso Brasil hoy en día le tengo siento que hay mucha más bronca con con Uruguay con todo lo que viene pasando últimamente pero igual Brasil no me genera esa bronca es mi clásico es mi clásico es mi clásico amigo qué querés te diga no siento esa rivalidad y tampoco creo que sea un escándalo o una selección donde juega Renato Augusto de titular jugaba el 4 fenómeno fenómeno Renato Augusto fenómeno todo el ciclo Renato Tite Renato Augusto Fagner Fagner era titular Fagner Fagner el 9 quién era Gabriel Jesús no jodamos muchachos Paulinho tenía un gran Neymar esa selección como prácticamente todas jugaba Firmino me parece creo que Gabriel Jesús fue titular y no hizo un gol en todo el mundial Coutinho gran nivel también Coutinho sí uno de los jugadores que más se quedó en el camino ese 3-0 fue terrible el 0-3 en Brasil 2006 con 2007 con Bauza sí tremendo baile golazo de Coutinho eso fue eso boludo lo de Bauza Bauza llega a la selección 2006 fue Bauza llega a la selección y una de las primeras decisiones que toma de la nada o sea no entiendo por qué una de las primeras decisiones que toma Bauza es agarrar a Mercado y decirle mira Gaby Mercado llevas un año y medio siendo el 4-0 titular muy bien merecido vuelve Zabala vuelve Zabaleta de la nada vuelve Zabaleta el 11-0 titular de la nada y está Bufarini vuelve Zabaleta boludo el partido de Zabaleta ese día contra Neymar contra todos los que se iban tirando a zona izquierda creo que nunca había un jugador pasarla tan mal en mi vida nunca solo es comparable con lo de Di Lorenzo con Nico Williams en esta Eurocopa boludo Zabaleta en la foto de todos los goles una vergüenza ¿te acordás que dijo que Tagliafico era muy bajo para ser lateral? no increíble increíble hay mucha gente convencida que fue un error echarlo para mí si no lo echaban no entraba al mundial si hay gente que dice que Argentina salía campeón del mundo y él lo dijo él hace una nota creo que con Matías Martín un programa que tenía Matías Martín en TV Pública dice yo estaba convencido que íbamos a salir campeón del mundo se lo dije y en un momento le dicen ¿qué te ves haciendo después del mundial? y él dice festejando la copa algo así increíble Argentina estaba al borde de la eliminación perdiendo con Bolivia en La Paz jugando con Angelito Correa y Lucas Prato la derrota de Paraguay que no sé si es esta pero creo que sí es fuerte porque el día anterior Agüero dice cuando no estemos más no van a extrañar pierde a Argentina y él erró un penal erró un penal erró un penal erró un mano increíble pain yo soy muy agüerista fue seguro sí sí me acuerdo me acuerdo el gol que Renzo Pérez con Croacia para mí no era tan fácil estoy convencido que no era tan fácil sí aparte de zurda me peleé mucho siempre por ese gol para mí no era una boludez lo de Renzo Pérez con Croacia qué sé yo no le doy tanta bola la verdad había jugadores en la línea muchachos no había arquero pero había jugadores en la línea para mí ese mundial es muy difícil agarrarte con algún jugador puntual fueron todos un desastre es muy difícil jugar al fútbol así con una presión increíble no hay dos compañeros que te den una mano yo no sabía esto Matías Caruso fue titular en el Argentina Bolivia en La Paz de 2017 fue el último partido pausa lo echan después de esa derrota se hablaba de Ramón Díaz creo que es una doble fecha que ah no suplente entró entró en el segundo tiempo creo que fue una doble fecha Argentina le gana Chile 1-0 un partido el día que Messi lo putea al árbitro no sé cuántos fueron a la cancha a ese Argentina Chile en el Monumental realmente lo que ofrecía Argentina lo que ofrecía Argentina el peor partido que vi un triunfo 1-0 y después del partido ya estaba todo muy tenso lo agarran a Bausa y le dicen ¿cómo lo viste? si le tenés que poner un puntaje al equipo dice no 10 puntos 10 puntos se ganó esto es eliminatoria 10 puntos jugamos ganamos y listo me encantó todo pará porque me estoy muriendo con la formación de Argentina contra Bolivia te vas a cagar de risa Arco Chiquito Romero línea defensiva Ron Caglia Musacchio Ramiro Funes Mori Marcos Rojo Guido Pizarro Enzo Pérez Vanega Di María Correa y Prato Musacchio Musacchio que encima era puto vos que estás entendiendo boludo que la línea ofensiva fue Correa y Prato y entró desde el banco Kun Agüero Acuña y Caruso y en el banco estaba Pinola Bufarini Marconi Nahuel Guzmán Lavesi Andújar Alario Dybala ¿cómo no lo ibas a echar? boludo no entras al mundial dejate no entras al mundial Prato creo que juega cuatro partidos ese dos goles pero no es serio ¿cómo vas a jugar? sí porque Argentina bueno otra de Bausa Bausa estuvo 2-0 abajo con Venezuela en Caracas 2-0 abajo contra Venezuela o sea Argentina estuvo dos goles abajo con Venezuela y de milagro lo empata porque Prato hace un gol de puntín no sé cómo lo hace todavía ese gol lo tengo presente no sé de dónde saca ese remate y después creo que Otamendi lo empata con un centro de María el primer palo Peina Prato gol Otamendi con arco vacío pero increíble increíble y después esa selección también con Bausa hay un partido que juega en Perú con Lima en Lima contra Perú ¿qué año? empieza perdiendo 1-0 un error de Funes Mori creo no no me acuerdo no empieza ganando un gol de Funes Mori se lo empatan gol de Higuaín que ahí era la persona más odiada de la República Argentina Higuaín pita un mano a mano 2-1 arriba y no te puedo explicar lo que hace Mascherano faltando 5 minutos no te puedo explicar lo que hace Mascherano no te puedo explicar lo que hace Mascherano privando a la Argentina de llevarse los 3 puntos de Perú se va llorando de la cancha dice le arruiné el esfuerzo es una pena porque arruiné no 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 lo que hizo Craneviter y Funes Mori titulares ese día sí Funes Mori clavó es verdad Funes Mori clavó y clavó Higuaín y creo que pagó lo por duplicado en Perú si no me equivoco uno de penal y el otro de jugada sí no no fue Martino o sí no no fue Martino para mí no fue Martino Martino se va inmediatamente después de la Copa América no se va antes de los Juegos Olímpicos Martino por eso inmediatamente después de la Copa América el equipo de Bausa dice acá el equipo de Bausa de flujo a tarea no no Martino no pierde con Ecuador Martino se va después de Chile en Estados Unidos ese es su último partido al mando de la selección igual pierde con Ecuador en el Monumental puede ser sí eso es antes sí con Ecuador en el Monumental es antes de la Copa América 2015 el Ecuador en el Monumental es antes de la Copa América de Chile sí 2015 tenés razón no pero es después de la Copa América 8 de octubre ¿seguro? sí 8 de octubre ¿seguro? lo estoy viendo 8 de octubre ¿y entonces cómo no los puteamos a todos ese día? y le clava el minuto 80 y el minuto 81 ¿pero y por qué por qué había tanta tanto como tanto ¿por qué no siendo el clínico después de perder un pero cómo Martino siguió siendo el entrenador después de perder una fina con Chile boludo? qué sé yo penaltis sí igual hace poco vi el resumen completo de ese partido hay un resumen con relato chileno creo que dura 30 minutos buenísimo buenísimo y fueron todas de Chile las situaciones todas de Chile todas de Chile ¿en cuál? ¿en 2015? sí no hizo nada Argentina en ese partido nada no hizo nada no hizo nada y venía jugando bien en la copa yo soy consciente de que venía jugando bien yo ahí lo bancaba a morir a Martino la que jugó bien Messi cuál es 2016 o no que juega bien y erra el peor ah no jugó bien las dos ah la final sí la final digo ok pensé que decías la copa en general la copa para mí jugó muy bien las dos yo creo hay una final que no me o sea digo lo que me acuerdo una final que no me gustó y la otra que me pareció que había hecho todo sí sí la de 2016 hace expulsar a Díaz y sí tiene un par de patriadas buenas sí sí jugó un buen partido como que claro como que agarraba la pelota y avanzaba 30 metros no jugó 7 puntos tampoco fue un escándalo yo me acuerdo o sea fue porque Argentina fue una murga y era como no se salva el único que se salva es Messi literalmente la narrativa era váyanse todos menos Messi en 2016 fue el único que renunció hace poco subí el video a Twitter oíste lo que hace Messi en la última jugada del partido sí sí que apila a todos y abre boludo agarra a Messi contra Chile en Chile de visitante supuestamente un jugador que no aparecía en momentos calientes se decía Lionel Messi ese día dice tengo ganas de ganarlo lo gano minuto 92 lo gano y la basura humana de la Messi la deja correr pocho querido yo te quiero mucho me saqué una foto con vos te amo pero pocho metele el control con la derecha dale vos cómo la vas a dejar correr tanto tan puto dos viejo estoy chequeando las redes sí es verdad la lesión de la Messi en semifinales contra Estados Unidos no solo de la Messi se lesiona Augusto Augusto que era titular Augusto es el representante más tanto o estoy diciendo una burrada histórica sí boludo Augusto Fernández en la Copa América de Estados Unidos era titular y pieza clave amigo y puede ser no pero puede ser porque en 2016 jugaba la final de Champions titular puede ser sí 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 y Argentina Argentina estaba volando con con no Pastores jugó 2015 Borja 2016 no Argentina estaba volando con con Augusto Vanega gran copa de Vanega sí gran copa y bueno match supongo no no Gaitán jugaba porque Di María estaba lesionado y Di María juega en una pierna a la final cómo se lesionaba Di María y Gaitán también se lesiona boludo Gaitán también claro Gaitán también se lesionó con Estados Unidos se lesionó a Gaitán también cierto Gaitán que volvió a jugar al fútbol Gaitán boludo Argentina en semis con Estados Unidos pierde a Gaitán a Augusto Fernández y a Vanega tres titular o sea termina Vanega no Vanega no la Bessi la Bessi perdón la Bessi la Bessi no no Vanega no Vanega no la Bessi Di María termina jugando igual la final en una pata y Vanega la final la juega lesionado también de hecho en la prea se hacía que no iba a jugar y la termina jugando igual a Vanega lo bajaron por temas extra futbolísticos por falopa o no por eso no 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 pero igual tuvo algunos temas pero pará pero te pregunto de la ignorancia ¿qué pasó? ¿sabés qué pasó vos? yo no sé ni tengo ni idea hubo varias cosas pero no era lo de lo que se lo acusó de las drogas y eso no eso eso no pasó por lo menos no sé lo que a mí me consta Gaitán que vuelve de jugar en la Kingsley recordemos si es cierto Luquitas Viglia qué puto es el futbol a veces porque todos lo van a recordar mal y si Messi la cruzaba bien quedaba como el héroe que le dio el pase gol no era fácil pero a veces el futbol tiene esas cosas para mí tu análisis de Viglia define qué tan joven sos amigo porque el que vivió el Mundial de Brasil con conciencia sabe que esos dos cambios que hace Sabela de Michele por Fede Fernández y Viglia por Gago ante el partido con Bélgica sin esos dos cambios Argentina no juega la final del mundo ni en pedo Viglia esos tres partidos los juega a un nivel increíble Bélgica Holanda y la final y de Michele coincido pero también es verdad que y Gago venía dando vergüenza el Mundial de Fernando Gago que había sido de los mejores eliminatorias venía siendo una vergüenza o sea ese cambio de Michele por Gago salvó el Mundial de Viglia por Gago salvó el Mundial si lo que yo te digo es que lamentablemente así como a veces es injusto el fútbol después Viglia hizo todo mal después de ese Mundial si no yo tenía 12 años y era enfermo del fútbol como básicamente antes cuando vos nacías lo que te ponían de chivo era fútbol entonces por eso el Mundial de Brasil fue un Mundial que lo viví con absoluta plenitud loco absoluta plenitud totalmente te mande Whatsapp Manu te mande Whatsapp Manuel si te mande el link de Meet te mande el link de Meet por Whatsapp firme ¿te metes? firme el de 2010 yo me acuerdo mucho también lo disfruté mucho porque fue el primer Mundial así que que pude vivir con mucha conciencia y que tenía ilusión aparte de Argentina ganó los primeros cuatro partidos estaba Maradona Messi joven jugando muy bien Higuaín yo estaba muy ilusionado en ese Mundial estaba muy ilusionado yo lo vi pero más como un niño inocente ilusionado porque siento que si hubiese sido más grande me hubiese visto venir que Alemania te pega un baile yo en el momento no la vi puede ser igual más grande hay dos Manu Marlos ¿sí? hay dos Manu Marlos ¿sí? como dos y mirá mi nombre en el mit porque no sé por qué me entró con esta cuenta boludo me entró con esta cuenta amigo no sé boludo vos sos un pelotudo igual Santiago ¿te puedo decir por qué? hola Beno querido bienvenido porque porque pero amigo ahora tengo 40 videos de creepypastas boludo si lo que pasa ¿qué te jode? no porque yo no pago el premium y para mostrar videos claro boludo pero ahora tengo 40 videos de creepypastas de de llamados al 900 pesos ¿cómo lo vas a pagar boludo? YouTube es la plataforma que más usás igual para Santi si me deciste puedo compartir mi cuenta tengo o sea tengo tres cubos para cuentas gratis ah listo y capaz debería pagarle igual ¿no? yo te lo comparto literalmente para mí me sobran tres cubos o sea uno lo tiene mi ex el otro lo tiene mi prima mira ¿tu ex? ¿tu ex? sí no volala volala boludo échale a la nena no ¿qué me chupa un huevo boludo? lo estás pagando vos con el laburo y con el apoyo de la gente del chat pero bueno sí no sé no sé capaz no para mí toca volar Cristian Punisic pone infierno me pone pará boludo échale a la verga me estás jodiendo sí no sé estoy como un huevo sinceramente puede ser igual sí segundo día de gimnasio completo segundo día de gimnasio completo bien hoy me crucé dos tiktokers una famosa nada no sé no sé si iba a decirlo capaz no no da por eso yo la conozco sí la recontra conoces pará boludo pará porque como me lo dijiste no está yendo todos los días sí voy a ir todos los días menos el jueves que tengo programa tenemos va tenemos firme mirá mirá vos boludo sí boludo si no sueltas la mano boludo pelotudo no sueltas la mano boludo el tipo sueltas la mano está bien igual pero pará ya vamos a ver los videos muchachos sí hay un video pendiente te voy a charlar en fútbol boludo puede ser algo que no puede ser algo que no vi el meet del otro día donde hiciste la pregunta de eso de qué misterio nos gustaría saber y eso boludo gran charla fue sí sí viste los comentarios gran charla buenísima charla estaba metiendo un clipe bien morboso para mí yo me di cuenta yo te digo en serio no sabía que había tanta gente morbosa o sea yo pensé que yo sabía que yo sabía que Benito era igual que yo pero bueno debemos ser dos enfermos boludo todo el chat sabe todo no lo de pi el morbo vende boludo por algo los noticieros son morbosos por algo claro bueno hoy hoy me puse a ver uno tipo yo cuando hoy me desperté hoy me desperté una y media de la tarde me desperté una y media de la tarde almorcé me fui a lo de mi viejo y después me fui al gimnasio y hoy cambié el horario del gimnasio ¿está bien o es muy pajero haber cambiado el horario del gimnasio por las minas? está bien vi que muchas minas van a las 5 y yo iba a las 4 y muchas están anotadas a las 5 y bueno me anoté a las 5 y está mal ¿sí? está mal amigo lamentablemente está mal qué pena escuchame una cosa hoy vimos un video de una japonesa el peor video que vi en mi vida de casos ¿qué nos recomendó? bajalo boludo ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿Lisa Ann? no ¿Lisa Ann es la trick porno pero tú? bueno ¿cómo es? yo te prometo te prometo que el criminalista nocturno es 500 veces mejor no Jordi Walde es el número 1 sí pero no en esto no en esto el video que vimos recién flojito no no es algo que tiene Jordi mete mucho relleno mucho contexto yo quiero que el chabón a mí me gusta te mete en escena no poneme los goles yo me por ejemplo en su momento había una persona que hacía resumen en el fútbol argentino que llamaba capturas de TV muy buenos resumen pero se excedía se excedía con el yo también manco poneme los goles poneme los goles vos no pones intro vos vas directo a los bifes sos como grisas yo quiero ver goles o en su momento mano a mano cerrados sos como grisas yo mucho relleno a mí el que me gusta es Dross no Dross es una mierda Dross es una mierda amigo yo solte mano solte mano no Dross es una mierda lo veía de chico ¿por qué? no no ¿por qué? ¿por qué? ¿qué? ¿el puto ese? dejate de joder boludo nada dejate de joder dejame hinchar las pelotas boludo dejame hinchar las pelotas claro con los videos de Dross me cago de risa ¿entendés? claro no boludo para mí Jordi igual es el número uno además Jordi igual grabó porno en su vida o sea hizo de todo boludo ¿en serio? no sabía sí el nombre de porno es Jordi el Nino Polla se llama ahí no ese es otro es otro lo dijeron ayer en el chat que era Jordi el Nino Polla no es otro los videos de Three Line estaban buenos pasa que a mí esos días donde hablan con vos están tipo muy españolas yo no los banco boludo yo de verdad estoy muy subido al tren del criminalista cuando vean un video del criminalista van a entender es un gran gran comentador te va construyendo la historia con música de fondo una buena voz estoy muy subido pongamos uno boludo dale cuando quieran lo tengo abierto ya ¿sí? sí ¿abiertito? dale ponelo qué pena qué pena igual ven a vos te regalar pero ah pero Benito me doy cuenta que Benito es muy verde yo pienso que estamos hablando entre dos tres personas más grandes de 20 años ya y sí flaco no gente está quemada por la pornografía pero bueno ¿ese pantalón es nuevo? sí me lo compré para entrenar ah perá Merronel yo sé que esto te va a gustar estamos por ver un video de un payaso asesino ¿qué te genera? ese me interesa de ese amigo quiero ver ese el payaso asesino bueno ¿qué me genera a mí? no vos no le tenés miedo a los payasos no Santi le tiene a los payasos ah vos sí bueno cuando digan lo pongo no a los payasos no te te has convenido yo le tengo miedo a los trolazos no a los trolazos asco le tenés no miedo no dale ponés 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 sos vos Beno el que tiene que compartir yo estoy compartiendo la pantalla estoy esperando que me den el ok voy a buscar voy a buscar mi teléfono me da yo de acá ah buenísimo soy de river se llama el tipo si es un papelón es es soy de river el criminalista es todo posta que lo van a amar si no me esperan suelta mano uy que pensaste tipo por favor vamos a hacer de cuenta que que van 5 minutos de video cuando vuelve bueno ponelo ponelo en el video 5 cuando vuelve no va a putear que pena no va a putear que pena la putear que no va a putear no no está escuchando ah puede ser que esté escuchando es verdad es verdad puede ser puede ser viste que cambió el setup el tipo el lugar el micrófono lo usa el ojete básicamente si le falta un brazo aparte lo re puede poner un brazo yo tengo un brazo de masa además el problema de ese micrófono y por eso yo me compré otro es que me faltaba una tuerca para ponerlo con un brazo ah si quedaste muy grande manu yo quedé muy grande uh es verdad ven no es verdad es verdad como hace para cambiar eso ah lo puede cambiar Santi eso ah ok yo no lo puedo cambiar si no no me cambié el pantalón meado se me cayó agua no es gracioso de que se ríe no no a Geo20 lo detesto tu amigo Geo20 de posta no es que Geo le agarró el personaje a criticar todo Dios mío a veces cansa está agrandado lo invitaste a jugar al FIFA y se agrandó si y se falta un chotazo y si y si y hoy hoy me diste cuantas horas de stream boludo ya porque te vi yo estaba por prender a las 9 y algo y prendí tipo 10 más o menos tempranito boludo bien bien laburante pasa que ayer no prendí y hoy estaba estaba al pego comí temprano cenamos en mi casa récord histórico 7 y cuarto nunca vi nada igual en mi vida boludo si para ayer ahora estás cagado de hambre a mí no me jodas si si pero igual sobró comida así que en algún momento estás cagado de hambre boludo pasa que mi madre no sé por qué le pintó comer temprano y decide mi madre che Santi vimos 2 minutos nomás play 2 minutos y medio vimos nomás se van a la concha de sus progenitores no 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 bueno 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 vuelvo a arrancar pero vos no te podés ir cuando estamos por arrancar el video si no operá te lo resumimos si querés no podés comer Santi no podés comer no podés comer mogólico te operás mañana 8 horas 8 horas bro acá no te operás a 1 no pero no están al límite te parece bueno te van con el con el dibujante te van te van poné todo nuevo pero si no te contamos te contamos los 2 minutos bueno cambié el diseño cambié el diseño ya está si esta es la última nada mogólico me dejaste re chiquito a mí está bien está fijado ahí va bien igual se podría ver más grande no boludo está bien y no se puede ver más grande no qué pena sí qué pena no se puede no se puede no hay otra forma tipo de armarlo para y si y si y si nos metemos no no me enojo 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 para mí no para mí no pero bueno avisen o sea podés cortar lo de abajo todo lo de abajo lo podés cortar ¿entendés? y que se vea más grande ¿y las caras? no no lo de abajo tipo el celular tipo todo eso cortalo ¿qué cosa? ¿cómo? hace alto no se ve bueno está bien ya está vamos a seguir ¿cómo lo hago? y te lo hago te lo juro ¿F11 no te funciona? pero no puedo ver el chat me tengo que quedar en la página después de decir cómo me vencé ah tenés razón es verdad no puedo ver la pliega si no querés que comparta yo yo pongo F11 no está bien así bueno dale vamos a ver así avísen si quieren que suba yo lo hago por la gente boludo el criminalista nocturno no esto ya es otra cosa ¿de dónde es el culo roto este? mexicano mexicano es el de las tortas boludo no me ha miedo mira la música boludo la voz no no esto es otra cosa ya está toca asustarse lo que inicialmente comenzó con la búsqueda de un adolescente llamado Robert Pist se convertiría en uno de los hallazgos más increíbles mejor guardados en la historia americana los habitantes cercanos a una casa en la avenida oeste Sumerdale 8213 en Illinois quedaron sorprendidos ante tal suceso pocos lo podían creer pues dichos actos desafiaban la razón y el entendimiento bajo su sótano se encontraba el secreto mejor guardado de un hombre el protagonista de esta historia tan descabellada un sujeto catalogado como un ciudadano ejemplar buen vecino hombre de negocios que en sus tiempos libres ayudaba en obras de caridad además de ser un político encantador que se divertía disfrazándose de un emblemático personaje llamado Pogo el payaso pero en su interior guardaba una profunda oscuridad que muy pocos conocían aquel hombre que vivió bajo la máscara de la apariencia se hacía llamar John Gacy se parece al cantante John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois era el segundo de tres hijos fue el único varón hijo de John Stanley y Marion Gacy su padre era un hombre alcohólico y machista que golpeaba e insultaba a su hijo y a su esposa siempre se dirigía con burlas a su hijo John pues le decía que era una nena ya que era un niño con sobrepeso de voz afeminada que se comportaba en ocasiones como una mujer por lo cual su padre decepcionado de su poco carácter lo despreciaba y aprovechaba cualquier ocasión para insultarlo y siempre le decía que se comportara como un hombre desde pequeño sufrió el rechazo de su progenitor aún así él lo amaba profundamente y trataba de llamar su atención desesperadamente por lo que hacía todo lo que él le dijera es así que en un intento por separarlo de las mujeres de su hogar lo comienza a llevar a pescar pues esta era una de las actividades favoritas del padre de John aún así él prefería estar en compañía de su madre o sea un balinazo dice como las que jugaba a cocinar a la edad de 6 años sufrió de abuso por parte de un amigo de sus padres pero el pequeño John no dijo nada pues pensó que lo culparían de lo ocurrido pero su infancia empeoraría aún más cuando ingresó a la escuela pues debido a un problema de afección cardíaca congénita le era imposible jugar con los demás niños ya que se agitaba de inmediato y sus compañeros se burlaban de él pues pensaban que era debido a su sobrepeso a los 11 años tuvo un accidente al golpearse fuertemente la cabeza con un columpio lo que le provocó un coágulo de sangre en la misma y no fue hasta los 16 años que comenzó a tener fuertes dolores de cabeza y mareos por lo cual se desmayaba sin razón y al ver cuál era el motivo de dichos desmayos se dieron cuenta que eran provocados por el coágulo todo esto le provocó una tremenda inseguridad pues le era muy difícil relacionarse con jóvenes de su edad sucede que también su comportamiento era extraño y extravagante durante sus años creo que dijeron que era gay se mudó constantemente de casa todo eso lo llevó a ser siempre el chico nuevo y raro del salón creando en él poca estabilidad emocional a la edad de 18 años comenzó a trabajar en una funeraria en Las Vegas balsamador y preparador de funerales estando ahí su comportamiento se hizo aún más extraño pues al estar rodeado de cuerpos todo el tiempo desarrolló un gusto por jóvenes a quienes acariciaba de manera no apropiada creando un conflicto interno que lo llevaría a renunciar a ese trabajo durante ese tiempo se graduó en la escuela de negocios en gerencia empresarial posterior a eso trabajó como vendedor en una compañía de zapatos y en su tiempo libre surgió la oportunidad de desempeñarse por primera vez en un cargo de voluntario en la cámara de comercio donde organizó campañas políticas en el año de 1964 se mudó a Springfield, Illinois una vez ahí conoce a una mujer llamada Marilyn Myers una tímida y obediente bibliotecario que más tarde se convertiría en su esposa y madre de sus dos hijos en 1960 pero para bastante adelante salió los padres de la joven adquirieron varios locales de la franquicia de KFC una cadena de comida muy conocida a nivel mundial donde su suegro le ofrece un puesto de gerente en Waterloo, Iowa al aceptar el cargo se fue a vivir con su esposa a dicho lugar una vez ahí tuvieron dos hijos y la noche del nacimiento de su primer hijo Michael este se encontraba emborrachándose y se acostaba con un compañero del trabajo debido al poder de John Gacy al ser administrador de tres locales reclutaba a jóvenes que le parecían atractivos a quienes orillaba a realizar diversos actos íntimos en los cuales en algunas ocasiones participaba su esposa los rumores de sus preferencias íntimas pronto se difundieron por todo el vecindario pues muchos jóvenes decían que Gacy les había hecho proposiciones de tipo inusual a distintos hombres que trabajaban en el restaurante pero claro únicamente eran rumores al intentar limpiar su imagen este se inscribió en organizaciones caritativas de la zona al ser un hombre de familia miembro reconocido y admirado de su comunidad fue nombrado honorable vicepresidente de la organización Gacy's de Waterloo en el año de 1967 hasta ese momento de su historia John Wayne Gacy era en apariencia un hombre perfecto una persona honorable y caritativa además de profesional que inspiraba el respeto de toda su comunidad a pesar de los rumores aunque todo se había convertido en apariencia pues muy en el fondo era una persona muy distinta pues se había convertido en alcohólico consumía drogas y era regularmente infiel a su esposa debido a que tenía fantasías y deseos con otros hombres se le ocurrió la idea de construir en su sótano una habitación donde pudiera invitarlos a beber y así poder mantener intimidad sin que nadie se diera cuenta una tarde mientras su esposa se encontraba de viaje con sus hijos Gacy invitó a su casa a un joven de 15 años se trataba de Donald Burris a quien engañó diciéndole que le pondría una película que jamás olvidaría al entrar al domicilio de Gacy este le ofreció una bebida hasta llegar al punto de que el joven se encontraba bastante ebrio entonces le puso una película para adultos y lo obligó a tener intimidad el adolescente lo hizo y luego lo amenazó con privarle de la vida si le contaba a alguien sin embargo cuando llegó a su casa inmediatamente les contó a sus padres lo que John Gacy le había obligado a hacer días después lo denunciaron ante las autoridades por lo que fue detenido y llevado a un tribunal donde trató de defenderse alegando que eran acusaciones falsas y que estaba siendo víctima de una estrategia por desprestigiar su imagen posterior a eso contrató a un hombre para golpear a Donald fue esto lo que le jugó en contra ya que hubo mucho cuestionamiento sobre su inocencia el juez solicitó hacerle un examen psiquiátrico debido a su comportamiento tan extraño y explosivo ahí se dictaminó que indudablemente sufría de trastorno de personalidad antisocial y pese a sus intentos fallidos de declararse inocente algo le pasaba fue declarado culpable en 1968 a 10 años en la prisión de máxima seguridad de Iowa al final aceptando que si mantuvo intimidad con el joven pero que él había sido la víctima ya que Donald acudió a su casa en búsqueda de favores íntimos una vez en prisión se comportó con mucha rectitud e incluso se hizo cocinero de la penitenciaría y poco a poco se fue ganando el respeto de los demás por lo que luego de 18 meses en el verano de 1970 fue dejado en libertad condicional a expensas de que una vez saliendo cumpliera otros 12 meses bajo vigilancia tras salir de prisión su mujer le solicita el divorcio a lo que él accede sin ningún problema y toma la decisión de no volver a ver más a sus hijos así que prefiere regresar a Chicago Illinois su lugar de nacimiento donde fue acogido por su madre es ahí donde Gacy recibe la noticia de que su padre había muerto de cirrosis debido a su alcoholismo pero la historia de John Gacy apenas tendría su comienzo debido a que en ese estado nadie conocía sus antecedentes penales le solicitó ayuda a su madre para comprar una casa en la avenida oeste Sumerdale 8213 en Chicago al llegar fue bien recibido por los vecinos pues muchos veían en él a un hombre ejemplar una persona muy amable en reiteradas ocasiones organizaba reuniones en su casa cocinaba barbacoa y por si fuera poco se disfrazaba de payaso para entretener a los niños y jóvenes del vecindario lo que pocos sabían era que detrás de ese personaje se escondía una malvada y depravada intención llamado por él mismo como Pogo el payaso la imagen de este personaje resultaba bastante extraña pues no era parecida a las imágenes de payasos de la época Gacy se pintaba de azul el contorno de los ojos una sonrisa enorme en color rojo que lejos de proyectar alegría proyectaba maldad utilizaba un traje blanco con líneas rojas y un sombrero que estaba coronado por tres esferas de terciopelo en color azul blanco y rojo debido a su excentricidad Pogo se volvió famoso en los hospitales infantiles de la ciudad a los que llegaba sonriente regalando globos de colores y pequeños muñecos de peluche en la que él mismo se encargaba de entrevistar y reclutar a los empleados mismos que no rebasaban los 25 años de edad y por supuesto los impulsos de Gacy aún estaban presionados por lo que ese mismo año atacó a un joven quien lo denunció pero luego de que solicitaron que acudiera a ratificar su acusación este no acudió por lo consiguiente no pudo ser encarcelado pues no había pruebas en su contra el 2 de enero de 1972 comenzaría su carrera delictiva Timothy McCoy un joven de 16 años se encontraba en la estación de autobuses al verlo John Gacy lo convenció de que era muy tarde y le ofreció quedarse en su casa al día siguiente creyó que el joven lo quería atacar pues tenía un cuchillo en sus manos pero este únicamente estaba untando mantequilla en un pan aún así lo privó de la vida de varias puñaladas al ver como ese rojo intenso manchaba su piso tuvo la mayor experiencia de su vida a partir de aquí su perversidad dominó su razón el 1 de junio de 1972 no sé Gacy se volvió a casar esta vez con Carol una antigua compañera de la escuela secundaria con ella novia de sus dos hermanas Carol acababa de pasar por un divorcio y se encontraba emocionalmente dañada y quedó al cuidado de sus hijas en 1971 se volvió a encontrar con Gacy quien poco a poco se fue ganando su confianza las niñas lo querían incluso se referían a él como su padre ella estaba al tanto del pasado creo que no dice que se reencontró porque eran compañeros secundarios ah ok ok bien se parece Alfredo Casero un ciudadano a pesar de su pasado ya por el año de 1974 Gacy volvió a atacar esta vez la víctima no se logró identificar pero él mismo admitió que le privó de la respiración y luego metió su cuerpo a un armario y que días más tarde ensució la alfombra debido a la descomposición del cuerpo el 31 de julio de 1975 un empleado un empleado de Gacy llamado John Butkovich de 18 años desaparece su auto fue hallado con sus pertenencias al interior y las llaves aún pegadas al volante cerca de la esquina Sheridan al no localizarlo por ningún lado sus padres reportaron la desaparición y comenzaron a buscarlo posterior a eso John Gacy fue interrogado para saber sobre el paradero del muchacho pero mencionó que la última vez que lo vio fue cuando él y dos de sus amigos llegaron a su casa para exigirle un pago atrasado la discusión no pasó a mayores pues acordaron que él efectuaría el pago pero la realidad era otra pues John Butkovich había caído en las manos del payaso asesino vuelvo no, no entendí vuelvo ¿el pago de qué? no, que por eso yo también me perdí y yo me distraje un segundo y me perdí la verdad vuelvo, vuelvo, vuelvo este hijo de puta te distraes una y me quedé lo que se reencontró con la entraba emocionalmente dañada y quedó al cuidado poco a poco se fue ganando su confianza las niñas lo querían incluso se referían a él como su padre ella estaba al tanto del pasado de John Gacy y sabía lo de su estancia en la cárcel además él mismo le confesó a Karol que le gustaban hombres y mujeres aún así ella lo aceptó pues se comportaba de una manera maravillosa que tenía buena reputación que sea un ciudadano modelo a pesar de su pasado ya por el año de 1974 Gacy volvió a atacar esta vez la víctima no se logró identificar pero él mismo admitió que le privó de la respiración y luego metió su cuerpo a un armario y que días más tarde ensució la alfombra debido a la descomposición del cuerpo el 31 de julio de 1975 un empleado de Gacy llamado John Woodcock de 18 años desaparece su auto fue hallado con sus pertenencias al interior y las llaves aún pegadas al volante cerca de la esquina Sheridan al no localizarlo por ningún lado sus padres reportaron la desaparición y comenzaron a buscarlo posterior a eso John Gacy fue interrogado para saber sobre el paradero del muchacho pero mencionó que la última vez que lo vio fue cuando él y dos de sus amigos llegaron a su casa para exigirle un pago atrasado la discusión no pasó a mayores nos acordaron que él efectuaría el pago pero la realidad era otra pues John Woodcock había caído en las manos del payaso asesino pues luego de que acudiera a su casa Gacy lo invitó a pasar para tratar el problema de los salarios una vez ahí le ofreció una bebida luego lo engañó para que se dejara poner unas esposas en las muñecas ya que era parte de su acto como payaso horas más tarde el cuerpo de Butkovich se encontraba en su garage pues tenía la intención de enterrarlo en su jardín pero ante el inesperado regreso de su esposa e hijastras enterró el cuerpo debajo del piso de concreto del garage ya que inicialmente había cavado un hoyo para colocar una baldosa de drenaje debido a su popularidad como el payaso y a la abundante prosperidad de su empresa comenzó a organizar asados en su jardín había hecho un pozo para otra cosa para poner unos caños supongo algo así pero el olor y todo eso y no sé donde acudían más de 300 personas al término de la comida siempre le hacían mención del mal olor que salía debajo de su casa entre risas y sarcasmo decía que eran las cañerías que emalaban ese olor la carrera la carrera de John Gacy iba en ascenso se unió al partido demócrata y llegó a tener cierta presencia a nivel local además de que sus encuentros con hombres eran más frecuentes en 1976 Carol decide terminar con su matrimonio puesto que ella mencionó que no tenían relaciones íntimas y que muchas veces lo sorprendió viendo revistas con contenido explícito de hombres además de videos y cosas extrañas agregando que casi nunca estaba en casa y la mayoría de las veces lo veía con jóvenes en su auto además empezó a percatarse de un fuerte olor que salía de la casa debido a todo esto decidió marcharse una vez solo y sin nadie a quien rendirle cuentas comenzó a dar rienda suelta a sus perversidades llamando a este tiempo sus años de crucero aunque muchos de sus vecinos notaron que luego de su divorcio su comportamiento empeoró incluso muchos lo llegaron a ver en compañía de hombres jóvenes con quienes llegaban por las noches las luces de su casa se encontraban apagadas y a altas horas de la madrugada eran encendidas nadiendo que gritos extraños provenían de su casa el 6 de abril de 1976 otro sujeto se esfumó de la nada se trataba de Darrell Samson de 18 años quien fue visto por última vez en Chicago enterró debajo del comedor el 14 de mayo de ese mismo año desaparecieron dos jóvenes más Randall Refed de 15 años y Samuel Stapleton de 14 años ambos interceptados mientras iban camino a casa y atrapados en puntos diferentes de igual forma pasaron a ser víctimas de John y los enterró debajo de su casa en este año de 1976 su actividad criminal se incrementó dando como mínimo un número aproximado de 12 víctimas el 3 de junio acabó con Michael Bonin de 18 años a quien enterró debajo del dormitorio de invitados 10 días después atacó a William Carroll de 16 años el 5 de agosto Jimmy Hackinson de 17 años que boludo que es la temporada de Messi de 2012 no, para un poco para un poco para un poco incluso semanas los jóvenes del estado de Chicago se esfumaban no había rastro alguno de ellos pues los cuerpos no eran encontrados pero todos ellos tenían algo en común habían trabajado para la compañía PDM de John Wayne fue a partir de 1977 cuando comenzó a tener mala orejita 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 para después venderlo por 300 dólares posteriormente un joven fue arrestado por conducir el mismo vehículo el joven que fue detenido afirmaba que el coche se lo había vendido John Gacy a pesar de tener varias denuncias en su contra no fue investigado debido a que las mismas no eran tomadas muy en serio era un tipo poderoso Pogo el payaso seguía asesino aumentando considerablemente su número de víctimas que para esos años rondaba entre 27 y 30 personas el 30 de diciembre de 1977 privó de la libertad a Robert Donnelly de 19 años quien se encontraba en la parada de autobuses de Chicago una vez que lo llevó a su casa lo sometió a castigo abusó de él y sumergió su cabeza en la bañera hasta el punto de que el joven le suplicara que acabara con su vida después de un par de horas lo liberó y le dijo que aunque acudiera a la policía esta no le creería aún así el joven acudió a denunciarlo y el 6 de enero de 1978 acudieron a interrogarlo por supuesto él negó todas las acusaciones insistiendo que todo había sido consensuado increíblemente la policía la policía le creyó y lo quedaron libre el 21 de marzo Gacy atrajo a Jeffrey Rignall de 26 años a su automóvil este sería uno de los puntos claves para acercarse a la detención del payaso asesino una vez al interior del vehículo este lo durmió con cloroforma y lo llevó a su casa donde lo torturó hasta dejarlo inconsciente después de eso lo abandonó en un parque de Chicago a pesar de sus condiciones logró identificar las calles por donde había pasado ah, era Down llegando entonces hasta el 8213 de la calle West Somerdale dio parte a las autoridades y éstas no tuvieron más opción que arrestar a Gacy y someterlo por agresiones al joven salió bien librado y por si fuera poco la reputación de John Gacy subió en ese mismo no cuando le fotografiaron apretando la mano de Rosalind Carter la esposa del presidente el encuentro con ella se produjo el día del desfile por la constitución que tiene lugar el 6 de mayo en Chicago para conmemorar el comienzo del sistema democrático en Polonia Gacy fue responsable del desfile y la señora Carter colocó su fotografía en su despacho a la vista de todos también fue fotografiado estrechando la mano del alcalde de Chicago Michael Vilandic y colocó también la foto en su oficina llegó el punto en que se sintió completamente invisible para las autoridades pues su faceta de buen ciudadano le había ayudado para crear una de las historias más increíbles jamás vista en los Estados Unidos habían sido tantas las víctimas que ya no cabían más cuerpos en su casa por lo que pensó que debía usar el ático para esconderlos pero luego analizó la situación y optó por deshacerse de sus víctimas arrojándolas al río en diciembre de 1978 un par de vecinos lo visitaron para solicitarle que hiciera algo con el olor a putrefacción que empezaba a filtrarse por las ventanas del vecindario a quienes le contestó que él mismo se encargaría de limpiar las cañerías pues había anotado un nido de ratas muertas el último actuar de John Gacy ocurrió el 11 de diciembre de 1978 luego de que éste visitó una farmacia para discutir su remodelación un joven de 15 años llamado Robert Pist escuchó que era un contratista que a menudo buscaba adolescentes para realizar dichos trabajos y que además eran bien pagados en la conversación Gacy se acercó al muchacho y le dijo que si estaba interesado le pagaría 5 dólares por hora casi el doble de lo que ganaba en la farmacia por lo que aceptó su propuesta por otro lado la madre de Robert esperaba a su hijo afuera del establecimiento ya que terminando su turno irían a festejar su cumpleaños al salir le pidió a su madre lo esperara un momento ya que un contratista quería hablar con él sobre un trabajo salió a las 9 de la noche y Gacy lo llevó a su casa donde lo asesinó una vez que el joven lo llevó a su casa su madre decidida reportó su desaparición ahí le informó a la policía que no supo más de su hijo luego de que éste se fuera con un contratista que había acudido a la farmacia al preguntarle al dueño del establecimiento sobre dicho contratista éste nombró a John Gacy así que al ingresar los datos a la computadora salieron a relucir sus antecedentes penales a la noche siguiente la policía lo visitó en su domicilio pero éste negó haberle ofrecido trabajo al joven argumentando que sólo habló con él sobre la remodelación del establecimiento luego de eso les mencionó a los oficiales que en unas horas acudiría a la comisaría a realizar su declaración puesto que no podía en esos momentos debido a que un familiar había fallecido a las 3.20 de la mañana que se llegó a la estación de policía cubierto de barro alegando que había estado involucrado en un accidente automovístico aún así se tomó su declaración y en todo momento negó conocer a Robert incluso detalló a los 3.20 de la mañana había hecho ese día pero luego de conocer sus antecedentes la policía no estaba convencida del todo así que el 13 de diciembre obtuvo una orden para registrar su propiedad la cual mostró algunos elementos sospechosos que quizás no guardaban relación pero eran extraños se lograron encontrar armas insignias de la policía películas explícitas esposas jeringas ropa interior pequeña y algunas licencias de conducir pero ningún rastro de Robert piste mientras continuaban con la investigación se tomó la decisión de vigilar a John Gacy así que comenzaron a armar el rompecabezas y se dieron cuenta de que en realidad este individuo indiscutiblemente escondía algo pues no era habitual que la mayoría de los jóvenes que trabajaron para su compañía hubieran desaparecido así que cuando la policía envió a los perros de búsqueda a la casa del sospechoso estos lograron rastrear el olor de piste en el asiento del pasajero ya para el 18 de diciembre parecía que todo se desmoronaba Gacy comenzó a mostrarse ansioso se le veía sometido a un tremendo estrés estaba sumamente cansado y malhumorado incluso acudió con sus abogados pues quería demandar a la policía de Illinois exigiendo que lo dejaran de perseguir al día siguiente los investigadores habían recopilado una serie de pruebas para lograr una segunda orden de registro a la casa del probable sospechoso mientras tanto los obligados estaban todo para la demanda en contra de la policía ese día Gacy invitó a los oficiales que lo vigilaban a pasar a su casa mientras estaban conversando uno de ellos toque un olor a putrefacción salía del ducto de calefacción un olor muy inusual para un hogar por otro lado los investigadores entrevistaron a todas las víctimas que lograron sobrevivir una de ellas mencionó que hace algún tiempo Gacy le había pedido cavar unas trincheras por debajo de su casa supuestamente porque iba a poner tuberías para el drenaje destacando que el olor ahí abajo era insoportable y que posterior a eso le pidió a otro de sus empleados que esparciera cal en el lugar además dijo que dichas trincheras tenían alrededor de un metro ochenta de largo por sesenta centímetros de ancho aquello sin duda parecía una pista muy importante la noche del veinte de diciembre Gacy se encontraba bastante mal estaba bajo los efectos del alcohol así que se dirigió a la oficina de sus abogados y al ver que en el periódico se encontraba la foto de Robert Pist y les dijo que a ese chico lo había arrojado al río luego admitió haber privado de la vida por lo menos 30 personas entre la confusión y el estrés que tenía mencionó muchas cosas que no tenían sentido que al principio pensaron que eran una mentira luego se fue de ahí y condujo a la casa de un compañero contratista a quien le confirmó lo dicho anteriormente agregando que había sido un chico malo a la mañana siguiente apenas recordaba lo que había hecho los detectives de vigilancia dijeron que lo veían muy mal y que debido al estrés podía quitarse la vida por lo que se les ocurrió la idea de arrestarlo por posesión de sustancias ilícitas para mantenerlo bajo custodia mientras registraban por segunda vez su domicilio a las 4.30 de la tarde el juez Marvin Peters concedió la solicitud de la orden de registro de la propiedad así que la policía se dirigió hasta ahí con la esperanza de encontrar a Robert Peest al ingresar al domicilio encontraron el espacio de búsqueda lleno de agua por lo que tuvieron que esperar hasta que se drenara luego de unas horas se había vaciado casi por completo uno de los técnicos de pruebas Daniel Genti bajó por aquel espacio que medía 8.5 metros de ancho por 11.6 metros de largo se rastró por el lugar y comenzó a cavar inmediatamente hizo el hallazgo de carne en estado de putrefacción y encontró un hueso de un brazo humano cuando alumbró con su linterna vio varios montones de tierra sobresalir del suelo luego de eso otra persona bajó al lugar y comenzó a cavar en otra dirección descubriendo una rótula cuando le dijeron a Gacy lo que había en el hotel le mencionó a la policía que quería aclarar la situación pero lo que había iniciado con la búsqueda de un joven se convertiría en una búsqueda de más de 29 jóvenes que estaban enterrados debajo de su casa al siguiente día rindió su primera declaración en donde se trató de justificar diciendo que ellos habían provocado todo pues ellos mismos acudían voluntariamente a su casa y también afirmó que Robert Peast no se encontraba enterrado pues a él lo había arrojado hacia el río desde un puente quería atención el tipo boludo además admitió que luego de privarle de la vida la noche del 11 de diciembre durmió junto al cadáver una vez que tenían todo listo le pidieron a John Gacy hiciera un diagrama para indicar donde estaban los cuerpos eso es real era sombrío y escalofriante el grupo de forenses tenía que recuperarlos el grupo de forenses tenía que recuperarlos dijo que durmió frente a un cadáver costillas brazos y fémures y cuerpo tras cuerpo salían de aquel sótano e inmediatamente eran puestos en sus respectivas bolsas en total fueron recuperados 29 cuerpos de la propiedad de Gacy muchos de ellos se encontraban con objetos al interior de la garganta y en otras partes del cuerpo como tela y frascos también se encontraron varios con una cuerda todavía alrededor del cuello de los 29 cadáveres hallados 8 de ellos estaban sin identificar los meses pasaron y las investigaciones no paraban posteriormente lo llevaron al río donde arrojó a las demás víctimas y fueron encontrados 4 más entre ellos el cuerpo de Robert Peest que fue hallado el 9 de abril de 1979 el cual se encontraba en estado de putrefacción al borde de un río una vez que terminaron con la búsqueda la casa fue demolida en ese mismo mes en total fueron encontradas 33 personas que pudieron comprobarle a John Wayne Gacy fue llevado a juicio el 6 de febrero de 1980 donde increíblemente se declaró inocente ya que argumentaba que un monstruo se apoderaba de él y que no estaba sano mentalmente afirmando que tenía trastornos de la personalidad pues 4 individuos eran parte de él el político el contratista el hombre recto y el payaso 3 expertos psiquiátricos testificaron en su juicio todos ellos determinaron en su informe que Gacy era un esquizofrénico paranoico con múltiples personalidades aunque los fiscales del caso no estaban de acuerdo ellos afirmaban que estaba completamente sano que siempre tenía el control de sus acciones pues siempre actuó con premeditación alevosía y ventaja en los días posteriores fueron presentados a declarar todos los testigos que sufrieron a manos del infame payaso asesino luego de varios intentos fallidos por demostrarse inocente y loco el 12 de marzo de 1980 fue declarado culpable de los 33 cargos que se le imputaron siendo así el mayor caso de asesinatos en la historia de Estados Unidos fue condenado a varias cadenas perpetuas y penas de muerte se fijó su ejecución de 1980 fue trasladado al centro correccional de Menard al sur de Illinois donde presentó demasiadas apelaciones y también fue objeto de muchas entrevistas aplazando su final hasta el 10 de mayo de 1994 el día de su ejecución fue declarado muerto a las 12.58 de la mañana por inyección casi 30 años de diferencia entre quien empezó a matar como últimas palabras dijo nada hará regresar a las víctimas besenme el trasero nunca sabrán dónde está el resto ni una sola lágrima fue derramada por Gacy los crímenes fueron tan horribles que incluso desafiaban a la imaginación las cosas que cometió sin duda fueron producto de un monstruo incluso la policía llegó a confirmar que John Gacy no había actuado solo las investigaciones que arrojaron los forenses indicaron que por lo menos tuvo que tener ayuda de otra persona algunos expertos del FBI dicen que dos o tres empleados de PDM le habrían ayudado a cometer algunos asesinatos no y si obvio no y si obvio no y si obvio constructora PDM una vez que veía la necesidad económica de los jóvenes los atraía con buenas ofertas de trabajo los invitaba a su casa donde les ofrecía bebidas alcohólicas incluso drogas una vez que se ganaba su confianza utilizaba diferentes artes ¿cómo no vas a confiar de ellas utilizar a su personaje sin tuje de fe no requería de eso pues utilizaba cloroformo o simplemente en un descuido los tomaba por sorpresa y los asfixiaba hasta dejarlos inconscientes luego de eso abusaba de ellos los torturaba para posteriormente acabar con sus vidas algunos pasaron días en la cama de Gacy antes de ser enterrados durante su estancia en prisión realizó varias pinturas algunas de ellas son demasiado extrañas aún así fueron vendidas y subastadas el caso de John Gacy es uno de los más increíbles debido al desarrollo de su historia y su increíble habilidad para persuadir y engañar a las personas de su entorno además de esconder en su propia casa la atrocidad de sus crímenes sin levantar sospechas sin duda un criminal habilidoso y con gran experiencia en el arte de mentir que fue capaz de mantener una doble vida tanto de ciudadano ejemplar como de asesino serial no olvides suscribirte al canal casos como estos son presentados ¿qué? una verga ¿no el narrador? ¿sabes algo que le falta a este caso? le falta algo de evidencia concreta o sea algo que yo pueda ver no sé no sé cómo explicarlo una foto un fiambre algo la madre pero te lo bajas como que puede ser teniente una película yo estoy para ver uno más de Jordi White el que quieran manden y lo pongo ¿cuál puedo ver de Jordi White? este pibe un enfermo un enfermo yo estoy para ver llamadas de 9 a 11 amigo no, no no seas pelotudo no es el momento boludo es el momento ¿la abuela caníbal? veamos uno de Jordi White boludo como que Ted Bundy sin hablar el otro día vimos uno de una llamada y era fe boludo yo de Ted Bundy no sé nada pero no sé si ustedes ya conocen el caso no sé quién lo conoce es uno de los adesinos más famosos de Estados Unidos básicamente no sé no sé el chat ¿qué diga? ¿qué elijan muchachos? ¿eligen entre llamada 9 a 11 o video de Jordi White? o la abuela caníbal ¿qué son? un caso nacional me dice Alexander ¿qué lo viste? mira este momentos oscuros en la TV dicen no lo del clan Pucho igual ya es bastante conocido ¿no? sí sí yo te paré en uno de Jordi pero bueno ¿pero cuál? ¿pero cuál? ¿qué te coge Jordi? ojalá ojalá me coja Jordi Jordi a ver este es bueno amigo ¿cuál? este es fuerte fuerte este que voy a mandar ahora es fuerte pero es en inglés ¿tienes subtítulos? no, no, no en realidad es un chabón que literalmente lo que hace es grabar a sus víctimas tipo las graba antes de matarlas es un chabón pero viendo su no, no, no demasiado fuerte demasiado fuerte 13 de diciembre le garabito no lo vi garabito no estoy hablando de qué pasó yo lo vi es terrible es el que más gente mató tipo el asesino en serie que más casos separados tuvo si quieren lo pongo el caso el extrañísimo caso de Natalia Grace nina inocente o adulta psicópata este es picante ¿cuál? 15 minutos duró ¿pero cuál? este lo mandé o WhatsApp y este el youtuber que grabó su descenso a la locura y al asesinato ¿cuál es? no sé quién es capaz lo vi ¿el de Naceranda será? no sé pero puede estar bueno eso no me parece que es flojo ese amigo qué pena fíjate que dónde venís este es el peor asesino de la historia de Japón no pero los japoneses es bueno dicen yo confío yo confío ¿el video o el asesinato? sí el video me parece el asesinato imagino que no no está bueno que te maten el hombre el hombre que tuvo relaciones sexuales con un cadáver durante 7 años ¿qué? ahí va ¿qué? la madre que se comía a sus propios hijos ponete ese ponete ese no ponete ese quiero ver ese ponete ese el que te maté por whatsapp ponete ese el de Japón dame un segundo dale caps pelotudo dale caps pero ¿por qué le gusta tanto Japón boludo? es mentira lo de Keith Fernández al Arsenal muchachos no hay una chance de que esa fuente pero vos no podés hablar de el caso de Japón ni a pasar a hablar de Keith Fernández al Arsenal tengo un límite boludo de la nada boludo os prometí que sin el gameplay os prometí que sin el gameplay lo estás compartiendo chava fleco para llegaba a 200 os prometí que sin el gameplay de Sad Seitan llegaba a 200 ahora voy a lo cargo para comer como así ha sido haría este vídeo en ese juego en el código del juego no 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 te vas a traer la mitad de la mitad de la mitad me 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 ¿Listo? Si no es un buen más No me van a cual más ¿Escuchaste la grabación de cuando un tipo se lo come un oso? No, la verdad que no La verdad que no Lo que pasa es que recibí mensaje, muchachos Recibí mensajito ¿Te escribió, muchachita? ¿Ves que hablas de muchachita? ¿Te pones un abodón arriba para que no se te haga que se te paró? No, no podés decir eso, Manuel ¿No podés decir eso con naturalidad? Pero es verdad, date cuenta, amigo Date cuenta Son verdades Amigo Se le paró el tipo ¿Está vamos así? ¿Qué opinión es del narrador que le gusta? No, una verga Una verga Una verga ¿Te bajaste? Ah, un viaje ¿Sí? ¿No te gustó? Una verga ¿Por qué? ¿Por qué no le gustó? Qué malo, boludo Me gustó, eh A mí me gusta ver la cara de Jordi, ¿entendés? Yo me pagan de llamar notificaciones de Tinder, Santi Habló muy rápido, ¿verdad? Que verdad lo que dice la gente, hubo Habló muy rápido Habló muy rápido Me gusta cuando Jolly se pone remera de tirantes Y se le ven las gomas Vete lectura, ¿sí? What is we write ¿Estamos? Estamos Quiero decir que mientras estaba el video Previo El amigo de Seco Desarrolla una canción Que era ¿Cómo era la canción? Ah, ya perdí, boludo Era un temor Sí, yo lo he hecho ahí Que dé la mano No, no, no No, no ¿Me decía eso? No, no llegué a escuchar Puso, vení, vení Canta conmigo que un amigo vas a encontrar Que dé la mano del payasito A todos los putos vamos a matar Pleno video Pleno video previo Un animal Un animal nunca he visto ¿Y lo de Rob? No, no Pero apaga la luz en ti No, Roberto me hizo llorar a mí, boludo Pleno video Todo tenso Yo metido Y aparece Robert Galati Y pone Dale, payaso puto Todos pibes Ni una mina Trolazo No, no Payaso trolo ¿Pongo? Dale, dale, dale Pobre Luego había la imagen En el gameplay de Sad Seitan Llegaba a 200.000 likes Como así ha sido Haría este video Si os acordáis En ese juego En el código del juego Había la imagen De un hombre japonés En blanco y negro Busqué información Y encontré Que era uno de los mayores asesinos De la historia de Japón Un asesino en serie de niños Que practicaba la necrofilia Que hacía auténticas barbaridades Con los cadáveres Pues hoy toca contar su historia Una historia que podréis comprobar Es absolutamente oscura Esta es la terrible historia De Tsutomu Miyazaki También conocido como El asesino otaku O el drácula humano Y en unos minutos Entenderéis por qué Este último apodo Empezamos Tsutomu Miyazaki Nace el 21 de agosto de 1962 En Tokio, Japón Y ya en su nacimiento Tenemos seguramente El gran problema De toda su vida Nace prematuramente Y lo que es más importante Para el caso Con una importante malformación En las muñecas Tenía las muñecas Completamente fundidas Por lo que no podía mover Las manos Que además eran extrañas De forma normal Tenía que mover Todo el antebrazo Para hacer cualquier movimiento Con las manos Esto acarrearía Un importantísimo trauma Para ese pequeño niño Y un fortísimo bullying Por parte de sus compañeros De escuela Desde edades Muy menores Miyazaki se crió En una familia normal Unos padres estables El padre era una persona Con bastante influencia Dueño de una pequeña imprenta Una persona muy respetada Tenía dos hermanas Tenía dos hermanas Pequeñas Y fue un niño Relativamente normal Muy callado Tímido Le gustaba estar A su rollo Pero no había un comportamiento Ni agresivo Ni extraño Ni que pudiera prever Lo que pasaría En unos años Era Eso sí Un niño Que recibía Constante castigo Por parte De sus compañeros Que no paraban De reírse De su carácter Introvertido Y sobre todo De sus manos Y de su deformidad Era un niño Increíblemente inteligente Seguramente El niño más inteligente De esa promoción De esa edad En toda su escuela Sus notas Eran sobresalientes Pero en la adolescencia Y sin que se supiera demasiado Por qué Esto cambió Radicalmente Pasó de tener Unas notas Casi insuperables A ser un estudiante Mediocre Que se despistaba Muchísimo Que no hacía caso A los profesores Que iba Completamente A su bola Y que tenía ciertas Dificultades Para superar Los cursos Aún con todos Estos problemas Y este cambio De rendimiento Consiguió Superar El instituto Por nota No podía entrar En la universidad Donde él había querido Ir durante muchos años Así que se tuvo Que conformar Con un grado De técnico De fotografía Se fue De casa De sus padres Y estuvo Unos años Estudiando Cuando terminó Regresó A casa Y ahí Ya nada Nunca Fue lo mismo Su comportamiento Era extraño Se había vuelto A un Mientras tanto Diciendo que es palito Más tajano Tenía brotes De ira Que en cualquier Momento Podían surgir Y con los que Castigaba A veces A su familia Se sentía Incomprendido Por sus padres Se sentía Rechazado Por sus hermanas Y tan solo Amaba Tan solo Quería A una persona Su abuelo Materno El único Que lo calmaba Y según Miyazaki El único Que lo comprendía Y que nunca Le fallaría Pues el abuelo El maravilloso abuelo El único Que lo podía controlar Murió Al poco De que Miyazaki Regresara A casa Y aquí Es cuando empieza Todo el caos Muchas de estas cosas Llamas a usted Llamas a usted Con ese primer plano ¿Ustedes vieron El juego El calamar La vieron o no? Yo no ¿Nada? ¿Ni un capítulo? No No Qué putos Vos sí Primero dos capítulos Me aburrí Entonces Bueno ¿Cuál es? Pero muy bueno Muy bueno amigo Muy bueno ¿Y no parece ¿Aburriste? Es parecido al chabón Tipo el Que acaba de pasar El viejo El Hume Min Son Pero me está jodiendo Ya lo dijo Cuti Romero Son todos iguales No Bueno Pero es la verdad Es pena que te metas En esta Lo dijo Cuti Romero Lo dijo El mejor central del mundo El segundo mejor central del mundo Vale Dale play Se saben Porque Él mismo Las ha contado Por ejemplo Al poco de morir Su abuelo Cogió las cenizas Y comió Ingirió Una parte De ellas Porque decía Que así Se sentía más próximo A él Que de alguna forma No me acuerdo Que cantante Dijo que las había aspirado Una vez Un cantante muy conocido De Estados Unidos Pero no me acuerdo Cicadita metió Seguimos Lo tenía Dentro de sí mismo Estamos observando El descenso A los infiernos De un auténtico Psicópata Él siempre se sintió Un ser inferior Tenía vergüenza De hablar con chicas De intentar algo con ellas Porque sabía O pensaba Que sería rechazado Que se reirían de él Y además Tenía complejo Y esto no es ninguna broma Es así De pene pequeño Por lo que tenía Una vergüenza Enorme Le viera Sacaba fotos A chicas Por la calle Un día Una de sus dos hermanas Pequeñas Se estaba duchando Y notó algo Por el rabillo del ojo Giró su cabeza Y se encontró Con su hermano Con Miyazaki Que estaba Observándola Con la boca abierta Y los ojos Desencajados Le chilló Y le ordenó Que saliera de ahí Y él Enfadado La cogió del pelo La estampó Contra la pared Y se fue Cuando su madre Se enteró Fue rápidamente A buscar a su hijo Le recriminó Que qué estaba haciendo Que era esta locura Este comportamiento Que en vez de estar Todo el día Encerrado en su habitación Con sus cómics Con sus películas Que trabajara más Que ganara dinero Y que fuera una persona De provecho La respuesta de nuestro protagonista A bofetear a su madre Lo más fuerte que pudo Tsutomu desde siempre Había sido Un grandísimo fan De todo lo otaku Del manga Del anime Pero también Del gore Donde Niños Y personas mayores Hacían Cosas Buscaba desesperadamente Películas Snazz Películas Donde personas Reales Eran asesinadas Torturadas Se estaba convirtiendo En un obseso De eso Y de la imaginación El 22 de agosto De 1988 Pasó A los hechos Ahí fue cuando Tsutomu Miyazaki Realizó Perpetró Su primer asesinato Un día después De cumplir 26 años Y cuando hacía Pocos meses Que su abuelo Había fallecido Miyazaki Cogió el coche Vio a una chica Una niña De 4 años Que andaba sola Por la calle Que iba de casa De su amiga A su propia casa Yo tampoco entiendo Muy bien esto Ni entiendo muy bien La cultura japonesa Yo creo que una niña De 4 años Nunca debería ir Sola Pero es posible Que fuera tan poco trayecto Que casi no hubiera peligro El caso es que Miyazaki Secuestró a la niña La metió en su coche Se fueron a una zona De bosque Ahí La ató Estuvo con ella Media hora En la que no se sabe Que sucedió La ahogó La mató Después Tuvo relaciones Con el cadáver Nunca antes Las relaciones sexuales Siempre las tenía Después del fallecimiento Seguramente Porque tenía Tanta vergüenza Seguramente Porque tenía Tantos complejos Que no quería Ni que una niña Una persona Que nunca podría juzgarlo Ni entendería Absolutamente nada Pudiera decir Algo malo No amigo El cadáver Se fue Al cabo de unos días Regresó Cuando el cadáver Estaba ya en descomposición Cortó sus manos Y sus pies Se los llevó Y los guardó Para siempre En su armario No, no, no Digo Mirazaki también Casi un enfermo total Me dicen que fue Kit Richards El que aspiró Las cenizas de su padre Y volviendo al punto Este me impacta Más en el anterior A mí me da mucho más Mucho más Pero igual el anterior Era una locura Pero no sé Este es como que Me imagino Es que yo lo que te impacta Más boludo Me imagino más La situación en este Es que lo veis Al chabón contándote luego Claro Como Casi algún hueso De la niña Los trituró Y preparó Una cajita Que dejó Delante De la casa De los padres De esa pobre Víctima Con un pequeño Texto Que ponía lo siguiente Mari Quemada Huesos Investigad Probad Su siguiente víctima Fue el 3 de octubre De ese mismo año Una niña De 7 años Que también andaba sola Por la calle Miyazaki Paró el coche De alguna forma Convenció A esa niñita Para que subiera Con él La llevó Al mismo sitio Que había llevado A Mari A su anterior Víctima Ahí La ahogó Y volvió A tener relaciones Con el cadáver Cogió Todas También hay algo Que debe hacer Que antes sea Mucho más Fácil Escapar O sea Hoy en día Hay cámaras En todos lados En ese momento Si no hay testigos ¿Qué año es esto Exactamente? Creo que es 60 Olvídate 60 80 No, no, no Están tirando por tiran El dios Bueno Sí, 88 Es que su familia Recibía una llamada De alguien Que no hablaba Simplemente Respiraba Muy fuerte Ahora me dio miedo Era obsesivo Si tenía que llamar 20 veces Para que le cogieran El teléfono Y hacer su ritual Lo hacía Lo hizo Con las cuatro Niñas A las que mató El 12 de diciembre De ese mismo año Rapta A una niña Erika Namba Ya conocéis más o menos Su modus operandi La pone en el coche La lleva a una zona rural Le hizo fotos Desnuda Después la mató Practicó Sexo Con el cadáver La enterró Y se fue Y en este caso También tuvo un detalle Con la familia Les hizo una postal Donde utilizando Ese estilo tan peliculero De coger una revista Recortar palabras Y ponerlo ahí En forma ¿Qué? Pues esto me lo dijeron En el chat Cuando me mandaron el video Me ha hecho aparte Después de matarla Ah, sigo Pensé que quería Que fuera Mató Asesino En serie Misterioso Escribió lo siguiente Erika Frío Tos Cuello Descanso Muerte Por supuesto Por supuesto La policía La policía De Tokio Estaba alerta Y desesperada Pero tenéis que entender Una cosa Y es que Japón es uno de los países del mundo Con un índice criminal Más bajo Hay poquísimo crimen Hay poquísimos asesinatos Por lo que es normal Que en estos casos La policía No sea tan eficiente Como podría ser Estados Unidos O muchos otros países En la que el crimen Los asesinatos Crimen organizado Es algo muy habitual En Japón Incluso la mafia La Yakuza Es relativamente Bien educada Y en muchos casos Se lleva muy bien Con la policía Por eso en un principio La policía Iba desubicada No estaba acostumbrada A algo así A un asesino en serie En Tokio Durante unos meses Miyazaki Intentó controlarse Intentó evitar a la policía Y de hecho No mató Lo que sí que sucedió Es que por ejemplo Vio a una niña Por la calle Cogió su cámara E intentó convencerla Para hacer unas fotos Pero un adulto Lo vio Y tuvo que salir Pitando Pero aún así Seguía escondido Seguía sin descubrir Quién era el asesino en serie Que estaba aterrorizando Japón Quedaba una víctima Y es que Miyazaki Pudo contenerse Hasta un límite El 6 de junio De 1989 Convenció a una niña De 5 años Para que entrara En el coche Con él La mató Envolvió su cuerpo En una sábana Se la llevó A su apartamento Y ahí Durante días Hizo De todo Y cogió Muchas fotos Y grabó Muchos vídeos Y este es un material Que la policía Este es muy fuerte Boludo Vos pensá que Esas fotos Y esos vídeos Alguien los tuvo que ver Para la investigación Imagínate ver eso Tío, un trauma Hoy es absolutamente No podéis imaginar Cuando el cadáver Estaba en plena descomposición Le cortó las manos Le cortó los pies Enterró El cuerpo Y De esa mano Bebió su sangre Comió partes De esos restos Y de aquí Lo del apodo Del Drácula El 23 de julio De 1989 Miyazaki Iba conduciendo Y vio a dos niñas Jugando Dos niñas De unos 5, 6, 7 años Lo que le obligó A detener el coche Sacó su cámara Y le pidió A las niñas Que posaran para él Una de las dos Salió pitando Y fue a buscar A su padre Para avisar De que había Un adulto muy extraño Que quería hacerles fotos La otra niña Más inocente Fue convencida Por Miyazaki Que la semi Desnudó Y que estaba realizando Ya actos Con ella Cuando llegó El padre De la niña Se volvió loco Empezó a perseguir Y a pegar A Miyazaki Que consiguió Escaparse corriendo Pero la policía A partir de ese momento Ya estaba avisada Su tomo volvió Al cabo de bastantes horas Para recuperar su Para, para, para Vamos a Se dejó de escuchar Creo recién Como tipo Hace 20 segundos Yo, yo escucho Pero avísenme No también Pero pará Retrocede a Segundo 12 Tipo minuto 12 Están jodiendo Boludo ¿Cómo van a estar jodiendo Boludo? Pongo No, no Esperá que Estaco de compartir Compartir Sos muy boludo Merno ¿Cómo van a dejar De que ¿Cómo van a estar jodiendo? Es un chiste Es un chiste No, terrible Imaginate ser policía Y tener que decirle A alguno de los padres No, no Chao Pasó esto Pó En la autopsia Dice que pasó esto Vale Pone a ver Ahí está Volvió loco Empezó a perseguir Y a pegar A Miyazaki Que consiguió Escaparse corriendo Pero la policía A partir de ese momento Ya estaba avisada Su tomo volvió Al cabo de bastantes horas Para recuperar su coche Pero la policía Lo estaba esperando Y fue detenido Una detención Que según explican 5, 6, 7 años Lo que le obligó A detener el coche Sacó su cámara Y le pidió A las niñas Que posaran para él Una de las dos Salió pitando Y fue a buscar A su padre Para avisar De que había Un adulto muy extraño Que quería hacerles fotos La otra niña Más inocente Fue convencida Por Miyazaki Que la semi desnudó Y que estaba realizando Ya actos Con ella Cuando llegó El padre De la niña Se volvió loco Empezó a perseguir Y a pegar A Miyazaki Que consiguió Escaparse corriendo Pero la policía A partir de ese momento Ya estaba avisada Su tomo volvió Al cabo de bastantes horas Para recuperar su coche Pero la policía Lo estaba esperando Y fue detenido Una detención Que según explican Los que vivieron Y vieron ese momento Para él Fue como si Unos amigos Lo vinieran a buscar Importancia cero Frialdad Incluso Media sonrisa Cero culpa Y en principio Se declaró Como inocente A los pocos días Explicó todo La policía registró Su apartamento Y eso era La absoluta locura En total En el apartamento De Miyazaki Encontraron Más de 6.000 Cintas De vídeos Entre las que había Por supuesto Cosas suyas Propias Que había grabado También muchas películas Gore Anime Era muy fan Por ejemplo De una serie Llamada Guinea Pig Que si queréis Imagínate que estos vídeos Los tuvo que haber visto alguien Un día Hablo de ella Es una serie De películas Ultra Mega Asquerosas Rozando casi Los snaf Aunque no son snaf Son ficción Pero muy desagradables Dale mucho cariño Muchos likes Mucho apoyo A este vídeo Y haré un vídeo Sobre Guinea Pig En el juicio No era momento Lo examinaron Varios psiquiatras La mayoría Dijeron Determinaron Que estaba como Una puta regadera Que seguramente Tenía esquizofrenia Trastorno de personalidad Múltiple El mismo Decía que había Un personaje Llamado El conejo Que es el que Realmente Le pedía Le demandaba Que hiciera Estos asesinatos Que él era En el fondo Una víctima Y de hecho Se pasó Gran parte Del juicio Dibujando Este conejo En pleno juicio El padre De Miyazaki No puede aguantar Lo que está viviendo Y se suicida Una persona Que descubrió Que había Engendrado A un monstruo Sin saberlo Decide quitarse la vida Y las declaraciones De Miyazaki Hijo Son las de que Se sentía como nuevo Desde la muerte De su padre Que era algo Fantástico Un enfermo total Al final Miyazaki fue condenado A muerte En Japón aún hay pena De muerte Condenado a morir Por la horca Y aunque estuvo Muchísimos años En la cárcel En una pequeña celda En la que se pasaba Todo el día Viendo anime En su televisor Pequeñito Al final En el año 2008 No hace tantos años 2008 Fue Enfectado Y colgado Y los familiares De las víctimas Pudieron obtener Si eso es lo que Buscaban Algo De venganza Aunque por supuesto No hay nada Que pueda Recuperar A sus Ni que pueda Hacerles olvidar Lo terrible De este caso Que sin duda Yo creo que es De lo peor Que he explicado Aquí en el canal Es un caso De ser humano Que lo mejor Que podía pasar Es que directamente Ni hubiera nacido Y si no Al momento Que lo hubieran pillado Y demostrado Muy fuerte Yo lo pienso mucho El tema de Obviamente Las máximas víctimas Sin duda Son los que fallecen Y la familia De los que fallecen Pero imagínate Que un pibe Así sea familiar Tuyo No solo que te arruinó La vida Sino que vos tenés Que vivir con una culpa Que es Incalculable Uy Sabes antes Tenés bueno Que Ben opine En el video De los Ay como eran Lo mencioné Lo mencioné Lo mencioné Pasa que No conozco el caso No lo conocen Claro De vuelta No lo voy a hablar No No Ni en pedo Ni en pedo No Aparte Insisto en lo mismo Imaginate Debe haber No sé bien como es Pero debe haber Alguien que Para comprobar Que los videos Son los que yo Piensa que son Los tiene que ver Y los tiene que ver Si Imaginate ver eso Te trauma No te trauma Te trauma Obvio Te trauma Te trauma Si o si Te trauma Si o si Fuerte A ver Fonseca Sin duda Uno de los casos Es las manos que tenía Boludo La chica que pasó 44 días en el infierno El terrible caso Lo vimos Junku Furuta Lo vimos ayer creo Lo vimos ayer Es el de la japonesa De la japonesa De la japonesa Que te conté Que básicamente Era la tortura Ay la HP Está claro que Laburan de eso Pero hay casos Más extremos que otros O sea No creo que estén Acostumbrados a eso Eso no es normal Ni para ellos Imagino No no Para mí Jordi Wilde Es el más grande de todos Para mí mejor Que ya sabrá Es que Para mí Jordi Wilde Siento que Para decir lo que es decir Que yo voy a ver el tema Me mandaron uno que es El caso de Denis Radder BTK No sé si lo vieron BTK es una verga creo El chabón es Para mí Yo no sé si Alguno coincide conmigo A mí me gusta más Ver Casos En los cuales Hay documento real Que Un storytelling Por ejemplo El que vimos ayer De 45 minutos De los dos pibes Que matan a la mina esa Me pareció Terrible ¿Qué es el documento real Que viste? ¿Alguna prueba? No boludo Ellos grabaron todo ¿Verdes? Todo grabado Todo su plan O por ejemplo Lo que pasa es que En YouTube es muy difícil Mostrar eso ¿No quieren ver al YouTuber ese Que grabó todo su Descenso a la locura? ¿Y ese qué? ¿Pero qué hizo? Es flojo Bueno Sí, habían dicho que era flojo Antes A mí me mandaron uno Me dijeron que es el mejor Del criminalista nocturno No, no Para mí Yo banco lo que dijo Sanki Pero ponerle este Este Pasa que este es larguísimo Yo no tengo apuro Te digo más Argentina juega las 10 de la mañana ¿Eh? No Sí, de largo, sí Y es probable ¿En serio? Y quiero ver el partido de Argentina Sí Pasa que yo tengo un tren largo Hoy boludo Qué pena El tema es que Ingrid rinde a la mañana Ríger juega a la tarde No sé Es un día difícil mañana Espera, Ingrid rinde a la mañana Sí Hace un montón Que viene estudiando Es el último examen Bien No sé en qué momento No sé No sé, no sé Día difícil Era bien, loco Eso sí Eso sí, pero Digo, encontré el momento Para hacer todo Y a este todo no se puede Qué sé yo, puede ser Siempre dejó la voz Era 2014 Bueno, no sé cuál quiere ver No, yo tampoco Santi, decidí vos Estoy viendo, estoy viendo El que subió historias innecesarias Yo lo vi hoy Es terrible el caso Vi uno del criminalista perfecto en realidad Pero es el mismo caso Junio 29 Yo me adapto a cualquier video que quieran ver, muchachos Y el branzo brasileño Ahora, me gustaría verlo con una mujer acá, Ría Mía Bendita selección Descenso a la locura, dicen todos ¿Cómo? Vale, vamos a decirle, vamos a verlo Descenso a la locura Vamos a verlo, vamos a verlo ¿Cuál? Y no sé cuál es ¿Qué quiero, Manu? ¿Qué yo dije? Pero no sé cómo buscarme el loc Pero si no le gusta es una pena, la verdad Es Jordi igual, boludo Y es feo cuando mandás algo por el chat Y termina siendo una pija Me ha pasado, ¿eh? En mi tiempo de... Y por eso En mi caso no estarías dando por el chat Pero cuando te haces cargo Cuando te haces cargo del stream No, de todo Y termina siendo una garcha Es durísimo Durísimo Bueno, lo mando por tu chat, bueno Y lo pones No cargo, no cargo Ya está, me la juego Dale Ahí la mandé Regresan los vídeos ¿No se puede ver policía de Estados Unidos Abatiendo ladrones con la cámara? Mira Puede ser igual Mira, boludo Mira, boludo Btk es el más loquito, dicen todos Están insistiendo mucho con ese Mernuel me baneó de Twitch Por mandar un TikTok Que era una mierda Y se avillate Bueno, por algo lo baneé Mira, boludo Pobre bichate Pobre bichate Hoy veremos todos juntos Una historia de esas Que os ponen los pelos como escarpias El protagonista es nada más Y nada menos Que un youtuber Que en el año 2017 Hace muy poquito Cometió un crimen Atroz En su lugar de trabajo Este es un relato De un descenso A la locura más absoluta De la degeneración De la psique De como una persona En principio normal Puede acabar cometiendo Cualquier absoluta barbaridad Sin más preámbulos Conozcamos el caso De Randy Steyer Y de como un youtuber Filmó poco a poco Su transformación En un monstruo Ahí va a ir a bien Randy Robert Steyer Nace en el año 1992 En Pensilvania Estados Unidos Nace en una familia Relativamente normal Una infancia Otra vez Relativamente normal Era un chico Introvertido Creativo Un poco excéntrico Un poco extraño Le encantaban Los dibujos animados Podía pasarse Literalmente Decenas de horas Consecutivas Encerrado En su habitación Viendo cartoon Tras cartoon Hasta aquí Tendríamos el perfil De una persona Introvertida Con ciertas actitudes O aptitudes Incluso Artísticas Como tantos Otros Y más en estos últimos años Donde cada vez más gente joven Pasa muchísimas horas En su casa Y donde la vida social De calle De a pie Poco a poco Se está perdiendo O si más no Se está reduciendo Una barbaridad Por este mismo motivo Por este carácter retraído Extraño Randy tenía físicamente Muy poquitos Lo bañaron a Babita Por qué menor de edad No, porque abrió un link Y era porno Qué pena Babita, sí Ah, muy reciente Acá hay vídeo Por lo menos Decenas Cientos de vídeos En su gran parte Están perdidos Pero ya ahí Subía contenido Vio YouTube Como una especie De ventana Donde podía proyectarse Donde esa timidez Que él tenía Esa dificultad Para comprender A los demás Cara a cara Desaparecía Comenzó en esa época Pues a convertirse En YouTuber Que hacía vídeos Tanto de blog Como también Gameplays Contenido Más o menos Normal Sí que es cierto Que ya en sus primeros vídeos O en vídeos Muy antiguos Del año 2008 2012 Se pueden encontrar Trazas extrañas Cierta ideación Fijación Con la muerte Con la violencia Con los disparos Pero todo de forma Muy difusa Y que también te puedes encontrar En otros personajes Que no han hecho Ningún tipo de crimen Y que no se han vuelto locos Desde luego No fue el caso De Randy Una de las cosas Que más me aterroriza O que me deja en shock De este caso Es como realmente Puedes ver En sus vídeos De forma totalmente palpable De forma grabada Y esto es Lo tristemente mágico No tan solo de este caso Sino también de la vida En la que vivimos actualmente Donde todo está constantemente Siendo grabado Puedes ver perfectamente Como su cabeza Se va yendo Cada vez más Y más Puedes ver Y veremos Después Una caída Al infierno Al abismo más profundo De la mente humana Que lo llevó A hacer A una persona En teoría Retraída Tímida Poca dada A la violencia A cargarse A tres compañeros Suyos De trabajo A tiros de escopeta Tenemos que hablar De un elemento Clave En esta historia En un momento Indeterminado De su adolescencia No se sabe exactamente Cuando empieza A obsesionarse Con una serie De dibujos Ahora me acordé de algo Que yo desconocía La verdad Que se llama Yo una vez vi Un youtuber Y creo que Santi Te lo mandé Y te dije Miralo antes de que lo bajen Creo que fue el año pasado Que el chabón Mostraba como mataba al padre En un video de youtube ¿Te acordás Que te lo mandé Santi? Si si no lo vi Pero no se si al final Había terminado siendo real eso Creo que si o no No? Si lo vi Lo vi el video yo Tremendo Está en la cama Si tremendo Si levanta en la cama Sienta en la pelota Y lo pone No no Ese no Vos me estás diciendo El que El que aparece la madre Si No yo te digo otro ¿Cuál es el video? El que muestra la cabeza Que la tiene en una bolsa ¿Te acordás? Te lo mandé Boludo Estaba subido a youtube Te dije Miralo antes de que lo borren O sea Acuerdo de la situación Pero no me acuerdo del video No puedo En una bolsa lo tenía Y hace así Estaba sentado así El chabón grabando Y de golpe dice Ah y tengo algo Para mostrarles Tac Y agarra una bolsa Y tenía la cabeza No hace algo con la cabeza No juega Si no me acuerdo Tira chichi con la cabeza No es muchísimo Terrible El papá era agente federal Dicen Fue el año pasado creo Fue muy viral En su momento ¿Y juega ahí en el fútbol o no? Y no sé Pongo play Vamos Espera me perdí acá No sé Un momento clave en esta historia En un momento indeterminado De su adolescencia No se sabe exactamente Cuando Empieza a obsesionarse Con una serie De dibujos animados Que yo desconocía la verdad Que se llama Danny Phantom Tira chica en argentina Que fue también el creador De una serie maravillosa Llamada Johnny Bravo Si muy conocida De los animados Preferidos de hace muchos años Este si que lo conozco En teoría Randy Era fan de varias De las creaciones De Batch Pero con Danny Phantom Se obsesionó Compulsivamente Sobre todo Con un personaje Que no era ni protagonista Una villana Llamada Amber McClane Una chica fantasma Chulilla Rockera Que iba con Las reglas Se quedó Absolutamente Embobado Obsesionado Loco No se si De alguna especie De amor extraño O de ficación Psicopática Algo pasó Cuando descubrió A este personaje Que no se lo podía Quitar de la cabeza Su habitación Estaba llena De posters De ella No paraba De dibujarla Incluso Que había en Youtube Una serie Animada Y es que el chico Dentro de Todo lo malo Que pudo llegar A hacer Era una persona Con un talento Creativo Bastante grande Que comunicaba Bien Pues creó El solo Una serie Llamada MGS Cuya protagonista Bueno cuya Todas casi Las protagonistas Eran esta misma Chica Esta Ember En diferentes Formas En la que la animación Aunque en un principio Podía parecer para niños Para nada Las historias siempre Terminaban Con alguien asesinado Con un tiro en la cabeza En la introducción propia Ya veréis lo que pasa Con un personaje Que él creó En ese momento Que se llamaba Andrew Blaze Que sería también El inicio De una despersonalización Propia Brutal Llegó a creerse Que era este personaje Realmente Bueno luego Os explico un poquito Más de la psique De este chico Que es cuando se complican Mucho Las cosas Empezó a hacer vídeos Cada vez más extraños La gente no comprendía Nada Estábamos viendo El descenso Lo vuelvo a repetir A la locura De una persona Enrique Uy creo en los vídeos Os he comentado Que él creó un personaje Un alter ego Que era Andrew Blaze Pues Andrew Blaze Yo creo que es el inicio Un poco De su ideación De despersonalización Que es algo muy extraño Si no lo has sentido Y yo mismo te lo podría explicar Pero realmente Si no lo vives No sientes exactamente Lo que es Pero es como que Tu propio cuerpo No forma parte De tu ser Es algo muy extraño Empezó a tener la creencia De que en realidad Él no era él Sino que dentro Tenía el fantasma De una chica Que seguramente Sería Ember O algo muy parecido Que vivía dentro De él mismo Por lo que él No era un chico En realidad Era una chica Era el espíritu De una chica Y empezó a buscar maneras De poder realmente Convertirse En un amigo Fantasma Un amigo personal De Randy De Karo Después de pasar Algo Que os comentaré De aquí Vamos Paulito Que Randy Le había confesado Pues esto Que en realidad Era una chica Fantasma Y que la única forma De que eso terminara bien Para él Era Fonseca dice Ruidos en la cocina De mi casa Chao No sé O matando A la gente Que trabajaba Con él Porque de alguna forma Así se cumpliría Una especie de pacto Del alma Que había ahí dentro Y podía pasar Al siguiente nivel No tiene ninguna lógica Pero no tenéis Que buscarle lógica Él estaba enfermo Profundamente Enfermo Así que Randy Decidió pasar A la acción Todo esto Según su amigo Un día Randy Cogió una moneda Y decidió lanzarla Esa tirada de moneda Marcaría su destino Cara Se mataría En un momento próximo Cruz Mataría a sus compañeros De trabajo Randy estaba trabajando En un supermercado Bastante grande Llamado Waze Que está en Pensilvania Iría un día Ahí Y se los cargaría Para después Pues matarse Él mismo Y de alguna forma Cumplir ese Trato Del alma Tiró la moneda Y al final Salió Cruz Por lo que tenía Que cargarse A sus compañeros Nada Porque sale a Cruz Y has cargado a tres chabones Lo pensó bien Compró las armas Lo preparó Desapareció Un poquito De las redes De YouTube De Twitter Para volver Unos días antes Y en su Twitter Que por supuesto Ya no existe En su cuenta No la busquéis Porque todas las que hay Son cuentas falsificadas O cuentas de personas Que quieren hacerse pasar Por él Por la fama Etcétera Subió vía Mediafire Una serie de vídeos Llamados Las Suicide Tapes Las cintas del suicidio Donde Se despedía Pues de sus padres Explicaba lo que iba a hacer Con todo lujo De detalles Incluso mostraba Las armas Sabéis que os digo Que vamos a ver Algunos vídeos De Andrew Blaze Randy Steyer Porque he conseguido Encontrar Estos vídeos No me ha costado Tampoco Mucho No voy a mostrar Nada Fuera de lugar Pero sí que me gustaría Que viéramos Viernos juntos La evolución El descenso A los infiernos De este chico Y al final Pues os contaré Lo que hizo Y su final Este es un vídeo Del año 2008 Ya os lo digo Fue de los primeros Youtubers Y vemos a un chaval De unos 15 años Aproximadamente Pues haciendo el tonto Con un colega No hay mucho más Que contar La caridad Es un 4,3p Es lo que era En esa época De Youtube Y vemos Pues a un adolescente Haciendo tonterías Más Sin demasiado Misterio Avancemos Un tiempo Y nos vamos Al año 2010 Aquí tendría Unos 17,18 años Y Es un vídeo Que si os fijáis Pues de un chico Que habla Completamente Normal Buena música Creo que el canal En ese momento Se llamaba Ask Pioneers O algo así Y está como interactuando Con la gente Pues seguimos viendo Algo normal Y corriente Pasamos un tiempo Avanzamos Unos cuantos Años Y aquí llegamos Al punto del EGS Que es ese cartoon Que él creó Y aquí vemos Pues al mismo personaje Con diferentes colores Esta chica Es el fantasma Ember Ember McLean Bueno, dice Y aquí pues ya Hizo unas historias Hay muchos episodios Ya os digo Todos con un final Muy macabro Muy extraño Y os voy a poner Un fragmento de la introducción A lo mejor Quito la música Porque no sé Si tiene derechos de autor O la hizo él mismo Pero veréis que Lo que sería La animación Para ser una persona Sola Que lo ha hecho No está mal Y que el chico Tenía cierto talento Lo pondré un poquito Desde aquí Ahora asesinarte Con un dibujito Una canción así Puncarrilla y tal No me parece tan raro He visto cosas más raras Todas el mismo personaje ¿Cómo que no? Formando parte De este grupo Aquí ya estáis viendo cosas ¿No? Overdose Autopsia Es como se ve A él mismo Vale En el En la introducción De esta animación Que tú podrías decir Que es para niños Sale pegándose un tiro En la cabeza Mira Si de forma así cartoon El tipo aviso No es algo desagradable De ver Pero Que ya En una animación Así Salga el Creador Igual para O sea Oigo con el libro El lunes Parece una locura Pero es un dibujito De verdad Debe haber un montón De dibujitos Sí, sí De verdad Pegándose un tiro En la cabeza Yo no sé si alguien Llegó a verlo Alguien Con cierta importancia O alguien Famoso Pero creo que esto Es un aviso Fijaos que sale Los personajes Una de ellas Con la pistola Creo que esto Es un aviso De ¿Qué cojones Está pasando aquí ¿No? Aquí de forma muy Cartoon Pues lo acababa Como vaporizando Pues esto no dice nada Es tan impactante Como lo de la intro Pero hay muchos episodios No voy a ponerlos ya En los que Pues Acaba con un disparo En la cabeza Que no es de forma muy gore Pero sí claro Se ve como Pues la cabeza Y queda con el agujero Y la sangre Y todo A raíz de que En algunos de los Vídeos De EGS Salía el mismo Pues disparándose Todo era muy macabro Mucha ideación Sobre la muerte Pues la gente empezó A decirle Recuerdo que este chico Tenía sus fans Es decir No estamos hablando De un youtuber Con 14 seguidores No digo que fuera Una persona viral Pero una persona Que tenía su comunidad Gente que lo seguía Y que le gustaba Lo que hacía Y le empezaron a preguntar Oye Randy ¿Estás? O Andrew No sé cómo quería Que lo llamaran En ese momento ¿Estás depresivo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Es serreo Y ahí él explica Realmente Que se tiene que diferenciar La creación De la realidad Que él para nada Está depresivo Que no tiene Ningún problema mental Y que todo esto Es una mierda Que la gente Se está haciendo películas No es serio De pendejo Pota no es serio Porque la gente Porque la gente Pone palabras En tu boca Lo típico Esto es algo Que me da la mente Me vuelve loco Curiosa lección De palabra Es algo Que me peta la cabeza Como veremos Huele a la cabeza La cantidad de comentarios Que he recibido O mensajes Que me dicen Que me preocupen Por mí Porque de cómo Estoy en el video Oye ¿Pasa algo? Mensajes privados ¿Estás bien? Realidad Esto es Entretenimiento Esto es Ficción Esto es Un script ¿Sabes? Que hay un guión Vale Bueno Él aquí está Intentando explicar Que todo esto Es simplemente Pues Una mentira Y una cosa Para divertir A la gente Está claro que no Que la realidad No era esta Vale Aquí empezamos a ver ya El descenso A comportamientos Extraños No sé si voy a poner A poner la música No ¿Qué es? Póngalo Póngalo Que tiene copyright Pero bueno Se ve él Haciendo un lip sync Vibra La japonesa El atentor De una canción Que no la sé Colocar Pero no me extrañaría Que fuera de la serie Esta De Danny Phantom Vamos viendo Que el comportamiento Es cada vez más extraño Este es otro vídeo Ya estamos en la Fijaos que ya tiene cara Más de mayor No, no, no Ya estamos en la última época Esto debe ser 2015 Este es un vídeo De unos dos minutos Y pico de duración ¿Eh? Ah, ¿Qué hace eso? Con la música muy tétrica Mira atrás Y en la cual Él va diciendo cosas Cuidado a Campbell Por supuesto Con Embers detrás Pilludino cuando pierde a Raz No, mira esa La baba No, amigo La que hago Amigo Metió a Raz y en el independiente En un mismo momento Está transpirado Está transpirado Está transpirado Sí, sí, sí No, no ¿Qué hace? Y este es uno De los últimos vídeos Que hizo en el canal Normal Es una vez De una vez Y en el momento Tiene una Una ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dóndele dinero a mí! ¡Hey, hey, hey! Este es el ¿Qué hace? La verdad es Y me está jodiendo Y me está jodiendo Y puedo coger Todo tu dinero O no, no sé Bueno, haciendo un poco de cachondeo con el dinero que le pueden donar, etc Este es uno de los últimos vídeos que él hizo en su canal normal Porque luego hubieron las suicide tapes que hay los vídeos oscuros Pero vamos a las citas, vamos a decir prohibidas, las he encontrado Los padres no veían nada para mí Eso no es tan poco común O sea, vos que tu hijo hace vídeos no te puedas poner a ver todos los vídeos que hace, ni idea Qué sé yo, boludo, ponen mis padres, no ven casi nada Son muy explícitas gráficamente, para nada Simplemente es él hablando a veces durante horas La peligrosidad más que en lo que se ve es en lo que dice, ¿no? Voy a seleccionar fragmentos muy cortitos Este es el último vídeo que hizo donde salía él Es un vídeo de una hora y media de duración Bueno, él hace como broma de las caras que hacía, además de chavalín, como así un poco de risa Y es pues una hora y media de despedida, de pedir perdón, de decir que cómo ha pasado lo que ha pasado No, acá está re loco chaval Pero quedan literalmente tres días para que lo haga Este es su último vídeo hablando Pero luego hizo un par de vídeos, son muy creepy Que no os voy a poner porque tampoco no es que ha hablado solamente mucho Donde hizo una ruta con, entiendo que con el móvil o con alguna videocámara De el sitio donde trabajaba el supermercado, que era bastante grande Y sin mostrar pues nada de disparos ni tal Sí mostraba lo que iba a hacer cuando matara a sus compañeros Sin duda el vídeo más perturbador de todos es este que se llama The Plan El plan donde detalla con todo lujo de detalles Lo que haría cuando llegara al supermercado Este es un vídeo de una semana y pico, dos semanas antes de hacer lo que hizo Y explica perfectamente todo lo que va a hacer Lo tiene calculadísimo Lo explica con una frialdad alucinante Y estas son las armas realmente que utilizó Es un vídeo de más de media hora Pues eso, donde con una frialdad extrema explica lo que va a hacer Y lo hizo ¿Qué hizo? Bueno pues una noche, él trabajaba a veces en el turno nocturno A la una de la madrugada se presenta Lleva dos escopetas Una que es la que utilizaría y la otra por si tenía algún problema con la primera Se encasquillaba, etcétera Se presenta como siempre, las lleva escondidas en una bolsa Habla con, bueno, con su supervisor Y todo, cuando el supervisor se aparta Bloquea las dos puertas que hay Quedan todos encerrados Saca la escopeta Y mata a sus tres compañeros Quedaba un cuarto Que vais a ver que es alucinante lo que pasa con ese cuarto Aterrador se queda corto Había otra persona ahí que estaba trabajando Como estábamos en horario nocturno No había nadie, casi nunca Llevaba los auriculares puestos con el rumen a tope Tan fuerte Mira Que no escuchó ni un disparo Todo esto se registró en las cámaras de vigilancia De nuclear Randy se acercó por detrás a ella Que estaba en ese momento colocando etiquetas Sin darse cuenta de que su vida corría un peligro extremo Randy se paró detrás de ella La miró durante unos 5 o 10 segundos Ella se levantó Se fue a otra sala Y él por el motivo que sea Decidió no matarla Nunca se sabrá cuál fue el motivo A lo mejor le caía bien A lo mejor No se puede teorizar Pueden ser 30.000 cosas Empezó a disparar Randy Pues a diferentes utensilios de la tienda En ese momento la compañera se dio cuenta Se encerró en una habitación Llamó a la policía Él se veía disparando Llegó a disparar 57 veces Y finalmente Se puso en una esquina Se apuntó la escopeta Y como él había predicho también Se mató Fue un caso Ah, se mató Podéis imaginar, ¿no? Que tenía todos los elementos Del drama más Más absoluto Más auténtico Un chico joven Sin antecedentes Pero igual hay los viejos para mí No sé Youtuber Una persona Con fans Una persona creativa Que había hecho Esta absoluta barbaridad Este mismo amigo Que fue el que relató varias cosas Y boludo, ustedes dos Más o menos íntimas De Randy Explicó también una cosa terrible Y es que Randy Dos días antes ¿Qué? De el asesinato Para mí le hicieron mal el caso A este amigo Donde le dijo Qué pena Que no vivas cerca De mí Porque si no También te hubiera matado Porque para Randy matar En ese momento No era algo malo Era algo que tenía que hacer Y que no era ninguna especie De drama Este chico No pudo leer el mail Hasta unos días después Cuando miró la carpeta de spam Porque Estás toda de la chuta Todo previsible El sistema de correo Había determinado Que eso era un correo No permitido Y lo escondió Cuando revisó Simplemente la carpeta de spam Vio el mensaje De Andrew Blaze Así se hacía llamar En los mails Donde decía eso Ojalá hubiera subido cerca Porque te hubiera matado Nunca sabes cuando alguien Puede tener un problema Así Porque el humano Por desgracia Tiene muchas cosas buenas Pero también tiene muchas taras Y cuando la tara es física Es algo muy evidente Pero cuando la tara es mental Puede llegar a provocar Cosas así Ha sido un auténtico placer Estar de nuevo En este tipo de vídeos Amigos Suscribiros Si os ha gustado Dadle a like Compartid este vídeo Con vuestros amigos Familiares Con quien sea Cualquier muestra de apoyo Como malísimo Fue frase musical No fue Está bueno boludo No fue malo Me costó seguir el hilo Porque Por el chat Te costó seguir el hilo Nomás Pero estuvo bueno Estuvo bueno A mi me gustó Me gustó el caso Le faltó un poquito de fútbol Tiene vídeos Tiene vídeos Tiene todo No pueden poner vídeos ¿No te pensás Que pueden poner cualquier cosa Boludo? Te lo bajan Es que para mi Después lo de casi Todo es flojo No sé como me trivete No mentira Menéndez me encantó Menéndez me encantó Menéndez me encantó Este dicen que es flojo Porque lo recomiendo yo Van a ver Forros Mirá Estuvo bueno A mi me gustó bastante Fuerte Ted Bundy Asesino de mujeres 43 minutos A mi ya me dio paja Estoy para charlita Ya perdí Ni mi nivel de concentración Lo perdí Lamentariamente lo perdí Lo perdí Me descoloco muy rápido En el chat Ya cuando estoy disperso Estoy disperso No te voy a mentir Pero bueno Yo leí el chat Y también le presté atención Es momento de charla Amigo Pero vos no sé Cómo hacés Para no reírte Me río Me río Algo lo persiguió Toda la noche En el bosque Vídeo real Dross presenta Algo lo persiguió Toda la noche En el bosque Vídeo real Yo lo que sí Me veo Sí o sí Yo me ponen llamadas Las llamadas Más terroríficas De la historia De la policía O un chabón Que lo están Por asesinar Y llama Eso sí Audio sí Por eso me atrapa Automáticamente Pero Vídeo en que hay que Concentrarme Ya perdí Perdí atención A mi hora Perdí Bueno Mande llamadas No yo si quieren Ponemos llamadas De 9-11 Ya mismo Pero ustedes no le dan Los huevos Ese es el tema No le dan las pelotas A mí me asusta Es como golico ¿Qué pensás? Estoy en mi casa ¿Qué pensás? Y pone Manda Si quieres mostrar Manda Pone Puto Si te asustan Ser una llamada De 9-11 Es muy troll Si vos es el que está Diciendo eso Ayer vimos Todo Todo Imposible que eso Te asuste Te caga de risa Como mucho Es muy fuerte Lo que dice Enzo Pared Yo igual vi un montón Audios de aviones Antes de la tragedia Sí Pero eso está Buenísimo Pero no da miedo Está buenísimo Está buenísimo Cajanera está buenísimo Vi un millón Pero no da miedo O sea No No da miedo Realmente Tienen que tomar Un avión Boludo Bueno Manden No sé Manden O propone vos No sé No y si no Podemos charlar De la vida El audio Del programa De radio Es muy conocido De la guerra De los mundos A ver Ahí mandaron un par Amigo Te lo mando Uno de Drogs Que es Las llamadas más Escalofriantes Al 9-11 Tiene uno Te mando uno Por Whatsapp Fíjate ¿Ustedes alguna vez Tuvieron que llamar A la policía? Yo jamás No, nunca Tampoco Alguien tiene que haber En alguno De los chats Que alguna vez Tuvo que comunicarse Con la policía Tiene que haber Boludo ¿No? Bueno A Ingrid le pasó Que la entraron A robar Y ella estaba Y Le pegaron al papá A todo ¿Y ella dónde estaba? Estaba en la casa También Pero estaba Viendo O sea También tipo Sí, sí Quédate quieta O estaba tipo Escondida en su cuarto Sí, le dijeron eso Quédate quieta Y una amiga De ella No me acuerdo bien Cómo fue Pero una amiga De ella Se la jugó Me trago miedo Se la jugó Y llamó a la policía ¿Eh? No, pero cómo Estaba en la casa Una amiga que también Estaba en la casa Sí Y llamó Y no hizo nada Tipo dejó que se escuche Yo banco eso Y después los chabones Se tuvieron que ir corriendo Cuando vieron que ella Ya había llamado Ponele que entran a mi casa Y yo Yo estoy en mi cuarto Pero escucho que en el living Ponele que están Atando a mi viejo Eso Y llamás a la policía Obvio Pero si yo llamo Y no hablo Simplemente dejo Que el sonido ambiente Bueno Si el chabón de la policía Es inteligente Puede darse cuenta Hay una llamada Que yo la vi muy conocida Que la mina dice Hola, sí Para pedirte una pizza Esa la vi yo también Y quiere denunciar Que el marido La está por violar Esa la vi Esa la vi Esa la vi Pero yo creo Ese es fake creo o no O es verdad No, no sé No sé Sí, Arquimedes Sí, sí Yo vivo en un edificio No creo que me pase nunca En un edificio Ha pasado igual Hay casos Pero creo que no Ah, es una vasada De un hecho real Ah, y que Para pedir una pizza Y que Y le sigue el diálogo La mina Pues se da cuenta La mina solo tenía que decir Que sí o que no Entonces decía ¿Vos pibes una pizza? Y el pibe le decía ¿Estás siendo secuestrada? Sí, con Beperoni Por favor Ah, y está Y es tu marido Que te quiere pegar Sí, sí Extra queso ¿Entendés? Claro ¿Tiene un arma? Claro ¿Tiene un arma? Sí Sí, sí Y dice ¿A dónde lo mandamos? O a nombre de quién lo pagás A nombre de tal Y donde lo mandamos La dirección es tal Como que hizo toda la jugada ¿Pero qué era? ¿Sherlock Holmes? No era un empleado No, pelotudo Llamaron al 911 No, boludo Al contrario Llama al 911 Claro ¿Qué espera? ¿Que te llame? ¿Para Perú ¿Tenés una pizza en serio, Santi? Ah, claro ¿Qué pelotudo? Yo pensé que Vos lo pensaste al revés Yo pensé que el chabón De almacén de pizzas Había resuelto el caso No, no Claro Vos lo pensaste al revés No, te digas Que pelotudo Este es ¿Lo pongo? Dale Se me dio una zopi, ¿sí? Para, para, para Para que quiero leer a Ray Altra ¿Qué dice? Amigo Mi viejo una vez me hizo una joda Yo tenía 10 años Y me dijo que se iba a comprar algo Yo pensé que se había ido Y me encerré Y de repente escucho Que marcan el teléfono de casa Ahí trabé la puerta Y el muy sobrete Se puso a patear la puerta La puerta Y vi que era él Me larga a llorar Estaba muy cagado ¿No? Ahora Puedo contar una que pasó a mí Puedo contar una que pasó a mí Yo me fui de vacaciones A Brasil Me fui a Pipa Se llamaba Y era una plaza Era una casa que daba Básicamente tenía La playa abajo Y vos tenés que subir básicamente Por un No sé Como si fuese una Una pared Y entras a mi casa Entras a la casa Porque tenía La pileta El patio Abrís la puerta Y estás en la casa Entonces yo tenía miedo Que me choréen Yo estaba con un amigo Mi mejor amigo Que lo invité al viaje Y éramos nosotros Durmiendo abajo Y estaba mi viejo Y va digo Mi vieja y el novio Durmiendo arriba En un momento Escuchamos tipo Que las puertas se abren Mucho ruido Y yo Digo Acá nos entraron a robar Somos pollo Agarro mi MacBook Agarro mi celular Mi amigo Agarra su celular Y nos metemos Y nos encerramos En el baño con la traba Básicamente Nos encerramos En el baño con la traba Y mi amigo Tenía 1% de batería En el celular Y arranca a llamar A su papá Arranca a llamar a mi papá Nadie le contestaba Nadie podía hacer nada Y de la nada Escuchamos que Abre la puerta Y nos hacen Yo digo Chao Y mi vieja grita Manu Entendés que Mi vieja Mi vieja No era mi vieja Boludo Era mi vieja Inicialmente te digo ¿Cómo? Entendí No lo entendí amigo Realmente no lo entendí Creo que no se entendió Boludo Él no sabía Que era la vieja Yo no sabía Que era mi vieja Yo pensé Que me iban a entrar A robar ¿Y por qué No le dijiste Má? Porque yo pensé No quería hablar Boludo No quería hablar No quería hablar Ah Ahora entiendo Me encerré en el baño Boludo Y no quería hablar No quería decir nada Básicamente Ah Y te encerraste Mano a mano Con un amigo En un baño Con mi amigo Sí ¿De cuánta distancia El baño? ¿De cuánto tamaño? No Un baño Dentro de todo grande Pero bueno ¿Y ahí qué metieron? No, nada ¿Qué vamos a meter? Flaco Me encerré con mi amigo No con cochita ¿Puedo play? Dale Sí, acá me había Todo fake ¿Qué pasó? Se fue Qué momento Yo todo Lo menos que siento Es miedo Me siento muy acompañado Me siento muy acompañado Uh, a ver Esperá Vamos pausa para leer Leonardo Perrone Tenía 38 años Él y su familia Fueron víctimas De un violento robo Que terminó De la peor manera El hombre recibió Un disparo Por parte de los delincuentes Y murió en el acto Uh Peggy Se me arroché Su padrastro De 62 años Recibió 3 tiros Aunque logró salvarse ¿Eh? La violenta secuencia Ocurrió en la ciudad De Rosario Y quedó Luego de que uno De los familiares Llamara al 911 En medio del contacto Telefónico Se desataron los disparos Estoy nervioso Leonardo Perrone Sí, Luciano Hay un jugador que se llama Luciano Maxi ¿Cómo Luciano? Hay un jugador que se llama Luciano Shhh ¿Qué altura de arriba Mocioné, güey? 4300 ¿A ver esto? Sí, está en la puerta De la puerta ¿Ahí le solicitó el móvil ¿Cuántos, señor? 3 ¿Puede cómo estás vestido? ¿Ahí le solicitó el móvil? Por favor ¿Ahí le solicitó el móvil ¿Puede cómo estás vestido? Hola, ¿me escucha? Hola, ¿me escucha, señor? Uh Ahí le dispararon ¿Señor, ¿me escucha? ¿Cómo sabes que le dispararon? Porque se escuchó, boludo, mirá No escuché el disparo, amigo Se escucha muy bajo Es medio de fondo Pero se escucha No escuché nada ya El ruido de fondo, boludo No es un tiro, no es un tiro No son tiros eso Sí, ¿por qué no contesta, entonces? Porque no puede hablar Porque no puede hablar ¿Señor, me escucha? Comencio que los tiros Son más fuertes que eso Depende Hola, ¿me escucha, señor? La distancia Si tiene silenciador Ah, no arrancaron los tiros, ¿sabrá? Ahí es un tiro No, amigo, esto me da una bronca No, amigo, esto me da una bronca Ahí la disparan a él Ahí la disparan a él Ahí la disparan a él No, esto da mucha bronca A mí me da mucha bronca A mí me da mucha bronca también Terrible la bronca A mí me dio esto, amigo No, terrible la impotencia A mí también te juro Me da mucha bronca No, no, terrible No me da miedo, no me da miedo Me da mucha bronca Me desespera, boludo Perdón, vuelvo a leer Luis tiene una urgencia médica Su madre estaría sufriendo un problema cardíaco Y desea llamar al 911 La operadora Eva Guadalupe Rodríguez García retrasó el servicio de una manera criminal e imperdonable No, amigo, a ver Los servicios médicos llegaron 45 minutos después La madre de Luis falleció Uh, la desesperación Boludo, ¿cómo 45 minutos? Me estás jodiendo Perdón Es muy fuerte, dice ¿Cuál es su emergencia? Rápido, una ambulancia Por favor, calle 6527 Segúnenos mi mamá No, este video se va, amigo Este video se va Se va a sacar los arrastrados Sacá este video Pará, pará, pelotudo Es que no es el contenido ¿Vos pediste poner esto, boludo? No, no, no Qué pena, qué pena Que pena que lo pidas vos Vos pediste poner esto Qué pena No, pero no era esto ¿Vos está qué pena? No era esto que quería yo, boludo ¿Qué pensabas? Gente en el 911 ¿Qué iba a llamar? Decir que hoy me cumplan Sí, boludo Tipo, perturbadoras, boludo Tipo, un chico de la mina Que me cerra Está flasheando, merno Y yo esto lo que te digo Es una llamada perturbadora Tipo, llama el 911 Cuando hay un tipo Adentro de su casa, boludo Esto es una barbaridad ¿Y la gente que llama el 911 Que piensa que llama feliz, boludo? Claro Literal, vos pediste esto Compa Error Este contenido no me bajó No me bajó Literalmente lo estamos viendo Porque vos querías Conmigo, bueno Estás conmigo Sí, boludo Son unos pelotudos A mí no entienden nada Son dos mogónicos No existe Es una locura No, igual Es verdad, eh Debe haber llamadas felices Al 911 Che, pará que termina el partido Y ahora te contesto Gol, gol Vamos, carajo Gol nuestro Estás jodiendo, boludo ¿Qué esperabas del 911? Feliz cumpleaños El título es Las llamadas más fuertes Y difíciles de escuchar Y vos dijiste Es este, es este ¿Qué esperabas? Yo otro te mandé ese Sí, boludo Hacete cargo, Aún No, boludo Mirá que te mandé yo Nada que ver, bueno ¿Y cuál es el título? El tuyo Pero no es otro video ¿Y cuál es el título? Ah, sí Ah, ese Ah Tiene un título De las torres gemelas Una miniatura De las torres gemelas ¿Dónde están las torres gemelas? Y puede haber un llamado De las torres gemelas, boludo A Rosario me mandó El hijo de puta Dale, poné, poné Sigo Yo estoy para seguir Sí, sí, sí Ya está Se lo pidió él Que sea a cargo 500 27 Ah, cualquiera ¿Dónde está van a la torre? Cualquiera No importa cuántos años tiene ¿Es diabética o hipertensión? No, dale Pero tú Tan burudo ¿Qué está presentando en este momento? Pues está mal Está mal No sé Está mal hija Por favor, mándala rápido No me lo damos No me estés gritando Y dime lo que te estoy contando No, la mate Dime cuál es tu número de operadora No lo damos ¿Cómo que no lo das? Te voy a reportar Necesito el amulete Rápido ¿Qué crees que te... Sigue gritando No te lo voy a... No lo puedo creer, amigo No, no te lo damos No importa Si te estás grabando Todo lo que me estás diciendo Qué bueno, qué bueno Porque, ¿sabes qué? Te va a ir como en feria En el radio Te voy a reportar No te preocupes Repórtame en degustes Pero pásame otra persona Que esté más tranquila Que tú me puedas dar la información Yo te la voy a dar Dime qué necesita Rápido, por favor No me estés gritando No me estés gritando Rápido, por favor ¡No lo puedo creer! Grita hasta que te cantes entonces Ya que te controles Me da luz No, no, no No, no No, amigo Qué hija No le haces Está grabando No lo puedo creer, amigo Presa, presa Presa Seguramente fue presa igual, eh Presa, presa Sí, sí, presa A ver y bueno A ver y bueno A ver y bueno Yo, ¿cómo está? Voy a decir, en serio Yo La busco y la mato Si se muere mi hija Por su culpa La busco y la mato Te lo juro por no ira La busco y la mato, amigo Pero le mata a la familia Tipo, a todos Pará, pará No, no Obvio que no es fácil De hacer lo que voy a decir Pero Claramente ahí correspondía cortar Y llamar de nuevo Te atiendo a la persona Qué sé yo Por supuesto Sí, no me perdas Obviamente Un momento No, no te das cuenta No, una enferma Amigo ¿Cómo le vas a decir? Pero esto no es gente Que tiene que estar preparada Para estas cosas Sí, en teoría Para que le griten Aparte, claro Es un momento Es un momento De desesperación Obvio que vas a gritar No, Anelka Ya sé Alguien puede buscar Qué le pasó Se va a ver Si no lo busco yo Yo necesito saber Si la mina está Fue presa o no La operadora No, necesito saber eso ¿Y le mandó la ambulancia La operadora del 911 Que terminó presa Por colgar No, no fue esta Esta no colgó Esta no cortó Y a por ahora No sé ¡No! Con una soberbia No, qué pena No importa El servicio está pasado Desde el primer minuto Que está en marzo No más que como usted No sabe cómo funciona El servicio Por eso me está ofendiendo Claro, ahí yo se corto Sí Acá le corto Acá le corto la mierda Bueno Cortá, por Dios Pero No es solamente Lo que dices Cómo lo dice Sí, bueno Una soberbia ¿Y nadie puede decirnos Qué pasó con la mina? No, no, nadie sabe ¿Qué datos necesitas? Señor, le voy a pedir Por favor Señorita Te estoy diciendo Que te voy a dar los datos Dime por favor ¿Qué necesitas? Oye Hay más personas contigo ¿Por qué no me pasas Alguien que esté más tranquilo? Ya te comenté Que tu servicio Ya fue pasado Desde el primer momento Que tú me lo estás dando ¿Sí? Pero a ver Puedo volver a ver Cómo es el nombre De los pibes A ver si encuentran Algún dato Esto es Creo que no dice No dice nombres Me parece Eva Guadalupe Rodríguez García Sí Evita A ver ¿Qué pasó con Eva Guadalupe Rodríguez García? Qué rara la conversación Boludo Qué raro todo amigo Porque no te voy a pasar Porque no te voy a pasar más Dime qué necesitas Yo te voy a proporcionar La información ¿Me puedes dejar de gritar Entonces en primer lugar? Dime qué necesitas Te estoy preguntando La señora padece De alguna enfermedad O qué es lo que está presentando Nada Tiene un impacto ¿Qué es lo que está presentando ahorita? ¿Eres médico tú? ¿Eres médico? No encuentro nada No, no soy médico Es realista ¿Quién quiere supuestamente Que es un infarto entonces? Eso Sí Tribunal condena ratifica 35 años contra No, hay que ver Super pálida Problemas de respiración Ah, boludo Ya me puso malito ¿Por qué? Porque son Llegan la ve ¿Cómo ya se la van a llevar? Hay que ir para un hospital Ya ahorita El número del servicio Es el 3142 ¿Su nombre cuál es? No encuentro nada ¿Cuál es su nombre? ¿Y en Twitter? ¿Nadie la canceló en Twitter? ¿Cuál es su nombre, señor? Luis Chupapija Luis Ya te lo dijo aparte ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre, señor? ¿Cuál es su nombre, señor? Pinchó Pinchó ¿Ves una tina que anda? La tina que dice Que no envió a la ambulancia Dice Una niña ¿Cómo, cómo? Dice que la operadora No envió a la ambulancia En su lugar Envió una patrulla De policía Para arrestar a Luis Por haberle faltó El respeto a la operadora No, no creo No, eso es fake Entonces es fake todo el caso Sí, sí, eso es fake todo el caso ¿Una niña Ahora, Edago Guadalupe García Sostiene que fue víctima De agresión Por parte de Luis No, no No fue cesada Solo la cambiaron de puesto No creo Solo la presión mediática Hace que te echen Bueno Voy leyendo el otro Una niña llama al 911 Traerse cuenta Que está siendo brutalmente Golpeada por un individuo La operadora Se mantiene En una actitud fría Y antipática Ante la situación De la menor Entre gritos y llantos La niña pidió auxilio Pero fue demasiado Con C tarde ¿Será verdad esto? Aló, bueno Venga, por favor A mi casa Aló Aló Venga a mi casa Por favor ¿De qué número estás hablando? ¿De qué número estás hablando? De celular Dame el número 70 30 70 ¿Qué te pasa? Es que un hombre Está peleando con mi mami ¿Y dónde vive? No hay nadie ahí adulto Que te pueda Dame la dirección Dame la dirección ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Por Tixa ¿Por dónde? Aquí por Casi por Este Por la escuelita De Alta Vista No Espérese Aló 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 Che lo saco No quiero No quiero seguir viendo Y bueno Lo pidió Santiago Quizá a carga Al menos Qué pena Increíble Increíble Que me eché la culpa A mí Amigo Te dije No Sos un imbécil Realmente sos un imbécil Sos un imbécil Te dije al instante Que lo saques Fuera de juego ¿Vos qué pretendías? Hay cosas que son Disturbing Calls 911 Por ejemplo Una mina que está O un tipo que está Durmiendo plácidamente En una noche De sábado Y tiene un Enfermo mental Un asesino sexual Que se le para Frente a la casa Y tiene que No sé Pero hablás de una película Para eso Flaco Sos un mogólico Aparte como si Eso fuera algo Algo tranquilo Esto es un delirio El primero El de Rosario Amigo Jodiendo ¿Cómo conches Seguimos viendo Después de eso? Yo te quería hacer caso A vos Por eso lo estoy viendo Vieron todo el video Que yo pedí Quería ver el video Que vos habías pedido Che me tomaron la puerta Amigo Me acabó la noche Esto no va El canal de Meats Esto no va El canal de Meats Sí Que no Amigo Esto no va El canal de Meats ¿Cómo no va a ir? El canal de Meats Es hasta Hasta que Empiezan los videos A ver No Ahí me mandaron Un video nuevo Esperá Uy este Nineber Ese puede ser bueno Este Este No Flaco ¿Qué es eso? No Sacá eso The mass killer Who murdered Over my little pony No sé Me lo mandaron No No Ya está Ya está Ya está One girl One horse ¿Qué es eso? Yo me bajé mucho Es un momento de bajarse Basta Estar lito Yo estoy para dejar Las luces apagadas Yo aparte Ahora voy a pasar Dos noches En un hospital Solo Igual no vas a No vas a pasar Dos noches En el mejor hospital Que vas a tener Una habitación Que es mejor Que mi cuarto Entonces no romper Estás tirando cualquiera Cualquiera Estás tirando Cualquiera Eso es Así es Cualquiera Estás tirando Cualquiera ¿Dónde vas a estar? No conocí la clínica Ah Verá Realmente no la conocí Un caballito queda Dos noches en el hospital No vale más Que mi alquiler Literalmente Una como la de Galati Que decía yo Boludo Algo como la de Galati Esto es lo que me gusta a mí Esto 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 es top Esto es top Lo quiero escuchar Quiero la diferencia Quiero la diferencia Quiero la diferencia Hace tres meses Venimos Charlita Se lo mandé Se lo mandé a Beno Por Whatsapp Se lo mandé a Beno Por Whatsapp Esto lo digo yo Esto Como jodés Cuatrochi Pone Diego T. Jiménez Hijo de puta Diego T. Jiménez Subió un tweet Puso Gran noche Con Arroba Mernuel Arroba Benito CDR Y Pauletti Sin arrobar un carajo Y ahora has perdido tu arroba Hijo de mil puta Te cerraron la cuenta Boludo Hacete cargo Che pero esto Te parece más tranquilo Tengo otra cuenta Diego Arroba Not Lechetti ¿Qué tiene esto? Mirá Ponelo Lo que estás a punto De escuchar Es una edición Completa Sin editar De una llamada Terrorífica Que fue grabada Por el departamento De policía de Los Ángeles El 9 de diciembre De 2015 Que buena fecha Mirá Mirá vos Boludo Que está buena Che boludo El tipo menos Sin che ríos Pero de verdad Boludo Ya puse play A ver Sandy La llamada fue realizada Por Scott Chance Un hombre de 35 años A la 1 de la mañana Y duró 13 minutos En ella Scott reporta Una supuesta entrada No llegué Una supuesta Entradera En progreso Por un hombre Que no está Identificado En la casa De un vecino Sin embargo Las cosas Cambian Completamente Para Tienen un giro negativo Cambian repentinamente Algo peor Tienen un giro negativo Para peor Lo que pasó esta noche Todavía es un misterio A ver Esto me gusta Esto me gusta Esto me gusta Pero es fake o no Si es misterio todavía 9-1-1 ¿Cuál es tu emergencia? Uh, hello Uh, creo que alguien Está intentando Descubrir En mi casa Ok ¿Cuál es tu nombre, señor? Scott Uh, Scott Chance Scott Chance Poné los subtítulos En español, chicos Tipo, no Esto es falso Santiago La voz es fake No, solo ahí En inglés Bueno Es fake Demasiado nítida La voz No, bueno Pará, pará Si yo no necesito Que fake Sacalo yo No, pero puede ser Igual que sea fake ¿Cómo, bludo? ¿Qué? No puede tener Un buen teléfono El policía, Merno No, a mí me suena fake Pero vale Puede ser Sea Wind Drive By Westminster Boulevard 719 Muy bien Te piden que hagas traducción Pero no llego, bludo Y quise asegurar De que lo que estaba viendo Era real 10 segundos después Vi una silueta Moverse por el cuarto Después vi lo mismo Arriba Una detrás de otra Una figura Una figura moviéndose 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 Ah, no sé qué dijo Ay, no sé qué dijo Y llamé al 911 Y llamé al 911 ¿Qué tío? ¿Puedes ver la puerta de entrada De la casa del vecino? ¿Hay algún signo De que la puerta se forzada? ¿De que alguien forzó la puerta? No hay signos La puerta está cerrada Y todo Tío, tiene una puerta atrás Pero no puedo verla desde acá Capaz entraron por ahí Pará, acabo de ver algo Ah, nos recontra fake No, es fake, es fake Recontra fake Pero Vos propones videos que son fake Propon uno real, boludo A ver si nos Claro, porque para hacer No podés poner uno fake No, es terrible Arra, pará Volve para atrás Quiero escuchar esa parte Pará, escuchame Quiero escuchar esa parte 2.20 Esto es lo más fake Quiero escuchar esto Por favor Oh, wait Oh, wait Pará, pará Quiero escuchar Esto Pero no es a serio No es a serio A ver, para ver Que me aparece A ver que me aparece No, no Pero lo que está matando Eterna al 40 ¿De terror? Este es Santi El de la derecha ¿Cuál? Víctimas de asesinos seriales Y sus últimas palabras En llamada Uh, dale, dale Poné, poné 21 minutos Y el canal se llama Llamadas al 911 Verdaderas Oh, oh, oh Ya no desapareció ¿Dónde estás? No sé No lo pueden rastrear A ver si tiene sus títulos No, este tampoco Oh, de aquí Chau Quería ser actriz, bailarina Y escritorio Y escritorio Si, iba a encontrar Con uno Si, iba a encontrar con uno ¿Cómo puedo ayudarte? Jure Hola ¿Hola? ¿Tienes que traduzca o no? Si quieren traduzca Si tienes que trabírse A la 911 ¿Cómo puedo ayudarte? Hola ¿Hola? Hola ¿He necesito a la policía? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Dónde está? Voy a acordar a alguien simple Alguien detrás de mí ¿Alguien detrás de mí? ¿Alguien detrás de mí? ¿Quién está persiguiendo? ¿Está persiguiendo? ¿Está persiguiendo? Sí, 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 sí Déjame hablar con él Su cliente era Está como drogada la mina, ¿no? Sí, hija de sí mismo Dale, pero tú Está drogada, boludo Claro Ah, no pueden rastrear, amigo No, 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 stop, no ¿Dónde estás en Long Island? ¿En Suffolk County? ¿En Nassau County? Se siguen preguntando dónde está Ahora, ¿por qué se no sabe dónde está? Se returbio el video que hay detrás del coso ¿Por qué? ¿County, estás en la línea? ¡Hora de irse! No, no, vamos a ir Por favor Hora de irse Por favor Por favor Por favor Por favor Vamos para afuera Estamos todos yendo para afuera No, por favor Eterna, no más necesito, por favor Cortale el corte Corta y vení con nosotros No entendí, pero ¿cómo se le salió esto? Se le cayó el teléfono, no sabemos Ahí la policía también está diciendo, ¿qué hacemos? Quiero CIH, está buena A la piel la mataron No sé Está drogadísimo, no, amigo, muy drogada Yo no sé si los pies son buenos, en realidad la drogada es ella Está muy drogada, amigo No sé si los pies son buenos, boludo Soy yo Mike, lo dejo Capaz la pie está pasando por algo psiquiátrico, boludo Está drogada, qué sé yo, boludo No hice nada, no hice nada O sea, una esquizofrenia, algo psiquiátrico Ya te explicamos por qué Por diversión Nunca lo voy a hacer de nuevo Me van a matar Lo raro es que si realmente la quieren matar Claro, amigos, la cortan mucho antes Eso iba a decir, ¿por qué no le hicieron cortar la llamada? Porque para mí la mina es esquizofrénica ¿Vos armaste todo? Te esperé No, flojo está llamada La verdad que sí Para igual, falta, boludo ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? ¿Qué sabés? No sé si es lo que está llamada ¿Qué sabés? Vale, no sé si es lo que está llamada No sé si es lo que está llamada Vale, lo estoy llamada Peña, asimilita Se me a ver está haciendo lo mismo, boludo hola Ferre quiero irme a casa, vamos, le dijo Anelka para Anelka no, Tobias no, 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 no no, 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 no no, Suffolk tiene que ser Suffolk, ¿no? hola stop that, stop it, Lys hello, where are you? ah? where are you? Bueno, a la gente no le gustó, ché. Me esperen, viejo. Acá más raro. Quizás a cargo le eché a este amigo. ¿Qué es tu nombre? Tenney Gilbert. ¿Dónde estás? No, sí, una pija esta, la verdad. Pero qué sé yo, boludo. ¿Estamos de acuerdo o qué...? ¿Qué está mal? ¿Eh? ¿Qué pasó? Estas personas están intentando me. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? ¡Muy, wait! ¡Para! ¿De dónde? ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? Sí, en Bruno, ¿dónde está? ¿Hola? ¿Dónde está el par de policía? Sí, espérame, entonces... ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿ matrix, arganos? Has que iba a entender? Después, ¿נ Israeli ya? ¡EL 1960! ¿Cuál es alguien? Es de ustedatif, sir. ¿La parte ya está? ¿Sí ha un 붙? ¿En Ret diferença? ¿Cuál es alguien? ¿Nezt ¿Todo? ¡Ah, sup! ¿Cuál es alguien? ¿No? ¿ sí, ah, sup! O sea! ¿ kind la house? ¡No! ¿Qué pasó? ¿Se la mataron o qué? Estamos viendo, boludo, no pasó nada todavía. ¡La concha de mi madre, boludo! ¡Pero pará! ¿Quieres ya saber el final? Digo, por ahora no quiero decir una raridad, pero estoy, me parece... Por el lado de Mike. Sí, yo también estoy del lado de Mike. Pará, pará. No, bajate, me dice, no sabes ni qué pasó, te vas a banear. ¿Qué es su nombre? Shannon. Shannon. ¿Dónde estás? Shannon. ¿Dónde estás? Shannon. Shannon. ¿Dónde estás? Shannon. ¿Dónde estás? ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Yo no! Shannon, luego, me fue a un del colegio habitante de una casa cercana, creo que ¿cártelo? ¿cártelo? ¿Te llamaste a ese? ¿Shanon? ¿Hola? ¿Quién está el albón? ¿Shanon? ¿Me sorprende si tiene el teléfono en su pie? ¡Shanon! 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 ¿Dónde la puerta? A vos, sí. ¡Shanon! 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 ¿Quién sos? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? ¡Shanon! 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 ¿Qué es ese canto? Gus Coletti también llamó 911. No, pará, ¿y qué? No, 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 no. ¿Y hoy? ¿Por qué? Porque no pasó nada, Beno. ¿Y qué pasó, boludo? Pero no terminó todavía. Sí, flaco, es otra cosa. Amigo, Beno, es otra. ¿Por qué? Ah, no, capaz... A ver, volví para atrás, volví para atrás. No vi tipo el intervalo, boludo. No, es un vecino. Ok. Volví, volví, volví. Volví 10 segundos para atrás y quiero leer porque no leí, no leí. Esto no lo vi. Gus Coletti también llamó 911. Ah, ok, un vecino. Uh, 14 años, está drogada. No, 14 no aparece. No sabemos si está drogada. ¿Tú tienes una descripción de la chica o la chica? La chica está alrededor de 14 años, ha blando, muy pequeño. La chica, no puedo decir, estaba en un suburbano. ¿Qué color? Uh, blanco. Ahí va, Chico. No, mi voz no fue. No, 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 no. Ok, ¿telefón número de llamas? Fortin. ¿Están todavía en el barrio? Uh, solo salieron al barrio donde está la entrada. ¿Y qué es el nombre del complejo? Ok, tenemos alguien por ahí. Estaré viendo. Oh, ok. Bye. La llamada vio a Michael Pack seguiendo a Shannon... Ah, ¿la seguí en serio? A ver, a ver. La llamada de Barbara Brennan, donde ella repetitivamente bangó en la puerta. Policía 875, ¿cuál es la locación de tu emergencia? Uy, hay alguien que dice. El golpe que escuchaste antes. No, no, es él. No, no, es la mina golpeando la puerta de Barbara. Que es la... ¿Lo conoces o no? No, no, no. No me voy a dejarla entrar. Ah, ahí está Mike, por eso. Ahí tocó Mike. ¿Pero dijiste qué tipo de peligro? No. Oh. Y vivimos en una comunidad gated. ¿Y qué es el nombre de esa comunidad? Uh, la asociación de Oaks. ¿Qué significa la gated community? No sé. Es una madre aquí. All right, voy a encontrar a alguien justo ahí, ¿ok? Ok, gracias. Es un barrio. Es un barrio. Cuando llega la policía a las 5.40 de la mañana, la de 24 años no podía ser encontrada. Creyeron que se había ido con el chabón en el auto, pero dos días después, la familia de Shannon la reportó como que no se encontraba. Dr. Peter Hackett called her mother, Mari Gilbert, claiming to run a home for wayward girls. But he denied ever having met Shannon. Hackett, the former head of Suffolk County Emergency Medical Services, had been an active member of the Oak Beach community where the woman was last seen. The case went quiet. And as time passed, at least two more workers would vanish from the same area. 22-year-old Megan Waterman in June and 27-year-old Amber Lynn Costello in September. On December 11th, seven months after Shannon made the 911 call, the search led to a devastating discovery. The remains of four other people along Ocean Parkway near Gilgo Beach. No. This launched the investigation into the notorious Long Island serial killer. None of them were the 24-year-old. In fact, it would be more than a year after Shannon went missing and her skeletal remains were discovered in a marshy area not far from where she was last seen. No. Nearby lay her belongings, including her purse and cell phone. Me ajo, tío carón. The police initially ruled the cause of her death to be drowning. But in 2012, Shannon's family commissioned an independent autopsy contradicting this and instead pointing to possible homicidal strangulation. Oh. As more bodies were found and more sex workers went missing, the case caught journalist Robert Kolker's interest. While he was investigating it, the systemic issues within the Suffolk County Police Department, including corruption allegations involving Chief James Berg and District Attorney Thomas Spoda, started coming to light. The cold girl also started working with the victim. The cold girl also started working with the victim. The cold girl also started working with the victim. The cold girl started working with the victim. They said that there was corruption in the police. No se porque, pero... The cold girl also started working with the victim. But they were not able to figure out who is Mike. Including Shannon's mom, Mari, to write the book Lost Girls, which was published in 2014. El libro de los casos Fue publicado en 2014 En 2014 La hermana de Shannon La hermana de Shannon La chica Era trola Le diagnosticaron esquizofrenia No era puta No, boludo Ah, ahogó el perro Ah, cualquiera Shannon Era la trabajadora sexual Ah, Shannon Ah, ok, ok Ah, Shannon decía yo por eso Ah, ahogó el perro mío La hermana Espera Fue hospitalizado Pero era hospitalizado Fue 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 hospitalizado Ahí va, ¿no? Su psicosis empeoró En julio 23, 2016 Cuando Mari Arriba para ayudar Convinciada De que había Un potencial Un peligro Sara Empeñó a la mamá El loco El loco No, terrible Apuñaló la mamá Terrible 227 veces ¿Qué? ¿Qué? O sea, quedó Perdón, pongo pausa Quedó una hermana A la cual Le mataron A una de sus hermanas Y su otra hermana Se volvió loca Y mató a la mamá ¿Cómo seguís? No, 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 no seguís La mila siguió Buscando justicia Ya, no hace nada Dios Y Sherry compartió Las frustraciones Con la investigación No, no No, qué pena Pero nada Para mí Es realmente Como, helpful A ese punto El audio No había sido Relejado Qué pena Con investigadores Diciendo que Hacen la grabación Porque no Compromisar Las investigaciones Claro, dice que Nunca liberaron Hasta ese momento Los audios Para no Comprometer la investigación Pero en realidad Podía ser porque Claro, no No quedaba muy bien Parada la policía Ahora Ese audio Que la mía dice Tipo Mike No le hacía cortar La llamada Muy raro Igual, ¿no? Sí Es difícil No está muy claro Qué pasó Y tampoco está muy claro Por qué cuando ella corrió Nadie la ayudó También eso ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es que Nadie la ayudó? ¿Cómo es que El chabón Que la recibe No la hace pasar? No entiendo Cómo es que Te viene muriendo La pibada No puedo entenderlo Igual me lo puse A pensar recién Y es verdad que Yo no lo veo tan claro O sea, alguien te toca La puerta En el medio de la noche Y te dice ¿Puedo entrar a tu casa? No, no abro ni en pedo ¿Qué sé yo, boludo? Pero para Catorce años Ya sé que no lo abro Pero para Creo que tenía Veinticuatro al final Pero igual No abro ni en pedo Perdón Pero yo no abro Y aparte dijo Que tenía la mamá Que vivía Tenía la mamá grande Por eso Pero en un momento No le abre el viejo No le abre un viejo Que le dice Cómo está No, no, no Dice que la escuchó Gritar por el barrio Y que la vio Pero no No, boludo Que la mina Toca la puerta Y el viejo le dice You're okay What's happening Eso pasó en un momento Yo estoy seguro Lo escuché yo No, amigo Santi, lo escuché yo Para mí Son dos casas distintas No, boludo Estás hablando con ella No, no Pero para mí En una casa Pasa eso Y en la otra Es la mina Porque No, ay, Dios Amigo Cuando la mina Toca la puerta En la primera llamada De todas O sea Son dos casas Diferentes Y es el mismo Toque de puerta Pero desde otro Punto de vista De otra perspectiva Pero para Vos sabías que en un momento Hay un pibe que le dice What's happening Y ella dice He's after me You're okay Eso lo escucharon todos Sí O ustedes se olvidaron de eso Sí, dale ¿Por qué ¿Por qué el chavo No le ayuda? ¿Por qué no Y por qué no le Pero no sé Pero nunca le abrió la puerta Amigo Le abrió Para mí no Para mí eso no existió Bueno, pará Ponelo Pon el minuto Que te digo Pero acabás me ríe Por eso Pon el minuto Y por ahí más o menos ¿Pero cuándo fue eso? Porque para mí Yo para mí Tres partes Primero La llamada de la mina Con la yuta Después La llamada de Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Es una mina, merno Ahí está Le dice No, ahí Ahí está el chabón No es una mina Pero eso es que Es alguien que la Para mí es alguien Que no le abrió Pero le tocó Sí, muy raro Sí, muy raro ¿Ves? Ahí le dice No te vayas Ah, y ahí se fue Y ahí se fue Para mí son dos casas distintas Sí, sí, sí Son dos casas distintas Ok, la pía se va Ahí no entra Qué pena Qué pena que se haya ido Y porque para mí Se esperó O sea, se esperó la pía Pero justo un mes después 12 años después Shannon fue a la muerte Está bien, listo Ahí, 12 años después Liberaron las llamadas Sin tener una causa de la muerte En mayo de 2022 Se encontraron Seis cuerpos más Excluyendo a Shannon Aunque el número exacto De víctimas Y sus identidades Varia Depende de las fuentes Y el tiempo específico Referenciado ¿Qué hiciste, Santi? Sacaste el mit Bien ¿Qué pasó? No, no sé Ah, ahí se escucha, gente No se escucha Para, se fue Santi No sé ¿Qué le pasó? No sé, boludo Me quedé sin Wi-Fi Me quedé sin Wi-Fi Me quedé sin Wi-Fi Sí, sí, sí Sí, sí, por eso Pongo play Sí, sí Mándale, mándale Los investigadores Ustedes dicen Esto es tremendo Que en realidad Nadie la estaba siguiendo Y que ella Por escaparse Se perdió en Como en No sé si es La palabra Espera que es Sí, entonces ¿Puede ser lo que nosotros dijimos? No, todos el mismo día no Como el marge Es como No me sé la palabra ¿Ecampador? Al contrario Es como un lugar de Como en el cual Hay muchos árboles Y cosas así Me parece Como si fuera un bosque Ok, como una maliza Ok Pará Entonces Puede ser que te quedamos razón Nosotros Como que Ese Mike No tenía que ver Y acá La hermana La que quedó viva Dice que no tiene sentido Esto Es obvio Que en la policía Van a decir Que la muerte Fue accidental Pero no tiene sentido Que ella Haya llamado al 911 Porque tenía miedo De morir Y que después se muera No puede ser coincidencia Justo Cerca de un asesino serial Nunca voy a creer Que fue un accidente Y la hermana Sigue preso Sigue sin ser identificado El asesino serial Es muy raro Eso En el 2023 Estuvieron cerca A ver Un arquitecto Un arquitecto Y el suicidio Y el suicidio Y el suicidio Y el suicidio No es una de las Suspectivas En la casa En la casa La policía Encontraron Un stash De 279 Encontraron 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 279 armas No Y Mike Quien es No lo tengo claro La investigación Sigue mientras esperamos El juicio Del que tuvieron El arquitecto Terrible Yo me voy Muchachos Tremendo Terrible Boludo Me quedé sin wifi Y me caí todo Amigo ¿Por qué? Hacen la run Ahí está Perdón No sé Mío Cerré Desesperan Pará Perdón Te despido Auleti Te despido Te decía Muchísimas De la operación Estoy lamentingado Lo dije No vas a dormir ¿No? Sí ¿Cómo que no? No sé No, pero digo Por lo de recién Boludo Tipo Ah Aparte Los barrios Esos barrios Tipo yanquis Viste A la noche Siento que debe ser Tipo Son barrios Re contra chetos Re contra seguros Pero siento que debe ser Re turbio Boludo A la noche Y no te creas Que mucho más O sea Y la matanza Que boludo Me parece más turbio La matanza Que un barrio Re contra cheto De Estados Unidos Sí Boludo Che Qué buena cámara Tenés Veno Gracias Gracias ¿Cuál es también? Que se ve bien ¿Cuál es? Sony No sé cuánto Después me fijo Bien Dale No es terrible Es terrible A mí me impactó El último caso Sí La verdad Dicen que era una mierda Y la verdad Que es muy impactante Sí Terminó siendo bueno Sí La verdad que sí Tenía razón Benito Hay que esperar Benito es una Es una generación Menos que nosotros O sea Es una generación No, no Una parte igual Que fue tipo Muy, muy En inglés Y que se ha decidido Sin inglés Para entenderlo Claro No, no Lo que ves Es que nosotros Somos una generación Que nada Boludo No puedes esperar Cinco minutos El mejor fue el del japonés Dice Fonseca No, a mí el último Me volvió loco ¿Qué puso Felipe Mero? No lo encuentro No lo encuentro No lo encuentro Qué tarde es, boludo ¿Pero dónde está? ¿Lo banearon? ¿Qué cosa? No entiendo Miren Cualquiera No, boludo ¿Y el payaso Que mató 30 personas Y las tenía todas En su casa? No, terrible Una llamada más No, no, no Yo ya no puedo más Yo me voy a dormir Yo no puedo más Amigo Yo mañana me tengo que despertar A la una de la noche De la tarde Y tengo que entrenar después, boludo Me quiero morir Me estás diciendo Una de la tarde Como si fuese En la nueve de la mañana Me estás diciendo Como si te levantaste Una eternidad Y no te vas a dormir Bárbaro No, pero yo Ahora me duermo A las siete de la mañana Más o menos yo Y yo me estoy levantando A las diez ¿Pero va a parar el partido? No Bueno, lo voy a ver Sí Porque todo el torneo Está a diez y media Pueden seis y media Están en línea Sí Lo voy a ver Sí Mucha suerte Amigo Mucha suerte Yo voy a hacerme cargo Voy a cubrir Todos los Juegos Olímpicos Y mañana Bien amigo O sea, necesito Que la gente del chat Me guíe Un poquito con los Juegos Olímpicos De qué hay Qué podemos ver Juega el rugby A las once No, todo eso no lo voy a ver A mí me pone Tobías Ahí Tobías te guía un poco ¿Qué vas a ver? No entiendo Y volei Pero no Digo, a la mañana No voy a ver Veno Vos sabés Che, y lo anelca Lo anelca Es que es una predicción ¿Qué es? Ojalá Igual Ojalá Igual para No exageremos Pero ¿Qué te das? ¿Cuánto tiempo Decís que te das? Sin cero Un mes Un mes Sí Las noticias de recibido Hoy eran peores De que pensaba No voy a mentir Hoy tuve la reunión Con el cirujano Me explicó bien todo Y calculo que va a ser un mes Yo tenía la esperanza Que sea menos Pero no creo No lo puedo creer a mí Bueno ¿Qué te dijo? No, básicamente Me explicó cómo es No es que no voy a poder hablar Porque me duele Voy a tener Los dientes Unidos Mediante gomas Elásticas De ortodoncia Justamente con el objetivo De no Abrir La mandí La boca Ni para Porque justamente Necesita estar cerrada Y eso es por 30 a 10 ¿Y para chuparle la concha? ¿Cómo? Qué pena Qué pena cortar Te deseo suerte Para mí Te deseo suerte La verdad No sé qué decir Me duele No Es una situación complicada Y va a ser un mes Seguramente Complicado Pero se pasa Se pasa Como todo en la vida Hay que ponerle huevo ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo? Sí Obvio ¿Cómo comes? Vía licuado Amigo Seba Todo licuado O líquido Basically Qué pena No Por supuesto Es una paja Pero Qué sé yo Tienes que pensar Que después de eso Va a estar Mejor la situación A mí me licuado Sí Estoy Estoy Ya está Hay que estar mentalizado Si no Difícil No No Sí Sí Estoy Listo No hay la luz apagada ¿No? ¿Qué? Está bien con la luz apagada Está bueno Le da medio un toque Sí Pero es difícil Para poner un clip Se ve medio oscuro No me parece Emociona Hacete una historia de terror Está medio siniestro El sin luz Gol de talleres Ahí va Bien Acorde con el stream Yo hubiese dicho Se ven raros No sé si se ven muy bien No Se ven muy bien Son grandes La pierde a Tony En la salida Chequé dolor Lo de Valentín Gómez Me liquidó Bien Tengo hasta ahí Está veo complicado 4-4-2 Vareiro Borja Atrás Nacho Juega Pires Herrera se queda Aborate que yo fui el que dijo Que venía a Vareiro ¿No? Primero todos 3-2-1-4 Qué pena Si yo lo digo en serio Este campeón Me lo voy a mostrar ¿Cuál? ¿El blanco? Sí Toca Yo una vez que me llegue El pedido clásico Estoy para pedir en China Pero no me quiero arriesgar A pedir otra cosa Sí Me lo voy a jugar Bolos Hay 50 dólares O sea Es bastante plata Pero Confío en que puede salir bien Bolos Es un cuarto Un cuarto del otro Qué tan mal puede salir ¿Cuál es el peor escenario? O sea No puede salir espantosamente mal Al asumo no es tan abrigado O no sé Qué sé yo Yo preguntaría Yo preguntaría en Twitter Por las dudas Si alguien lo compró Alguien lo tiene que haber comprado Te sigue un montón de gente Bien Che yo ahora No sé si cuando se vayan ustedes Pero Hace mucho no escucho El relato delito En los penales de Brasil El otro día dijimos Que lo íbamos a escuchar Y nunca lo escuché Así que 5 y cuarto de la mañana Veno Sin duda lo escucharé ¿Vas a seguir el barro o no? Y no sé Voy a ver No Veno 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 Te pongo un freno Dormir Para 80 personas Que van a quedar A las 8 de la mañana Veno Es incarriable En una de esas Cabe un ride No sé Ah La cobrita Un ride te cambia la vida Un ride te multiplica por 5 Más o menos Ah claro Estás en Kiko Ahí va Ahí va Está bien Está bien No obvio Si te ridea Toca quedarse No lo sé Claro Entiendo Entiendo No yo voy Yo ya no tengo ride Y se me hace Que la cobra Lo va a ver En vivo el partido Pero no va a estar En vivo hasta el partido Supongo No No va a estar En vivo hasta el partido Obvio que no 5 horas Juega la selección Argentina de fútbol Querido Para mí Ni siquiera Aprender para el partido Juega Julián Y Y Beltrán Por eso me interesa Yo hasta las 6 Puedo esperar Más de las 6 Para mí Ni en pedo Ni en pedo Se queda la cobra Para el partido Ni en pedo No, no creo No creo Ah, igual tranqui Habrá que esperar Pero igual Pará Ni siquiera Lo va a reaccionar Igual Che, bombazo Bombazo total De Romano Fabricio Exclusiva Chelsea send First bid Chelsea manda Su primera oferta En la región De 20 millones Para el Villarreal Por Philip Jorgensen ¿Quién es? Sigue con las charlas En el lado del jugador Como se reveló Al principio de la semana Es el número 1 En la potencial lista De nuevos arqueros Para Enzo Maresca Jorgensen Quiere a que se haga el pase Wow ¿A Mardashvili Y dónde va a tajar? Yo creo que se va a quedar En Valencia Wow Bomba 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 ¿Sabes a quién le doy bomba también? Como me hicieron re hijos De puta buenas canciones No, muy buenas No, muy buenas La de Seco No, la de mi papá Le da ayer ¿Quién mandó eso? Van, van, van ¿Quién propiede tú? Gran y Shaka No, van Todavía es la peor noticia De mi vida Todavía Cuando se confirmó Porque Shaka sigue Le da ayer ¿Firmás River en semis Delibertadores Sin saber cómo termina Pero Saka Se rompe los ligamentos? No No fijo Salud Benito sí, obvio Gracias No, yo no contesto Yo hago preguntas Benito, ¿cómo no va a firmar a Benito, boludo? Es hincha de río, Benito Se muera para él Soy muy saquista Cada día más Pero yo sé que firmás Estoy seguro que firmás Soy profe Está bueno este Profe, aunque no lo creas Sos muy importante para nosotros Ojalá la operación salga muy mal Mirá vos, boludo No, no, no se juegue No se juegue con eso Yo estoy muy triste, eh Fuera de jugar Muy, muy triste ¿Por qué? Por Santi, boludo Pero pará No le digas O sea, me pone contento Que se opere todo Pero a mí me liquida, boludo A mí Contento Contento No me pone ni a mí, amigo Así que no tenés por qué decir eso Tranquilo Volverá mejor Hay que pensar eso ahora Ya, ¿qué vas a hacer? Está bueno Ya está No, no, no puede tampoco Quedarse Con esa actitud Ya está ¿Qué vas a hacer? Tras algún día De que suceda Hay que poner la actitud Qué pena Qué pena Pero bueno No, desde el área Prometes mucho Muchachos Yo no quiero decir nada Pero se vienen cosas Se vienen cosas interesantes Ah, ¿en serio? Y sí, mi presencia, ¿no? Se habla de que El grupo esperó A que yo me vaya Para empezar a traer invitados Increíble No, pero escuchame Último recurso Esperá, igual Hay algo que es cierto Grandes invitados Miguel Simón Santi no estaba Es verdad ¿Qué otro gran invitado? Me pasa que No, no, no Estuve con todos De los otros estuve todos Concho Trinche Dabo Estuve siempre De la busneta No toca sintonizar Igual si no está perfecto Pero chupate una pija Te ven, Selma Se te coge Flaco Chupate Chupate Y la verga Forro Con la foto de Gallardo Con la copa Topo En serio Es real Que No, no Si meten a la torre Y yo no estoy Menos Y vos sueltos No Pero Diego va a venir Justo en la semana De Río Talleres Ya está hablado Y pero ¿Cuál fue el motivo Por el cual El motivo Por el cual El grupo Esperó Yo me vaya Para empezar No, no es que esperar No, no es que esperar No, el grupo Evidentemente dijo Bueno, ahora somos tres No queda otra Hay que invitar Y sí Y sí, boludo Es literalmente eso Pero no está bueno O sí O sea Por ejemplo El que viene La semana que viene Quizás mi invitado Favorito de todos Sí Sin duda Ni foto Ni foto me voy a permitir Sin duda que sí ¿Tu invitado favorito? ¿En serio? Sí, sí, sí Boludo, lo amo Sí Pero más que a otros Que ya vinieron O los que van a venir Sí, sí, sí Lo dice siempre Tipo, dice que es el Dice que es el número uno Dice Yo a Toscano Lo van No, eh, eh Qué pena ¿Por qué lo decís? Qué pena ¿Por qué lo tirás? No, no Qué pena Perdón El tof es aquí, boludo Qué pena El tof quita los pozos limpios Pero no se queda Todos los pozos limpios Vuelve el martes Qué pena No, no Posta, perdón No pasa nada Somos pocos No, no lo dije Dije que quería que venga No que venga Esto no sale de ningún lado No va al canal de Mitz Sí Sí, va al canal de Mitz Flaco Todo lo que hables acá Con Benito Va al canal de Mitz Todo Vos al Rorro le pagás ¿Qué no? Sí, obvio ¿Quién es el Rorro? El Rorro, boludo Que maneja el canal de Mitz Ah, pero esto ya La vio el tipo, eh Capturó los Mitz Y bueno Pero Rorro no es la que cocina No es el Rorro A mí me sirve ¿Qué querías que te diga? No, obvio Obvio que te sirve, boludo ¿Cómo no te sirve? O sea, pensá que tienes un video Tipo, cada cosa que sube Tiene Buena vista, boludo Sí El de ayer 3.2 El de ayer 4.5 Puede crecer más Pero sí, le va bien No, boludo Le va muy bien Y es continuo Que no perdés nada A mí lo que más me gusta Es el archivo O sea, va a quedar Como un archivo gigante Son cosas que no se perderían Escúchame Merno Lo que pone Manu Soich Me enojo Si lo haces me enojo Pero para vos Sabés que ella pidió No fue lo que yo dije ¿No viste Twitter? ¿Cuándo? Hace Tres días, literal Pero para mí no sabe Que vos te esperás ¿Qué pilló? Igual no va a venir Amigos Hace un mes Que dice eso Te estoy jodiendo Tendría que meter Las camisetas De Benito y de Carlos En la poronga esta ¿No? A ver cómo es esto ¿Viste que el chabón Nombró a Jochita Y en dos minutos después Me nombró Meter poronga Es terrible Qué barbaridad Lo que acabas de decir Es terrible Ahora volvé con la almohada Volvé con la almohada puesta Hijo de puta Qué barbaridad Lo que acabas de decir Este tío Ay Cómo voy a esternar Play Baculudo Todo el malote Estoy destruido Pero pará No vas a streamear Más en playback Pero no es lo mismo No es lo mismo Sin tener Buctista este Igual Qué sé yo Bolote Te estás quedando Muy con lo malo Ya está No, no Ya está Bueno Estoy desimilando el golpe De pasar página Mirá cómo le exocé En el ganso Ferri Chópate una pija Boludo Comunica Luisito Qué comunicación es esa Luis No es chiste ¿Vos con quién hablas A esta hora Boludo? ¿Yo? No lo quemes Ingrid está durmiendo Porque rime en un rato No entiendo Estoy en Twitter Viendo un video De Titian Rí Me querés correr La concha de tu madre Titian Rí En el Bernabé Vos no habías nacido Todavía ¿Qué haces esa pregunta Mala leche Pelotudo? Y Alcio Basile Alcio Basile Alcio Basile Con nadie Estoy en Twitter Boludo Cuidá mi remera Hijo de puta Mirá vos Ay Alcio Qué pedazo de basura Cuidá mi remera Lo único Imagino que te vas a pajear ¿No? No Si la querés ir a buscar ahora Te la bajo Bueno Sí Tengo una gana De ir para allá Tardar media hora De ida y media hora De vuelta No Esta hora son 20 Bueno Y gastarme 15 lucas Ok Boludo 13 minutos De streaming kick 14 minutos ¿Cuánto? Ojalá Boludo Literal Literal Ojalá Literalmente media hora Mamita ¿Cómo le está agantando A ese pide? ¿Qué has comido? ¿Qué has comido? No, no Babita Primero nada Lo digo en serio No de pajeo Pero bueno Pueden pensar lo que quieran Yo no de pajeo Lo juro por mi vida O sea No No soy una persona tan Sexopatía Todos dicen lo mismo ¿Pero por qué? ¿Por qué mentiría? Porque Palito dice lo mismo Santi dice lo mismo Vos decís lo mismo Y Pero pará Escuchame Si vos es un pajero Es culpa tuya flaco Yo estoy diciendo nada más Que es Bastante raro Que todos digan lo mismo Es que te juro O sea Me pajearé Una vez por semana Bueno No dijiste eso antes Bueno Una vez por semana Ponele No es nada Amigo Es bastante No No es nada Es bastante Una vez por semana ¿Cómo no sé mucho? Pelotudo Para mí Para mí Para mí Sí Cabo Vos dijiste que no Bueno Una vez por semana Muchachos Muchachos Y locura Y locura Sáname Y después nada Entrarles Buscar alguna Una minita Es el Es el laburo Que tiene que hacer Un tipo Que no Que no tenía novia ¿No? Sí Es eco También Ya pasó Pero hace un tiempo Fue eso Ya está Ahora Otros Otros horizontes ¿No? ¿Cómo decir Ahora que estamos pocos Y que no está Carlos ¿Qué opinas de esta camiseta? Sinceridad Es un espanto Es la de Chicago Es el intento Es la de Chicago Pensé Que era más linda Es un asco Amigo Es un espanto No sé si un espanto Pero Es un papelón Amigo Alcorita Yo me hice Comprar la titular Pero bueno Igual me motiva Que se ven bien Los detalles Están buenos Sí, están buenos Las basuras De ellas nunca más Pará Valentín Yo creo que Ya tengo Varias originales Si no lo diría Pero Salgo de Serigas No creo que Pueda comprar El final Del Arsenal Tampoco Yo le digo Hay diferencia En los dos sales Hay que ver Qué onda El lavado También Sí No, hay que ver Qué onda No Yo creo que El lavado Tiene que ser A mano Sí o sí No, bueno Eso está claro Pero Quizá Ni eso Yo Yo Una camiseta Después la pongo En el canasto Del lavadero Y la chica La pone en la ropa Me apaja Así que Y ya está Faka Ya está Escúchame La que dice Gabriel Y es complicada Y no la uses En partidos Muy bueno Tu campeón Amiga Vio clip Tuyo ¿Cómo, Santi? Y amiga Tu campeón Vio el de Estrucho ¿No? No Creo que No sé Lo compré En Mercado Libre No lo tengo claro ¿Qué clip vio? Pero Según mi madre Es mucho más liviano Que otro Que tiene mi hermano ¿Cómo están las mujeres, boludo? ¿Cómo están las mujeres? Es un camperón Más abrigado igual ¿Cómo te iban a seguir? Dicen acá Que el lav y las camisetas Da vuelta, Santi Pero no la lavo Yo la lavo Y la lavo Y las niñas Me trajo en casa No te enojes O sea, nunca No sé lavar ropa yo Nunca Me pasó una palia En Mata El sábado Me crucé A un amigo Un amigo Básicamente Que había sacado mesa Con mi amigo Y me dice Che, ¿podés creer Que el otro día Estaba hablando con mi amiga Y me puso Este pie Este virgen Este boludo Lo que me pone en Tinder Pumba Y le muestra a Mernuel O sea, a Manu Merlo Me muestra a mí ¿Qué le hubiera dicho? No, no acuerdo No acuerdo Qué le hubiera dicho Y se caga de risa Y el fin de Mata Le manda una foto conmigo Y la mina Le contesta Tráemelo Ya mismo Por favor La mina La mina Un escándalo Un escándalo ¿Y pasó algo? No, no pasó nada No pasó nada Porque lo peor de eso Es que esa piba Se la había comido Un amigo mío O sea, mi amigo Se había comido esa piba No entiendo De cuando decís comer ¿A qué te referís? No entiendo ese término No, bueno Chapar, perdón ¿Qué parte? La boca No tengo camis Cangalismo Sé que, Carmen Me olvidé el Instagram De tu amiga, amigo Ahí Me olvidé Dolor Qué pena, ¿no? Ah, es verdad Lo tengo en Twitter Qué pena Bueno, le escribo Igual o no Pasa que no me puedo Rebajar a escribirle Me tiene que escribir Ella, boludo Eso es lo que digo Yo hace 22 años Y todavía sigo bien Que no me Todas de viaje, boludo ¿Va, ahorita vas a hacer Un torneo de PS6? Bueno ¿Va, ahorita no contestas? Listo ¿Va, ahorita? ¿Va, ahorita? ¿Va, ahorita? ¿Qué día, ahorita? Día 26, 17 de noche ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Se me vio la remera Está en tu cama Es mi perro, pelotudo Che, me gusta mucho La camiseta, amigo Estoy muy contento Posta Hablando en serio Estoy muy contento Ya me voy, amigo Siento que acerté el dorsal Uh, gran camiseta Ah, ahora se ve bien Antes se veía al revés Ahora se ve bien Gran camiseta, amigo Sí, porque antes estabas Compartiendo pantallas Gran camiseta Estoy contento con el dorsal Porque me dijeron Ponele palacios Y eso estaba bien también Pero bueno ¿Qué opinan de este chat? Un chico le dice Yo quiero ¿Vos querés? Comé en tu casa Y vení comida Y la chica le dice Ja, ja, ja Deja, deja Voy cogida también La banco a ella La banco a ella Yo este viernes no prendo, amigo Por eso te digo Mira, mira Me impactó esta Me impactó esta Tema de detalles Me impactó lo que Los tonos del rojo Están muy buenos Bro, me impactó completamente Eso Mirá, mirá Las líneas Las líneas Muy buenas Yo este viernes No prendo, che ¿Por qué? Tengo el honor De avisar Que tengo una cita Mirá Che, Santi ¿Viste que YS piensa con una lista Ahora de los mejores Futbolistas del siglo XXI? No No, no, mira Primero Messi Segundo Ronaldo Tercero Titi Henry Lágrimas Cuarto Zidane Quinto Modric Sexto Mbappé Séptimo Iniesta Octavo Xavi Noveno Ronaldo Décimo Ronaldinho Onceavo Zlatan Ibrahimovic Doceavo Kevin Debrain Trece Cross Catorce Ramos Quince Puyol Dieciséis Benzema Diecisiete Busquets Dieciocho Lewandowski Diecinueve Kaká Veinte Neymar Prefiero un buen culo Ante que una buena estaca Veintiuno Pirlo Veintidós Rooney Veintitrés Vieira Veinticuatro Luis Suárez Veinticinco Buffon Me quiebro con Henry Tercero Messi Ronaldo Henry Zidane Modric Si es plan adelante No pasa nada Una vergüenza Una vergüenza Que Modric Este quinto Modric quinto Y Kroos trece No tiene sentido Y Ronaldo noveno Luis Suárez Veinticuatro Igual yo banco Porque está Henry Tercero Lo tiraron con todo Henry A mi Henry me chocó un huevo Bueno no te voy a mentir Como no lo vi jugar Tractivamente Te lo tengo que amar Con mi vida Porque es una leyenda Del club De que soy hincha Pero Jugá como Gólico Carmen no es una mujer Es un hombre Boco ¿Cómo se llama? Boco Sos un pelotudo ¿Cómo se llama Carmen? Carmelo No No Me pidió foto En la cancha Mala dipone Es un idiota ¿Cómo se regaló Juaco? Qué pena Qué pena Juaco Viste que hoy Sández hizo el festejo De Saka No sé que Saka Lo va a transformar En el equipo tradicional ¿Cuál es? Por ejemplo Foden metió la pistolita Y lo patentó Palmer El de Que hizo con El de Bla 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 Ah lo hizo Sández Ah no me di cuenta Es Siko ¿Dónde está? A ver ¿Decí que Bucario Le va a patentar? Lo tiene que repetir Si lo repite Sí El potencial está El tema es que lo haga Que lo haga En cada gol Ese ya lo hicieron varios Querido Mateo La diferencia es que Bucario Cuando hizo esto Qué pena Dijo bla 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 Con su boca O sea Literalmente Bla 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 Lo cual Me empoya La emocionación A partir de ahora Empieza el festejo Tradicional No lo veo a Sández Haciendo esto Sí Hizo este Que al final Pero no subí historias La trola El pez por la boca Muere para mí No, no, no No estoy Y vuelvo a buscar Lo completo Millonario igual o no ¿Cuál es el festejo Del Amin, Jornal? No, es de Neymar El Del Amin Me parece Che, es linda El 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 No sé cuál es El Del Amin No sé cuál es Valentín A ver, pará No, dice Qué raro, boludo Arracharme la mía A un seguidor Falta respeto La paz Metido en la Convermer No Ahora, tierno Que los muchachos En el chat, boludo Metido, metido A ver, Sández No lo puedo ver, boludo No, no, no ¿Qué, justo después De hacer el gol? No Estoy entrando A Star Plus No, gente Hablando de la selección No sabía la historia De Nico Williams Es tremendo La historia de la familia En realidad Carmen, quiero ver El clip que ella vio ¿Qué es la historia De la familia? Se fueron de gana Y cruzaron el desierto Tipo, le habían pagado A un chabón Para que los ayude A cruzar de forma ilegal Y el chabón Los dejó a mitad de camino Tuvieron que seguir caminando Con la madre embarazada De Iñaki Y todo esto Un montón de kilómetros Con el calor del desierto El padre descalzo Dice que todavía Tiene lesiones En los pies Y cuando llegan No, tremendo Y cuando llegan a España Le dicen No tienen papeles para pasar Los tenemos que deportar Los detienen Los ponen en una celda Y justo un abogado Que hablaba inglés De UNICEF Le dice Muchachos Si se quieren quedar Tienen que romper Todo lo que sepan De su pasado Que es de gana No sé qué Y tienen que decir Que vienen de un país Que está en guerra Para que el país España Este obligado A recibirlos Y dijeron Venimos de Del Líbano Creo Venimos del Líbano Y a partir de eso Los dejaron pasar Y les dieron Una asistencia Del Estado Tremendo Terrible Si, si Tremendo Ah, pero es hermosa ¿Cuál es la La tercera equipación De la mesa No se filtró todavía, no? Es la celeste Si No la vi A ver Si, está buena Celeste Medio violeta No Pasa que no va a seguirla Después de esa foto Estoy en Star Plus Buscando el gol de Sanders Espero que sea verdad A mí me gusta A mí me gusta Yo me la voy a comprar Che, bueno Me voy a dormir amigo 5.40 de la mañana Yo me la voy a comprar Boludo ¿Qué querés? Si o sí Porque si no Si no Es una pena todo Es una pena todo Yo Mariana aprendo Acá en Playback En Twitch Ah, mañana aprendo en Playback A las 7 de la tarde Voy a reaccionar el partido Rear y al de Boca Acá en Playback Así que nada Es temprano Si Bien amigo Bien Vamos Reaccionando partidos En stream Y después prendo Las 23 horas en Twitch Y multaño con Playback Vos esperame Aguantame Dos, tres manitas Sí, sí Calma, calma Y voy a reaccionar ¿Ustedes? ¿Saben qué? Necesito que me ayude Santi ¿Con qué? A Samidata O si alguien tiene De cosas De la De Puta madre Boludo Para reaccionar A los Juegos Olímpicos Boludo Bájate la app Bájate la app Yo la tengo Bájate la app Sí, ahí se ven muy bien Los escudos Mirá Ok ¿Cómo se llama la app? ¿Dónde? Vino Atrás mío No sé mucho Si el de la izquierda Está muy bueno ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale eso? El último en el festejo ¿Cuándo salió? Y son caros Pues la, muchachos Olympic Games ¿Cuánto? Ahora te digo Esperá que ahí estoy Encontrando el festejo Ah, ahí está Pero no dijo nada Sandez Ok No, ya sé No dijo shh No, no Yo sé Dijo a dormir Y después hizo así Hizo así Para mí así lo hizo Por di María Pero lo hizo Con una sola mano No, sacas con la otra Para mí Para mí lo que hizo Sandez Fue El pez Por la boca muere ¿Por qué pez? Porque en el central Está muy enojado con di María Sí, sí Pero ¿Qué? ¿Cuál es el gesto del pez? Este ¿Y qué tiene con hacer esto? ¿Qué? ¿Por qué incline al cuello? No sé No sé Tanto no sé Internet no O la mini O la mini Ya cuando quieras Ya cuando quieras Milagros A ver, me están insistiendo Con que vea esto No, no ¿Qué es esto? Muchachos Qué pena, ¿no? Un video de una mujer Boludo La puta madre ¿Qué mierda mandan? Pará ¿Cómo de una mujer? No sé, boludo Por suerte lo saqué rápido Pero una mujer que ve, no pará No lo vi, no lo vi Ah, una mujer bailando No Tenía una Encima decía Mujeres argentinas Era la cuenta Ah, que primero pasen a mí Pásenlo por acá por play Muchachos Por favor Ah, se confundieron de chado Boludo Que vino por acá Que vino por acá Ah, sí El festejo de Sandy Lo vi Che, me voy Me voy Me voy Me voy Me voy porque Si no Es una pena esto 5.40 de la mañana Hijo Hay límites acá ¿Compartís vos, Santi? No, no Vamos todos Ya está No me voy a quedar Ya está Bueno, vamos todos Adiós Palabras emotivas Realmente A veces Capaz Es meter un descanso Hace bien Bueno Chau, amigos Bueno Adiós Mucha suerte Hablamos Hablamos Que contás con nosotros Abrazo grande Y bueno Ojalá que Que esté todo bien Te quiero mucho, Santi Te quiero mucho Te va a salir todo bien Te esperamos acá a la vuelta Igual podrás entrar desde el chat Así que no va a ser tan grave Supongo En algún tiempo Para escribir Podés Al menos que tengas las manos Ocupadas en alguna médica Está bueno Poder ver los Juegos Olímpicos También Así que Así que nada No, no Hablaremos Hablaremos Te damos un mes Para Una médica Vos tenés que volver y decir A esta médica Si, si, si 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 no Va a ser una vuelta Dolorosa Pituco No, bueno Hablamos en serio Nada Yo seguiré prendiendo Acá en Playag Así que esto seguirá Mañana nos vemos A las 7 de la tarde Dolor Fueron noches muy lindas Pero bueno No se muere Solo se va No se muere Quien no se olvida Gente No se olviden de eso Bien O bueno Lo que planteas Si Chau 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 Locos Pará Santi Date las últimas palabras emotivas No, no, no Repito mucho Bueno Un saludo No, no No tengo mucho Para decir Nos vemos Pronto Pronto Voy a estar Activo Vía chat Así que no Voy a Dejar de existir Puedes creer que Iba a poner End Para hacerte El sistema Siempre Y no No puedo Me duele Así que nada Bueno Vamos No veo mañana ¿Qué? Me tiro la pierna Me tiro la pierna Me tiro la pierna Bueno Ey Benito Estoy entrenando Hace dos días Ey A full No se sabe Me duele Me duele todo Amigo Es como si hubiese cogido El momo Mira Bueno Chau a los dos Chau a los dos Y chau a todo el chat Amigos Pone voz Adiós Chau 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 Adiós Te amo Chica Bueno Me parece Que hasta aquí ¿No? No